Overlord, el Sínodo. Neya se sentó ante los sacerdotes del Sínodo, la sala era grande y redonda, y contenía muchos niveles, los sacerdotes de los antiguos dioses y los seguidores del nuevo Dios de la Justicia estaban dispuestos en su espalda, frente, izquierda y derecha, pero ella se sentó sobre el primer nivel, donde todos podían ver a la mujer que se había convertido en una leyenda al servicio del Dios de la Justicia. Después de la invocación, la llamaron para hablar, se levantó orgullosamente y se quitó la visera, dejando al descubierto los ojos del evangelista y moviéndose al centro de la habitación con la confianza del caminante del infierno, abrió los brazos como para abrazar la habitación. Soy Neya Baraja, y vengo a contarte de mi Dios, para que puedas conocerlo por lo que es, y postrarte ante él como todos los pueblos deberían. Su voz estaba llena de pasión mientras hablaba. Comenzaré dándole las palabras de su texto sagrado, las he memorizado todas, y sé que muchos de ustedes nunca las han escuchado, y como no se pueden tomar decisiones sabias sin conocimiento, se las presentaré ahora. Y entonces ella comenzó a recitar. El libro del niño. Ser un niño es ser el comienzo. El fundamento de lo que es y lo que será, comienza en la juventud más temprana, por lo tanto, por la voluntad del rey hechicero, el Dios de la justicia, todos los que han avanzado más allá del comienzo de sus vidas deben saber cómo comportarse con los que vienen. Detrás de ellos. B.S. 1. 1. Dar forma al niño es dar forma al hombre, dar forma a la niña es dar forma a la mujer, si en su vejez no desea vivir bajo el dominio de una juventud fuerte y malvada, debe dar forma a los niños hacer lo que es justo y correcto, incluso contra el deseo de hacerlo malo. B.S. 1. 2. Enseñeles primero de hecho y luego de palabra, ya que si bien los niños no siempre obedecen sus palabras, a menudo imitarán sus actos. B.S. 1. 3. Si caen y lloran por ayuda, no los ayudarás, ya que te gustaría recibir ayuda cuando caes y no puede levantarte. Haz esto y cumplirá la voluntad del verdadero rey del mundo. B.S. 1. 4. Si saca los ojos de un niño, tiene razón al quejarse de que no puede ver. Incluso cuando demuestre su valia mediante la acción, dígales el significado de las cosas que hace, enseñeles a pensar en términos de justicia e injusticia, para que sepan por qué deben hacer lo correcto, incluso cuando lo incorrecto es fácil y rentable. B.S. 1. 5. Donde hay conocimiento de cómo pensar, no hay necesidad de decir qué pensar, por lo tanto, guíe al niño a través de la razón, para saber y comprender todas las cosas. B.S. 1. 6. Sepa que, como el niño necesita tanto al padre como a la madre, también necesitan a sus vecinos cercanos y lejanos, incluso a aquellos que no han conocido, B.S. 1. Enseñeles a encontrar su lugar dentro de su comunidad, que sean una bendición y no una pesadilla a los que están cerca y lejos. B.S. 1. 7. Sucedió un día que mientras caminaba con el dios de la justicia a través de la ciudad de Shurapak, un lugar que seguramente conoce, mi señor y yo vimos una vista que le disgustó. B.S. 1. 8. Un niño que parecía favorecer las atenciones de una niña, que por su parte no parecía favorecerlo, se volvió demasiado familiar. B.S. 9. Estiró la mano para tocar su cuerpo, y aunque ella se esforzó por ponerse fuera de su alcance, él se acercó a ella otra vez, indiferente a su deseo de distancia. B.S. 10. Mi señor, en su sabiduría, se acercó a ellos y se alzó sobre el niño, y le habló. B.S. 11. Mi señor le dijo al muchacho, ¿por qué haces esto que no deberías hacer? ¿No está claro que no desea que lo toquen? ¿No es su cuerpo el suyo? ¿Cómo puedes decir que le gusta? ¿No le permitirá la santidad de su propia piel? B.S. 12. Mi señor es una figura temible. El dios de la justicia exuda poder de su cuerpo y podría haber aplastado al niño sin poner una mano sobre él, sin embargo, eligió hablar primero para razonar. B.S. 13. El niño guardó silencio, y mi señor continuó. Si deseas que los demás respeten la autonomía de tu cuerpo, ofrécele eso a los demás. B.S. 12. Tus acciones moldean las expectativas de quienes te rodean, discúlpate con la chica y sigue tu camino, y sepa que tendrá que rendir cuentas por sus elecciones, ante su padre, su madre, sus hijos por venir y la comunidad que los rodea. B.S. 14. Esto hizo mi señor, y el niño avergonzado y rojo por su fechoría, se disculpió con la niña y siguió su camino sin más problemas. B.S. 1. 15. El obligación del anciano guiar a los más jóvenes en su pensamiento, y enseñarles empatía y ver a los demás cómo se ven a sí mismos, para comprender mejor cuál inconsistente es que esperan ser bien tratados, mientras maltratan los que le rodean. B.S. 1. 16. Golpear a un niño es decirle que golpear a otros es aceptable, no ves el ciclo de violencia que esto crea, un clima de miedo donde debería haber confianza. B.S. 1. ¿Qué pensamiento deseas en la mente de tu hijo? Estoy en problemas, debería hablar con mis padres. O estoy en problemas, será mejor que les oculte esto. B.S. 17. Golpear como el curso de la disciplina es enseñarles a mentirte, esconderte, desconfiar de ti y enseñarles que sólo el poder es la base de tu gobierno y, a su vez, cuando envejeces y te debilitas y son jóvenes y fuertes, ¿qué poder ejercerán sobre ti? B.S. 18. La base de su autoridad se convertirá en la base de la suya, piense bien en esto antes de levantar la mano hacia los pequeños y débiles que deben depender de usted. B.S. 1. 19. El rey hechicero se movía a través de una aldea, caminando como era su costumbre, para poder ver a la gente y la gente podría ver a su rey, cuando se encontró con un niño con un ojo negrecido. B.S. 20. Al ver esto, se acercó al niño y le preguntó por la causa, que se reveló como una madre enojada. B.S. 21. Aunque lleno de obligaciones, el rey hechicero en su gracia le pidió al niño que lo guiara a su casa, por lo que se encontró ante una pequeña cabaña con una mujer al frente. B.S. 22. Ver al niño que lideraba al monarca más grande de la historia en el mundo la conmocionó, pero ella se arrodilló ante él como era apropiado y él le ordenó que se levantara y explicara el estado herido del niño. B.S. 23. Cuando la llamaron para responder, ella explicó que el niño no había podido obedecerlo adecuadamente. B.S. 24. Entonces el rey le preguntó al niño si esto era cierto, y el niño confirmó que era así. B.S. 25. ¿Qué te pidió que hicieras? B.S. 25. Le preguntó al niño, quien respondió que le habían pedido que recogiera leña extra. B.S. 26. ¿Lo hará la próxima vez? B.S. 26. Le preguntó al muchacho, quien prometió que lo haría, y luego el rey hechicero le preguntó, ¿por qué? B.S. 27. Esto dejó perplejos a los mortales, y el niño respondió, para que no me peguen. B.S. 28. El rey hechicero se volvió hacia la madre y le preguntó, ¿le dijiste que recogiera leña para que no lo golpearan o le dijiste que recogiera leña porque la necesitabas para algún propósito? B.S. 29. La madre del niño respondió que necesitaba madera extra porque necesitaba calentar la cabaña y preparar la comida, y luego preguntó, ¿le dijiste eso? B.S. 31. El rey hechicero respondió hasta diciendo, si no hace preguntas, no obtiene respuestas, si no obtiene respuestas, no obtiene conocimiento, si no obtiene conocimiento, estará indefenso. B.S. 31. Si todo lo que enseñas es obedecer para evitar el dolor, él terminará evitándote en todas las cosas, y tú le enseñarás que infligir dolor es el medio para obtener lo que quiere, y él no sabrá de otra manera. B.S. 32. ¿Te hace preguntas, es porque confía en que le responderás con sinceridad, preferirías que desconfíe de ti? B.S. 32. Sin embargo, mi señor, respondió la mujer, ¿cómo voy a disciplinarlo cuando? B.S. 33. Un niño requiere disciplina cuando la razón no puede alcanzarlos, cuando se extravía, guíelos suavemente hacia el camino correcto, pruébelos de sus privilegios o los beneficios que se derivan de usted, y déjelos soportar, dentro de los límites de seguridad y razón, las consecuencias de sus acciones. B.S. 34. Esta noche sería fría, pero no sería peligroso, déjalos soportar las consecuencias de una habitación fría una noche, y explique por la mañana para qué sirve el extra de leña, y será más sabio, y reconocerá tu sabiduría, no simplemente actuar por miedo. B.S. 1. 35. Los valores de un niño serán como los valores de los padres, muéstreles el significado de la generosidad a los vecinos, llevándolos a ver actos generosos, hable con ello del por qué, incluso mientras les muestra el qué. B.S. 36. No se pregunte si su hijo no es generoso si no aprendió generosidad de usted. B.S. 37. No se sorprenda de que su hijo golpee a los niños más pequeños, si usted como padre mayor golpea a su hijo menor. B.S. 38. No se pregunte si su hijo se ríe de la desgracia si le muestra que la desgracia es divertida. B.S. 39. No se pregunte si su hijo es ignorante y no aprende si fracasó en el deber primordial de enseñarle el valor del aprendizaje. B.S. 40. No se pregunte si su hijo no leerá un libro si usted no lo lee cuando es pequeño. B.S. 1. 41. Enseñeles que entre los valores más importantes está la adquisición de conocimiento y el amor por su propio bien, y de ese suelo fértil crecerá la sabiduría. B.S. 1. 42. Enseñeles el valor de su integridad, que el vínculo de confianza entre los extraños que se encuentran en el mostrador de una tienda vale más que las manos que intercambian monedas. B.S. 43. ¿Qué mundo tendrás para ti si ningún hombre puede confiar en otro y ninguna mujer confía en su amante y ningún comprador confía en una tienda, ningún comerciante confía en su banquero y ningún agricultor su trabajador y ningún trabajador su empleador? B.S. 44. Es un mundo de pesadilla, donde cada mano se vuelve una contra la otra, o se aferra lo que se valora por temor a que les sea quitado. B.S. 45. Enseñeles el valor de la confianza común y la necesidad vital de que uno tenga fe en otro, y que esta fe en el otro sea imposible si no actúan como si estuviera bien colocado. B.S. 46. Sucedió un día que el rey hechicero estaba caminando a través de Rantel, cuando vio a un niño cuyo monedero, que claramente había visto mejores años antes de ese, llegó a su último día ante sus ojos, los rasgos y monedas de cobre se derramaron sobre la acera, tintineando y haciendo ruido por todas partes. B.S. 47. El muchacho estaba muy angustiado por esto, y los que lo rodeaban se arrodillaron sobre la piedra y comenzaron a recogerlos. B.S. 48. El rey hechicero se acertó, recogió algunos y se los entregó al niño. B.S. 49. Los otros presentes, al ver su regreso de la moneda perdida, también entregaron la suya. B.S. 50. Lo que el niño dijo, gracias, pero tú eres el rey, ¿por qué hiciste eso? B.S. 50. Da forma a la naturaleza de toda tu comunidad y, a través de ella, al mundo. B.S. 56. Me ves muy poco, pero unos a otros todos los días, ¿quién es realmente influyente? B.S. 57. Por lo tanto, tu influencia no debería ser virtuosa. B.S. 1. 58. Enseñé a los niños a tomar lo que deseen, y se los quitarán tan pronto como puedan, enseñéles a dar lo que puedan y crecerán para darle lo que usted les ha dado. B.S. 50. Enseñéles a permanecer con paciencia, y no actuarán precipitadamente y con prisa. B.S. 60. Si les enseñas a burlarse del sastre honesto y venerar a los nobles malos, entonces crearás una comunidad de sastres malos y nobles malos, nunca avergüences al trabajo honesto, avergonzará a quien destruye el trabajo honesto. B.S. 61. El noble que no hace su parte no debe ser venerado, ni el sastre honesto que da su trabajo para crear ropa abrigada en invierno y ropa dura que sobrevive al trabajo duro para ser vilipendiado. B.S. 62. Te sorprenderás cuando te falte buena comida porque los granjeros se burlaron de la partida, o que tus banqueros han robado toda tu riqueza cuando veneras a los ricos sin importar cuán mal hayan obtenido sus ganancias. B.S. 63. En todas estas cosas, los niños deben ser guiados, ya que como sus padres y madres son el pasado, y ustedes son el presente, son el futuro, un futuro en el que vivirán lo suficiente como para disfrutar, o sufrir. Según el fundamento que pusiste en ellos. B.S. 64. Enseñeles a conocer sus deberes, ya que todos tienen deberes, hacer lo que puedan con lo que tienen, en los tiempos y lugares en que se encuentran. Una lección de deber. B.S. 1. 65. Cuando cierta persona de la estación alta viajaba con el rey hechicero, hablaron de sus deberes y su lugar en el mundo, y la persona de la estación alta le dijo, ¿Cuál es mi deber aquí, crees? B.S. 66. El rey hechicero, en su vasta sabiduría, miró a su alrededor y vio un callejón, y allí cerca de donde salía a la calle, yacía una figura que personificaba la pobreza y el deseo. B.S. 67. El rey hechicero condujo a esta persona al callejón donde yacía la figura y dijo, ¿Qué ves? B.S. 68. Veo un hombre pobre, descuidado y hambriento. Está débil, tal vez enfermo, dormido en el día tal vez porque no se atrevió a dormir por la noche. B.S. 69. A lo que el rey hechicero dijo, ¿Estás frente a este hombre, presente en el momento en que él también está? Tiene los recursos para abordar su necesidad extrema y aliviar sus dolores y curar su enfermedad, y tiene el poder para actuar. B.S. 70. Lo que esta persona dijo, Sí. Soy un emperador, de gran riqueza y poder, superado sólo por tu noble ser, tengo las facilidades para cuidarlo y los medios para acabar con su hambre, puedo salvar su vida, y ahora está delante de mí, donde puedo verlo. B.S. 71. Entonces ese no es tu deber. B.S. 72. El deber de aquellos con los medios y el poder de actuar como deberían, es hacerlo. Si no fueras un emperador, sino un campesino en esta ciudad, tu deber sólo diferiría en el grado en que actúes. B.S. 73. Un campesino con 10 monedas no puede abordar todo, pero una comunidad de muchas puede, y usted dé la personificación de esa obligación del conjunto. B.S. 74. Si todos dan algo, entonces ninguno necesita perderlo todo. B.S. 75. ¿Qué propósito tiene el poder si no actuar en consecuencia? ¿Qué valor tiene la riqueza que se encuentra en una habitación vacía? B.S. 76. El deber se define por nuestra capacidad de efectuar un cambio, ya sea un comerciante campesino o si uno es noble o emperador, o incluso un dios, cada ser vivo, y la figura no viva es parte de este mundo y tiene deberes para él. Que pertenecen a las necesidades de quienes nos rodean, e incluso en la acción más pequeña, el campesino se erige como un dios en el sentido de que pueden cambiar el mundo como mejor les parezca siendo bien incluso su deber más pequeño. B.S. 1. 77. Los niños deben perseguir la fuerza, pero no toda la fuerza es idéntica, les gritas a las aves que no suenan como perros. B.S. 78. Le gritarás al gallo que no está poniendo huevos. B.S. 79. Le gritarás a la vaca que aún no ha construido un granero. B.S. 80. No. B.S. 81. La justicia por la fuerza depende de muchas fuerzas que se unen, así como el cuerpo está hecho de muchas partes, así también la justicia es forjada por muchas fuerzas. B.S. 82. Busca sobresalir en todas las cosas, y al final la excelencia no vendrá en nada. B.S. 83. En cambio, enséñele a la niña a valorar la nueva experiencia, el nuevo conocimiento, y al intentar estas cosas, encontrarán su propia fuerza, donde el hijo mayor puede ser un gran guerrero, su hermana puede ser una gran erudita, y su madre una gran escritor y su padre un granjero sabio. B.S. 84. No hay nada malo en no ser igual a lo grande en todas las cosas, lo incorrecto descansa en no hacer nada y esperar que todas las cosas se entreguen de todos modos. B.S. 85. No maldecir al niño por su fracaso, ni abusar de sus frágiles esperanzas, en lugar de elogiar su esfuerzo de haber intentado algo nuevo y perseguir algo en lugar de no hacer nada. B.S. 86. Enseñeles el valor de probar lo que no han probado antes, y al hacerlo, encontrarán su lugar en el mundo. B.S. 86. Si su instrumento no es el mismo que el tuyo, ¿qué pasa con él? B.S. 87. La música de la comunidad tiene muchas voces, muchos instrumentos, y si se cantan y tocan en armonía con el ojo del bien común, encontrarán su lugar en el mundo, y si lo han hecho, entonces usted como padre tiene bien hecho. B.S. 88. El rey hechicero estaba visitando carne un día, cuando un cierto general famoso, que era nativo de la ciudad, le dio un recorrido, y mientras estaban allí pasaron por un sitio, donde se estaba erigiendo un nuevo edificio. B.S. 89. Allí dieron que un transeúnte hablaba con dureza a un trabajador, un hombre de evidente riqueza, y el rey hechicero, en su mayor sabiduría, decidió preguntar por qué el transeúnte era cruel con el trabajador. B.S. 90. ¿Qué importa su majestad? Él es un trabajador que estaba en el camino. B.S. 91. Quizás no debería haberme enfadado, pero ¿qué estaba mal con lo que dije? B.S. 92. El rey hechicero decidió preguntarle al trabajador qué estaba haciendo, y el trabajador explicó que estaba limpiando el camino de escombros caídos de un carro que transportaba materiales al sitio. B.S. 93. Señaló el edificio, y el rey hechicero preguntó cuál sería el edificio, y el trabajador explicó que sería una vivienda temporal para los soldados que regresarían de la guerra, que necesitarían un lugar para quedarse mientras buscaba nuevas residencias. B.S. 94. Entonces el rey hechicero le dijo al hombre rico, ¿le habrías hablado tan duramente al arquitecto de ese edificio? B.S. 95. En lo que el hombre admitió que no lo habría hecho. B.S. 96. Entonces tampoco deberías hablar con dureza a este hombre, aunque es un trabajador común, sin el trabajo de sus manos, este edificio no podría elevarse, los materiales se juntarán de la calle e irán a donde se necesitan. B.S. 97. El hombre rico no tenía una buena respuesta para esto, por lo que el rey hechicero dijo, todos los que contribuyen, comparten el legado de la mano de obra, ya sea un gran arquitecto si extrae rocas de tierra dura o limpia un camino para unir los materiales. Todo hombre honesto es noble en su honestidad y valioso por su contribución. B.S. 98. Le agrada al dios de justicia que todos sean tratados con justicia, en deferencia a la virtud y al trabajo y a la sabiduría. Menos 99. Por lo tanto, es primordial que los niños sean guiados en todas estas cosas, primero de hecho y segundo de palabra. B.S. 1. 100. Fallar en estas cosas es crear debilidad en el tejido social, que todavía se está cosiendo en forma de niños en crecimiento, y esta debilidad es un pecado que el futuro no perdonará, ni el rey hechicero pasará por alto. B.S. Sinudo de Arointer. B.S. No se has dado mucho en qué pensar, Neía Baraja, pero por todo eso, queda mucho por decir, tu organización habla a menudo de justicia, y admitiré que me impresionaron tus estándares de conducta en la guerra y en paz, sin embargo, ¿cómo sabemos que lo que haces está al servicio de tu dios o de ti misma? B.S. Un sacerdote dijo desde dos círculos arriba, Neía quería echar humo, pero ahora era una experta en este juego, y vino preparada, específicamente con los edictos de su señor y lo que significaba para él ser justo. Noble sacerdote, sus palabras no carecen de mérito, después de todo, ¿cómo podría no hacer esa pregunta si nunca ha visto ni escuchado su texto sagrado? Estoy segura de que si las cosas fueran diferentes, estaría haciendo las mismas preguntas que usted. Dio la vuelta al centro en la base del gran círculo, los ojos siguieron cada movimiento y se encontró con innumerables ojos con su mirada ardiente de absoluta confianza. Es porque haces esta pregunta, y creo que lo haces con corazón sincero y un ojo hacia la verdad de la naturaleza divina de nuestro dios, que responderé tu pregunta en su totalidad, aquí y ahora. B.S.A. Preguntó el sacerdote, pareciendo sorprendido por la franqueza de Neía Baraja cuando se dirigió no sólo a él, sino a los ojos ardientes y curiosos de un gran cuerpo de sacerdotes. Sí, lo haré. Ahora te contaré el contenido del libro de la justicia negra, con una recitación de nuestro libro sobre la justicia misma, que es el segundo capítulo de nuestro texto sagrado. Dijo, y luego con una voz sonora que atrajo la atención, comenzó a recitar. El libro de la justicia negra, en Justicia 1, 1. La justicia no puede favorecer a ningún rango, no puede favorecer ni a los hombres ni a las mujeres, no puede favorecer a los niños ni a los padres, ni a los nobles ni a los campesinos, cuando en la corte, todos están bajo el juez, la voz de la ley. J. 1, 2. Lo que es sólo para el hombre es sólo para la mujer, lo que es sólo para la mujer es sólo para el hombre, si es injusto para uno, debe ser injusto para el otro, todos deben ser iguales ante la ley, soportando penalidades y ver justicia hecha en especie para los dos. J. 1, 3. Estos son tus mandamientos, los principios rectores de la justicia negra y la sumisión al rey hechicero, debes saber que estos no son la totalidad de la ley, y todos deben ser reflexionados sobre su intención, de modo que cuando aparezcan excepciones, se puede llevar a cabo una modificación adecuada del comportamiento para mantener su espíritu, incluso si viola su carta, los mandamientos, y no poseerá a ninguna persona como propiedad, ni el hombre, ni la mujer, ni el niño pueden ser poseídos como bestia u objeto, esto es válido para todos los seres inteligentes que piensan. J. 1, 4. Y sólo se beneficiará mediante un beneficio mutuo entre el intercambio de comercio voluntario, no se considerará ningún beneficio sólo si se realiza por deshonestidad, engaño, robo o fraude. J. 1, 5. I. No se puede obligar a la intimidad, no puede tocar a aquellos que no desean su contacto, abrazar a aquellos que no desean su abrazo, ni puede obtener el consentimiento por medio de amenazas, violencia o extorsión. J. I. Preserve la vida siempre que sea posible. J. I. No intentes comenzar con violencia, pero nunca olvides el derecho, el deber y la necesidad de defenderte a ti mismo o los indefensos. J. I. Honra a aquellos que se merecen por su conducta, para ser honrados. J. I. Obedece a los que la razón te dice que merece ser obedecido. J. I. Favorezca la verdad, incluso a costa de usted mismo, pero sepa que su primer deber es preservar vidas honestas. J. I. Usted debe rendir cuentas por sus acciones, incluso si actúa según las órdenes de otro. J. I. Menos 12X da más al mundo de lo que tomas de él, porque hay otros que vienen después de ti. J. I. 14. La justicia ya sea en la acción correcta. J. I. Menos 15. La acción correcta solo puede llevarse a cabo conociendo el significado de lo correcto y lo incorrecto. J. I. Hacer lo correcto significa mejorar y beneficiar la salud, la felicidad y el bienestar de los demás. J. I. Menos 17. Hacer lo malo significa perjudicar la salud, la felicidad y el bienestar de los demás. J. I. Menos 18. Todas las preguntas morales pueden responderse preguntando por esos tres estándares. J. I. Menos 19. Quien no puede hacer lo correcto sin amenaza de castigo o promesa de recompensa. J. I. Es tan ignorante como un niño pequeño o es sólo un depredador con una correa frágil. J. I. I. 20. Los seres vivos requieren que otros seres vivos prosperen y prosperen en seguridad, por lo tanto, la verdadera recompensa de vivir correctamente es una sociedad justa en la que usted mismo también puede prosperar. J. I. 21. Nunca confíes en nadie para quien la responsabilidad es un ultraji. J. I. 22. Reflexiona sobre la expresión de tu justicia y el significado de la misma para desarrollar tu razón moral y pensamiento moral. J. I. 23. Sepa por qué cree que una acción es correcta o incorrecta y esté dispuesto y sea capaz de defenderla, de esta manera refinará su comprensión de su propia justicia. J. I. 24. El miedo no es justicia, y aquellos que desean que vivas con miedo son casi con certeza tus enemigos, con la esperanza de aprovechar tu miedo para su beneficio. J. I. 25. Un buen hombre no toma lo que le pertenece a otra persona. J. I. 26. Si ve a los hambrientos, a los pobres, a los débiles, a los enfermos, a los cojos, no los ve como el otro, se ve sólo a usted mismo como podría haber sido y actúe hacia ellos como desearía que actuara. En su lugar. J. I. 27. Privar a alguien de la vida o los medios para mantenerse con vida, debido a su pobreza, es la barbarie más asquerosa. J. I. 28. Todas las escalas honestas son buenas, todas las deshonestas no lo son. J. I. 29. Los derechos del cuerpo permanecen más allá de la muerte, no disponga de la carne de maneras desagradables a los deseos del difunto como se expresa en la vida. J. I. 30. Miedo a no hacer preguntas, prefiera preguntas sin respuestas, a respuestas que no deben ser cuestionadas. J. I. 31. La justicia rara vez proviene de la ignorancia, por lo tanto, busca el conocimiento y venera al buen maestro. J. I. 32. La justicia es acción, poder actuar es tener poder, por lo tanto, la justicia proviene del poder, pero no todo el poder es justo, debe medirse en función de sus resultados. J. I. 33. Incluso los más justos pueden cometer errores, pero sólo el tonto persiste en el error. J. I. 34. Nunca temas cambiar tu respuesta moral si tu respuesta actual no ha logrado una mejor comunidad con respecto a los tres estándares. J. I. 35. Si deseas saber si su comunidad es justa, pregúntese si sentirían sedado o miedo si hubieran nacido en las filas del menor de sus miembros. J. I. 36. Si quisieras, entonces tu comunidad debe ser reformada. J. I. 37. Una sociedad injusta crea injusticia. Un encuentro con el rey hechicero. J. I. 38. Llegó un día en que el rey hechicero, su excelsa majestad, caminaba por las calles de una gran capital con un hombre de gran renombre, y allí se encontraron con un niño hambriento. J. I. 39. Esta niña había interpretado al ladrón, intentando robar pan para vivir otro día, y el dueño de la tienda estaba a punto de golpearla por su crimen. J. I. 40. El rey hechicero le preguntó por las circunstancias, y al ser informado de su robo, le preguntó por qué ella no compraba pan para ella. J. I. 41. Fue entonces cuando la niña declaró su falta de opciones, solo tenía su cuerpo para intercambiar, ya que había escapado como esclava, no tenía habilidades ni esperanza ni familia. J. I. I. 42. El rey hechicero le preguntó al gran hombre y al paradero si ella había hecho algo malo, y cuando el paradero dijo que sí, el gran hombre dijo que no. J. I. 43. El rey hechicero se ofreció a dejar que el paradero muriera de hambre durante treinta días para ver cuánto tiempo pasaría antes de que tomara una hogaza de pan que le estaba prohibido, y se quedó en silencio. J. I. 44. El rey hechicero le preguntó al gran hombre si él había hecho algo malo, a lo que el gran hombre expresó confusión. J. I. I. 45. Usted gobierna sobre esta tierra y estas personas, es sólo que se mueren de hambre. Menos 46. Si creas el tipo de sociedad en la que una persona debe robar o morir de hambre, entonces eres tan culpable de robo como ellos, porque robas sus vidas para proteger las hogazas de pan. J. I. 47. Es una comunidad pobre que protege los intereses de unos pocos expensas del bienestar de muchos. J. I. 48. El precio de una sociedad funcional que es digna de supervivencia es que el trabajo de los más bajos y de los menos no es motivo de desprecio si es honesto, y que sus vidas y bienestar son provistos por esa sociedad. De diferencia por los trabajos vitales que realizan. Menos 49. Ser el menor no es ser condenado a muerte por la pena de pobreza. J. I. 49. Si no estás mejorando el mundo, estás derrochándolo. J. I. 50. ¿De qué sirve una comunidad que no se preocupa por sí misma? Menos 51. Por lo tanto, nunca temas preguntar, ¿qué se puede hacer mejor, por más? J. I. 51. ¿Quién mira al hombre, a la mujer o al niño como un menor, ellos mismos son menores? J. I. 52. ¿Quién te dice que amos luego levanta la mano para herirte o golpearte, te miente por su amor? Menos 53. Es sólo que te separas de ellos, te apartas de ellos y los abjuras, lo rechazas por la mentira que han dicho y sabes que mereces más que eso. J. I. 54. ¿Quién en el mundo no ha hecho nada malo? Menos 55. No, ni siquiera uno es completamente inocente, pero es injusto exigir la perfección de lo imperfecto. Menos 56. Por lo tanto, si has hecho mal una vez, esfuérzate por hacer lo correcto la segunda vez, y cuando sea posible, a lo correcto que has hecho antes. J. I. 57. Si le hace daño a su prójimo, haga las paces con su vecino, si le hace daño a su hijo, pida perdón a su hijo, el único perdón que importa puede venir de los que han sido perjudicados. J. I. 58. Cuando el que te hace daño te pide perdón, te lo concedes a ti mismo para que se recupere, no para que el malhechor sienta alivio. Menos 59. Por lo tanto, ofrezca y acepte el perdón sólo donde se entiende sinceramente, y luego, sólo porque usted, el agraviado, desea hacerlo. J. I. 59. El comercio justo se produce sólo a través de la igualdad, tanto bajo la ley como con vistas a la ganancia mutua, el comercio impuesto por temor o amenazas en la extorsión. J. I. 60. La justicia no puede existir sin el coraje de hablar en contra de la injusticia. J. I. 61. Es más fácil robar a alguien cuyos vecinos toleran el robo, pero un vecindario que no tolera el robo ve a todos los vecinos seguros. J. I. 62. Cuando termine la lucha, atiende a los heridos, perdona la vida de los vencidos, ya que también desearías ser salvado, y no termines ninguna vida que no tenga que terminar. J. I. 63. No haga la guerra a aquellos que no están luchando. J. I. 64. No hagas juguetes con los cuerpos de los muertos, ni con los cuerpos de los vivos. J. I. 65. Que el esposo, el padre o el hijo de una mujer lucharon contra usted, no le da derecho a castigar a sus hijos ni a su comunidad. J. I. 66. La guerra es el último recurso de los justos, el primer recurso de los injustos, y es amado sólo por aquellos que no tienen que luchar contra ellos. J. I. 67. No conviertas a los niños en peones de guerra. Un encuentro con la justicia del rey hechicero. J. I. 68. Una vez sucedió que cierto general del ejército del rey hechicero estaba cedeando una ciudad del Reino Santo del Sur, y dentro de esta ciudad había un educador encargado del cuidado de los hijos de muchos de los líderes más importantes de la ciudad. J. I. 69. Este educador, que deseaba congraciarse con quienes veía como los probables vencedores, llevó a estos niños muy pequeños con él por encima del muro en la oscuridad de la noche y se los presentó al general del rey hechicero. J. I. 70. Prometió que con estos niños como rehenes, la ciudad capitularía. J. I. 71. El general, un hombre moral, no sólo rechazó la oferta, sino que detuvo el asedio de la ciudad después de enviar un mensaje a los padres de la ciudad sobre lo que había sucedido. J. I. 72. Entonces, bajo bandera de tregua, llevó a los niños y al educador corrupto a las paredes para que pudieran ser criados y devueltos a sus padres y a la justicia de la ciudad. J. I. 73. No cambie la vida de un niño por conveniencia. J. I. 74. La deuda nunca debe ser una forma de esclavitud. J. I. 75. Cuando el reembolso se hace imposible, los términos deben ajustarse de acuerdo con las condiciones que lo hacen posible. J. I. 76. La debilidad nunca puede crear justicia, por lo tanto, busca la fuerza en el mayor grado. J. I. 77. La fuerza puede venir en muchas formas, física, mental, financiera, moral y más. Encuentre su fuerza para encontrar su camino hacia la justicia y su expresión en su vida. J. I. 78. Examine su vida con frecuencia y pregunte si es la vida que desea vivir, y si se está viviendo como debería ser. J. I. 79. Si eres bendecido, entonces debes ser una bendición para los que te rodean, de lo contrario, tu bendición es como una manta gruesa en el calor del verano, inútil para todos, que nadie necesita. J. I. 80. Tus acciones deciden la justicia de tu comunidad, hazlas sabías. J. I. 81. Privar a los inocentes de su libertad de elección y de movimiento es tan injusto como privarles de la vida. J. I. 82. El límite de su derecho a actuar está limitado por el impacto de sus acciones en quienes lo rodean. Si envenenas el río arriba para enfermar al vecino río abajo, eres culpable de una grave injusticia. J. I. 83. Ni la justicia ni la sabiduría requieren temor. J. I. 84. Por lo tanto, a menudo son los injustos los que promueven los terrores falsos. J. I. 85. La justicia rara vez se tiene por una creencia en lo que es falso. J. I. 86. Cree sólo lo que es evidentemente cierto, y hasta que sea evidentemente cierto, reten la creencia en consecuencia. J. I. 87. Distribuye tu creencia en la medida en que se verifiquen las afirmaciones de verdad. J. I. 88. Si no se puede demostrar que un reclamo es verdadero o falso, no está obligado a creerlo. J. I. 86. Es injusto promover las falsedades como verdad, o afirmar como verdadero lo que no se ha demostrado que sea verdad. J. I. Un encuentro con el rey hechicero J. I. 87. Hubo una ocasión en la que el rey hechicero estaba pasando por Esrantel, y mientras caminaba, escuchó a un comerciante vendiendo sus productos, que entre ellos incluía una poción curativa que, según él, podía curar incluso las heridas más graves al instante. J. I. I. 88. Debido a que nuestro señor, el dios de toda justicia, es un río de prosperidad, seguridad, salud y felicidad para toda su gente, esto atrajo sus ojos atentos y se acercó al vendedor para una demostración, porque el precio que se le estaba pidiendo estaba lejos debajo del costo típico de producir tales cosas. J. I. I. 88. El comerciante estaba feliz de hacer esto, y convocó a un voluntario, sólo para que el rey hechicero detuviera al voluntario en seco, y en su lugar exigiera que el comerciante pruebe su producto en sí mismo. J. I. 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 99. El comerciante, por supuesto, no quería tener nada que ver con esta noción, y trató de poner todo tipo de excusas en los oídos de nuestro señor Todopoderoso, sin embargo, el rey hechicero, su majestad, el único rey verdadero sobre todos los demás reyes, no tendría nada de su idioma orden de que se hiciera. J. I. 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 90. El comerciante tuvo un corte menor y le dijeron que debía usar la poción para demostrar su efectividad. J. I. 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 91. La poción falló la prueba dada por el rey hechicero, y en una investigación posterior se descubrió que la poción no era más que agua, tinta y herbas baratas, y la poción no valía ni una centésima parte de lo que el vendedor lo pedía, ya que no podía hacer lo que se anunciaba, mejor que el tiempo mismo o incluso la poción de curación común más barata. J. I. 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 92. Este vendedor, no vende más en ninguna de las tierras del rey hechicero. J. I. I. 93. Los que viven de la casa de los justos, inocentes y débiles, no tienen derecho a la seguridad para continuar haciéndolo, los límites de sus derechos bajo esa forma de vida, son los límites de la ley. J. I. 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 94. La riqueza ganada por el servicio a la comunidad o al mundo en general es riqueza que se ha ganado con justicia. J. I. I. 95. A todos los extranjeros que viajen en sus tierras se les otorgará una justicia idéntica a la que se les otorga, no pueden ser perjudicados o explotados, robados o violados, vendidos o engañados, la justicia para uno no puede ser considerada en común fe si no se otorga justicia para todos, porque todos son ciudadanos del mundo primero, y la nación después de eso. J. I. I. 96. Es injusto esperar que te traten mejor que a ti mismo o los demás. J. I. I. 97. Si soborna al juez, ¿se sorprende cuando se puede sobornar al juez para que se vuelva contra usted? Menos 98. Por lo tanto, no tolere la corrupción en sus funcionarios, incluso donde pueda ganar con ello. J. I. 99. El castigo debe distribuirse de acuerdo con la gravedad del delito. J. I. 100. La justicia se conoce con el ejemplo, por lo tanto, haga justicia, y tendrá justicia, si no se establece ningún ejemplo, no se tendrá justicia, sepa cuándo obedecer y a quién, y también cuándo no obedecer, recordando que eso es primero requiere que rindas cuentas ante tu conciencia, luego ante tu hogar, tus vecinos, tu comunidad, tu ciudad, tu reino y ante el Dios de la justicia a quien sirves, permanece en este conocimiento y prosperarás. CAPÍTULO 3. SÍNUDO DE HARO INTER Sin embargo, siempre ha habido sólo seis dioses. Un sacerdote sentado muy por encima de Neia Baraja dijo con firmeza, «No». Neia respondió enfáticamente. «Sabemos que hubo un tiempo en que no había dioses en absoluto. Sus escrituras no afirman que los seis grandes dioses a los que adoran descendieron al mundo, y que lo hicieron hace seiscientos años. ¿Dónde estaban entonces? ¿No vinieron de otro lugar con sus materiales imposibles y su poder abrumador? ¿No vinieron a nosotros, en lugar de estar siempre entre la humanidad? Si hubieran estado entre la humanidad, ¿los habríamos necesitado para salvarlos en primer lugar?» Preguntó Neia, señalando hacia arriba la figura anciana mientras hacía su pregunta. No esperó una respuesta, se dio la vuelta y luego comenzó a pasear por el centro del escenario alrededor de las mesas dispuestas para su uso. «Te digo que de dónde vinieron los que llamaste dioses, ya no están aquí. Han dejado este mundo y no han descendido para luchar por la humanidad desde ese momento. Te digo que ahora ha surgido un nuevo dios, que es claramente mucho más poderoso que cualquier ser que haya visitado este mundo antes. ¿Alguien aquí puede decirme que ser mostró al tipo de poder que se muestra en las llanuras de Kaze?» El silencio la saludó, era un silencio que Neia jugó fervientemente mientras permitía que se extendiera. «¿Puede alguno de ustedes hablarme de un poder desplegado por los antiguos dioses que fuera igual al poder destructivo de Haldabaoth?» Ella sondeó aún más, sus ojos inquietantes y terroríficos captaban a la gente, exigían una respuesta y recibían sólo un encogimiento y un silencio atronador. «¿Cuando los seis grandes dioses de la antigüedad, como los Chiamas, establecieron la primera nación humana, lo hicieron en un día o en el transcurso de los años?» Ella preguntó. No recibió respuesta, por lo que señaló a una mujer mayor, una sacerdotisa del Dios de la Luz, por su atuendo. «¿Tú, cuánto tiempo te tomó?» La mujer se acarició la barbilla pensativamente, buscando algún truco y no encontró ninguno, dijo. «El primer reino humano establecido por los dioses se formó durante un periodo de seis años de conquista, expansión y rescate de esclavos humanos y otros cautivos. Los dioses hicieron un gran trabajo en ese tiempo y nos salvaron a nosotros, su pueblo elegido, de la destrucción. Ella sonrió con satisfacción, su rostro arrugado tenía las marcas de alguien que había pasado muchos años sonriendo, por lo que Neía no estaba contenta de tener que quitárselo ahora, sin embargo, la voluntad del rey hechicero se realizaría, por lo que tomó en la sonrisa de la anciana se fue con sus siguientes palabras. Y sin embargo el rey hechicero fundó la primera nación completamente libre de injusticias en cuestión de días, lo llamarías el más fuerte de los dioses. «Entonces, ¿por qué entonces, por qué no reconoces al rey hechicero por el dios que claramente es?» Neía preguntó a los asistentes del sínodo, extendiendo sus brazos abiertamente, como para abrazarlos a todos. Evileye se sentó sonriendo a Neía desde su asiento entre los sacerdotes, estaba disfrutando mucho de esto. La aceptación de su naturaleza vampírica le había llevado a su culpa por sus fallas pasadas, y su apostasía privada se hizo más fácil de contrastar. Ahora, aquí, en el sínodo de Armenter, podría pagar una deuda con el rey hechicero por poder, ayudándole a Neía Baraja, y también crear un mundo donde no necesitara una máscara para evitar el desprecio, el odio y el miedo. Como motivo, era fuerte, y ella se levantó y preguntó. «Dices que es el más fuerte de los dioses, que es sabio y justo, ¿por qué incluso has dicho que es justicia, por qué acepta a los semi-humanos? Heteromorfos, monstruos, seres que son enemigos de la humanidad, como sus ciudadanos. ¿Quién ha estado aquí en Errantelo, carne?» Neía respondió con un grito. «Se levantaron muchas manos. Mantenga sus manos en alto si vio semi-humanos, gigantes, dragones, heteromorfos, incluso vampiros, viviendo y trabajando allí. Las manos permanecieron en el aire. ¿Alguien vio a un vampiro consumir a un humano? ¿Alguien vio a un ogro devorar niños? ¿Alguien vio a demi-humanos y humanos peleando fuera de la arena en un concurso seguro? Dime quién vio a algún enemigo de la humanidad cometer un crimen contra cualquier humano. Levanta la mano si lo hiciste. Las manos bajaron. Si eran nuestros enemigos, ¿por qué no nos atacaban? ¿Por qué estaban trabajando honestamente y viviendo bien y con justicia? ¿Es esto lo que hacen los enemigos? ¿No visten carne como los humanos mantenían las paredes con los elfos que intercambiaban turnos nocturnos? ¿Con vampiros y cuagoya? ¿No visten anos y ogros construyendo grandes estructuras o los muertos vivientes bajo control humano? Los enemigos de la humanidad no nacen. Son elegidos. Quien vive a mi lado es mi vecino, quien lucha a mi lado mi hermano o mi hermana, quien muere por mí es mi ejemplo, quien suda y sangra a mi lado es mi héroe, quien vive para mejorar el mañana, es el verdadero servidor de mi Dios. Volvió a pasear por la habitación, encontrando cada mirada y enfriando a todos los que la escucharon hasta el hueso. Eso es lo que dicen mis sagradas escrituras. Esa es la justicia de mi Dios. El único Dios verdadero. Ella dijo con convicción adamantita. Los viejos dioses no lograron esto, el nuevo Dios sí, ha destruido a todos los enemigos de la humanidad. Hubo miradas confusas a su alrededor mientras la gente luchaba por descifrar sus palabras. Él ha destruido a nuestros enemigos, haciéndonos amigos, hermanos, hermanas, camaradas, vecinos. Nos ha dado la nación más grande que el mundo haya visto o verá. Él y él solos. Ella señaló hacia el cielo, como a la luz correcta del sol que brillaba a través del techo abierto para iluminarla como si fuera un ángel, te digo ahora que los enemigos de la humanidad son los que nos destrozarían. Pondría elfos contra humanos, enanos contra Quagora, dragones contra todos ellos y enviaría vampiros volando a la noche en lugar de vivir pacíficamente en la luz. En todo el imperio hechicero, no ha habido un solo ataque de vampiro rebelde. Dado libremente, y los vampiros nos protegen a todos, mientras que al mismo tiempo, también los hemos protegido. Todos los que cumplan con las leyes de nuestro Rey Divino, el Supremo, tienen un lugar en nuestra nación familiar. ¿No es eso justo? ¿No es correcto que los que viven en paz se queden en paz? Estas son las palabras de mis escrituras. Pero él es un no muerto. Gritó un sacerdote. Sí, sí, lo es. De ella dijo, su voz descendiendo en un susurro que resonaba de pared a pared y de oreja a oreja, y sin embargo, por su silencio, no había perdido ni un ápice de su poder. Él es un no muerto, él es el Rey Eterno, él, apto para gobernar para siempre, él se distingue de nosotros, de una manera distante que ningún ser, ni siquiera los seis grandes dioses de la antigüedad lo hicieron. Se acercó a un sacerdote sentado a ras de suelo y quitándose el guante, le tocó la cara y lo miró a los ojos con una mirada emotiva. Él ha dado el mayor sacrificio que cualquier ser realmente podría hacer. Su voz quedó atrapada en su garganta mientras forzaba las palabras. Todos ustedes han sentido el calor del sol, la tierna suavidad de la carne de un ser querido seciendo bajo su toque, el calor de la buena comida en su vientre, el sabor del vino dulce en tus lengua, todas estas cosas que conoces íntimamente, también que no puedes comprender su ausencia, pero él no las tiene. Recorrió la habitación con la mirada de nuevo. Las ha perdido todas. Incluso se le niega la verdadera compañía. Lo amo como padre, pero nunca puedo ser su compañera, nunca ser su igual, todos los que llamó camaradas se han ido de él, se encuentran el pináculo de una gran pirámide de poder donde ningún otro ser puede alcanzar de nuevo, lo dejan solo, despojado, ni vivo ni muerto, solo tiene poder. Poder y una responsabilidad que ha adoptado para sí mismo como su noble obligación, usar su poder para nuestro mundo, salvarnos de nuestra propia destrucción. ¿Puede alguno de ustedes decir que está solo? ¿Puede alguno de ustedes soportar lo que él lleva, para nunca abrazar a otro como un verdadero hermano o hermana, un igual, un amigo? Incluso los reyes tienen compañeros entre otros que comparten su carga a través de las fronteras, pero él no, y él lleva esta carga no por una vida, sino por siempre como un rey mortal sobre los reyes, el único rey de una tierra de un mundo, quien solo es capaz de asegurar nuestro futuro. ¿Cómo no puedo llamarlo Dios? ¿Cómo puedes dudar? Habla. Si puedes soportar el vacío, él lo lleva dentro del por su estación. El silencio la saludó, él tiene un deber solitario, lo menos que podemos hacer es llamarlo lo que realmente debe ser, soportar tanto peso por nuestro bien. Ella dijo enfáticamente. ¿Qué importancia tiene la forma que toma, cuando primero deberíamos mirar el deber que tiene sobre los hombros de esa forma? Ella respondió bruscamente al sacerdote que parecía crítico con los muertos vivientes. El sol se deslizó por el cielo cuando surgieron preguntas que iban y venían en ella baraja, pero ni la voz ni la confianza vacilaron cuando la mujer, la general, la primera adoradora humana de Ainz O'Algón, presionó sus reclamos y sus argumentos en una audiencia que estaba o no se convence fácilmente y es más que un poco hostil en algunos casos. Finalmente, el sol ya no brillaba sobre ella, y llegó el momento de que el día terminara, y ella se dirigió hacia la salida. Aunque fue la primera en salir, no tenía prisa por irse, sino que se apoyó contra la pared al lado de la entrada con los brazos cruzados sobre el pecho, un pie plano contra la pared del tras de ella y su visera característica sobre sus ojos, estaba esperando a alguien, y ese alguien no tardó en llegar. Hola, Keno. Neía dijo inteligentemente, pero con una sonrisa agradable en su rostro. Keno se dio la vuelta y se acercó a ella, ella se acercó y la abrazó como camarada. Neía, es bueno verte de cerca otra vez. Espero que estés bien. Lo estoy, gracias. Neía dijo mientras se alejaban el uno del otro. Honestamente no estaba seguro de que ibas a asistir, Keno sacudió la cabeza, no, tenía que estar aquí. Las dos mujeres caminaron por la calle, eran una pareja llamativa. Keno era una pequeña figura que llevaba un atuendo rojo, destinado a una hechicera de clase adamantita, y una máscara que le cubría su rostro la cual en la actualidad había dejado de usar cuando hacía algún trabajo al interior del reino hechicero. Neía, por el contrario, vestía la armadura verde del gran rey. Debo usar, botas negras y guantes rojos, con una capa negra con capucha, dejando al descubierto su rostro juvenil a excepción de lo que estaba cubierto por una visera, su cabello cubierto de paja. Era corto y práctico, con una espada a su lado y su arco legendario en la espalda. Les dieron una amplia litera mientras caminaban. ¿De verdad aceptas que el rey hechicero es el dios que yo digo que es, o solo estás pagando una deuda? Neía preguntó con seriedad y curiosidad en su voz. —Primero lo primero, me parece que ya es hora para tu comida. —¿Qué no? —¿Te gustaría comer aquí? Preguntó, señalando a un restaurante localizado a un lado de la calle. —En realidad, he hecho reservas. Dijo Neía. —Espero que no sea para dos. Preguntó que Eno. —No, para cuatro. Neía respondió con una sonrisa inteligente. —¿Ah, cuatro? Preguntó que Eno. —Sí, tú, yo, escana y cz. —Preguntó que Eta. —Neía dijo. —¿No pensaste que dejaría a mi esposa y mi mejor amiga mientras estoy aquí, ¿verdad? —No, no, supongo que no. —¿Qué no? —Dijo con una risita divertida. —Será bueno verlos a los dos otra vez. Realmente no tuve mucho tiempo después, del incidente. Fue un torbellino después de un marco y el encuentro con el rey hechicero. Y... —Neía tocó a Keeno brazo. —Relájate. —Vas a cenar con una de las criadas demonios del dios más poderoso que jamás haya existido en este mundo, un papa montado en un dragón y su esposa asesinado en las escrituras excepcionalmente mortal. Keeno se echó a reír, incluso como un aventurero adamantita, eso es a partes iguales no reconfortante y la frase más extraña que he escuchado, y he vivido muchos tiempo con Gagaran. —Neía sonrió, no fue para consolar, solo estaba lardeando. Ella esbozó una sonrisa y la Kir se rió más profundamente. Keeno sacudió la cabeza, no quiero decir que esté nerviosa, incluso si nunca los hubiera conocido, un amigo tuyo es amigo mío, es solo que, la última vez que los vi a todos juntos, divas, ella se calmó. La cara de Neía se puso sombría, al funeral de Indiana. —Sí. Estoy, voy a volver después del sínodo, cuando, Ains, el rey hechicero es declarado el dios que es, su sedicto barrerán cualquier remanente del sistema de propiedad que abusó de tantos elfos, entonces puedo ir a su tumba nuevamente y decirle que cumplí mi promesa. Neía dijo, su voz se entureció mientras trataba de forzar las palabras, y Keeno el apóstata privado, el hereje, tomó las manos del papa de la justicia negra en las suyas y dijo, yo iré contigo la próxima vez, nunca la conocí, pero creo que, donde sea que esté, ella se alegrará de ver a tantos allí para apoyarte en presentar tus respetos. —¡Gracias! Neía dijo suavemente, y luego señaló a un lugar cercano, esto es todo. Era un lugar agradable, de laca de madera lisa y con un joven bien vestido parado justo dentro de la puerta en un podio a la altura de la cintura. Neía entró y se acercó al trabajador, reserva para cuatro, bajo Neía Baraja. —¡Y yo soy el papa! —dijo rotundamente. —¡No! —dijo Neía con una sonrisa que le dijo a Keeno que estaba acostumbrada a esto, soy el papa, verifique las reservas por favor. Ella dijo cortésmente. El hombre puso los ojos en blanco, miró y luego su expresión se sorprendió. —¡Ah, oh, estoy, por favor, perdóname papa Neía! —Yo, Neía agitó su mano despectivamente. —¡No pienses en eso, este tipo de cosas pasan todo el tiempo! Neía dijo con una sonrisa y la avergonzada, ahora con la cara roja, la llevó a una mesa. Cuando estaban sentados, Keeno le preguntó, ¿por qué es eso? —Bueno, la gente piensa que todas las leyendas son tan altas como un gigante, y yo estoy, un poco más cerca de un enano que de un gigante, así que nunca soy exactamente lo que esperan. —Realmente no me importa, pero es por eso siempre tengo mi reserva reservadas con una descripción de lo que parezco de cerca, me facilita las cosas. —Dijo con algo de paciencia en su voz mientras revisaban el menú. Keeno y Neía continuaban con su conversación mientras su servidor se acercaba con vino, justo cuando Scana y CZ aparecían en la mesa. —¿Qué pregunta? Scana preguntó con curiosidad mientras se inclinaba y besaba a Neía en la mejilla, antes de que ella y CZ se sentaran. —Nada de importancia. Neía dijo con una sonrisa, —Entonces, ¿quién tiene hambre? —XXX. —Emna Saric. —Discurso notable, ¿no? Ayns preguntó a los guardianes observadores y otros asistentes. —Ella es una oradora talentosa. Demiurge admitió. —Pero, ¿no estaría mal, Majestad? Luntian preguntó. —Ah, quiero decir, es un buen discurso, lo muestra como el mejor maldito rey y el mejor maldito dios que jamás haya existido, pero, no me gusta pensar que sufre como ella dice. Luntian dijo que su angustia ante la posibilidad de que Ayns sufriera claramente la estaba volviendo loca. —Por favor, di que está equivocada, a no está hecha como el resto de ellos, hizo un gesto alrededor de la sala del trono, sus alas la envolvieron como si fuera una capa y los ojos de Arcángel se llenaron de una emoción distinta a la urgencia sádica. —Pero no me gusta pensar que estás triste. —Ah, espero que alguien aquí perdone a este esclavo de tu majestad por decir, por ellos, te amamos. —Esto atrajo algunas miradas preocupadas de los guardianes y las sirvientas, y todos los otros miembros de su corte que habían elegido venir a su invitación y ver el sínodo desarrollarse. Dentro de su propia mente, Suzuki Sator suspiró. En cierto modo, Ney había sido más acertada de lo que él había esperado que fuera, el humano dentro del Señor Supremo aún lamentaba la pérdida de sus queridos amigos y aún agonizaba por su propia posición. Ella le dio demasiado crédito, para decir que fue intencional, pero había tenido razón sobre el sentimiento. Sin embargo, lo estaba mirando y podía ver los labios mordidos de Shaltar y Albedo, y las expresiones profundamente perturbadas en los rostros de Aura, Mare, Coquitus, Sebas, Demiurge y las criadas, entre otros. Tenía que responder esto. Mis hijos, mis sirvientes, su amor y devoción hacia mí es como una manta reconfortante que hace que cada día valga la pena, no les diré que está completamente equivocada, sólo puede haber uno en la cima de la pirámide, pero sepan que incluso en mi hora más difícil, pensando en los camaradas perdidos que fueron sus creadores, obtengo consuelo de sus preciosos hijos, y el propósito de mi lugar y el cumplimiento de mi papel como gobernante y como el Dios de aquellos que sirven como extensiones de mi voluntad. Por favor, no sientan angustia por mí, no hay ningún defecto en ustedes mismos, ni hay una virtud que les falte, que reemplace lo que se perdió. Dijo, y esto pareció aliviar sus expresiones problemáticas considerablemente. Me pregunto si alguna vez me sentiré realmente cómodo haciendo esos discursos improvisados, pensó para sí mismo. Creo que fue un comienzo muy bueno, los dos días previos también fueron excelentes, me complació especialmente ver a Queno como nueva incorporación de los talentos de este mundo en la nómina a sus sirvientes, presentando oportunidades tan excelentes para que Neya Baraja presente su caso de manera más completa. Dijo Sebas mientras se acariciaba la barba. ¿Eso fue a propósito, crees? Luntian preguntó con curiosidad. Creo que sí. Demiurge dijo, tiene una sensación de obligación con ella y abandonó sus viejas creencias en privado, al poder vivir libremente como vampiro dentro de las fronteras del reino del Ser Supremo. ¿Es probable que lleguen a la respuesta correcta? Coquitos preguntó. Estoy seguro de que lo harán, incluso la criatura más tonta no puede negar el poder sin fin de mi amado Lorainz. Albedo dijo con una risa altiva. Por supuesto. Shaltear dijo, acariciando su propia mejilla mientras sonreía soñadoramente, cualquiera que no lo considere un dios, debe ser ignorante o tonto. Entonces dio la vuelta a la sala del trono mientras circulaban alabanzas a Ainz y su poder y estado. Sin embargo, Luntian mantuvo los ojos en él y permaneció en silencio hasta que se cerró el espejo y Ainz los despidió uno por uno para volver a sus tareas, dejándolos solo en la sala del trono con Luntian. Armenter, restaurante, de Platinum Platin. ¿Protocolo de intoxicación? CZ preguntó, mirando a Neia y Scana. La pareja compartió una mirada y una sonrisa caprichosa, del tipo que tienen las parejas con tiempo prolongado juntos cuando leen los pensamientos del otro. ¿Qué es eso? Preguntó que Eno. Divertido. Scana dijo con una sonrisa agradable, y muy linda. ¿Linda? Neia preguntó con una expresión fingida de herida. ¿Qué soy? ¿Demonio picado? Ella rió un poco y cuando llegó el servidor y llenó las copas de vino para CZ y Scana por cierto, traje algo de suministro para que tú también puedas beber con nosotros que Eno. En ese momento Neia sacó una bebida especial etiquetada con símbolos desconocidos que indudablemente pertenecían a las existencias de Nazarick. Que Eno se sintió agradecida por ese detalle hacia ella como vampirá, pues desde que decidió incorporarse al reino hechicero, aunque aún no fuera algo oficial, nuevamente tenía la posibilidad de alimentarse sin que Seatos le hiciera sentirse culpable por su naturaleza como un no muerto ahora lindo. CZ dijo y puso una pegatina en la mejilla de Neia. Hubo un ojo colectivo rodando desde la mesa, pero las expresiones decían que era de buena naturaleza. Primero, comenzó Neia mientras levantaba su taza, me gustaría proponer un brindis por el rey hechicero, que nos ha dado paz, en todos los sentidos, miró a que Eno, cuán cortésmente inclinó la cabeza ante levantando su copa, y que nos ha unido, que diez mil vidas sean sólo una fracción de su reinado. Neia se volvió hacia CZ, ah, y no dijiste que escuchaste un brindis de tu, creador, una vez. Ella preguntó, CZ sintió y sostuvo su copa en alto. Viva mucho, y prospere. CZ dijo. Fue respondida por un coro en la mesa, vive y prospere. Y bebieron sus tazas para vaciarlas, y un servidor regresó rápidamente y las volvió a llenar. El hechizo continuo de luz que irradiaba sobre una vez la delcorativa, facilitaba el pedido en el restaurante, y uno por uno hicieron sus selecciones. CZ ordenó sólo más vino, mientras que Kehno pidió verchoma líquido en su copa de la botella que acababa de recibir. Scan ordenó un rico guiso de mariscos, y Neia secundó un filete de la especialidad del negocio. Se rieron y bromearon durante varias horas, intercambiando historias de sus actividades mientras estaban separados, Kehno se interesó especialmente en el servicio de CZ al rey hechicero, y las horas parecieron meros minutos. Estaban casi listos para salir cuando un servidor se acercó a la mesa con una bandeja que contenía varias rebanadas de pastel de queso de aspecto suculento, cubierto con varias frutas, era tan rico y delicioso que cautivaba que podían oler la mantequilla utilizada para la corteza, en una palabra, maravilloso. Disculpe, dijo Neia, pero no pedimos esto. Es un regalo, una muestra de gratitud por la justicia de su majestad. El servidor dijo. El hombre era joven, tal vez de unos veinte años, cabello oscuro y un bigote delgado y pulcro, era delgado y estaba impecablemente vestido como todos los demás camareros, y Neia le dirigió una sonrisa apreciativa y señaló la mesa. Entonces, lejos de mí negarme. Ella dijo. Por favor, agradezca a nuestro benefactor. Lo haré, señora. Dijo, y sacó cada plato de un plato rectangular de exquisita mano de obra, y colocó un plato delante de cada uno, y un pequeño tenedor de postre para cada plato, y luego se inclinó y los dejó para disfrutarlo. Por Dios, esto se ve bien. Escana dijo, y esto se encontró con un asentimiento de acuerdo. Lo hace, dijo Neia, pero si no es mucho pedir, no estoy realmente de humor para fresa, Escana, ¿podríamos cambiar? Ella preguntó dulcemente. Claro amor. Dijo Escana, deslizó su rodaja de arándolos hacia Neia y tomó su fresa en su lugar. Un momento después estaban cortando en rodajas, mientras el protocolo de intoxicación de CZ estaba claramente en acción, si su pequeña sonrisa tonta era alguna indicación. Neia le dio un mordisco, era tan bueno como parecía. Keanu aunque podía consumir comidas normales, le eran bastante insípidas por lo que tuvo que afrontar una leve decepción por no poder disfrutar del sabor Escana de un mordisco. Esto es muy bueno, pero hay un trasfondo que no puedo identificar. Ella dijo. Después de unos minutos más, los platos estaban limpios. Escana sonrió ampliamente. Ojalá tuviera mis dos ojos para poder apreciarlo el doble, con un tono extraño, pero maldición, fue bueno. Extraño, no noté nada. Neia dijo. ¿Qué fue? Ella comenzó a preguntar y se detuvo cuando Escana comenzó a temblar como si estuviera teniendo una convulsión. Escana. Preguntó Neia. Ey, ¿qué pasa? Keanu preguntó alarmada cuando Escana se levantó y se cayó de la silla, temblando como si hubiera sido golpeada por un hechizo de bajo nivel. C.Z. inmediatamente desactivó su protocolo de intoxicación y se puso de pie bruscamente, tirando su silla hacia atrás. Los otros asistentes al restaurante comenzaron a gritar alarmados cuando C.Z. se lanzó junto a Escana y se agachó. Sosténdela. C.Z. se dirigió a Keanu y Neia, que ya se estaban moviendo a su lado. Keanu, cabeza, Neia, cuerpo. C.Z. explotó con un tono monótono que solo tenía una pizca de preocupación que yacía debajo de la superficie. Keanu agarró la cabeza de Escana y la sostuvo, el miedo estaba grabado en los ojos de Escana. Cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, las palabras no podían formarse, pero la pregunta era clara. C.Z. inclinó la cabeza de Escana hacia atrás para estirar la mandíbula, y luego cerró los labios con un fuerte sello sobre los de Escana como en un beso apasionado. Bajo cualquier otra condición, Neia se habría sorprendido por las acciones de C.Z., sin embargo, en este momento, no podía hacer nada más que confiar en su amiga. Su confianza, tal como estaba, estaba bien colocada, y C.Z. presionó el vientre de Escana, mientras chupaba el veneno de Escana y se lo metía en la boca. Una multitud alarmada se había reunido para mirar, la comida, la conversación y el vino, todos olvidados mientras la desastrosa escena aparente se desarrollaba ante ellos. Finalmente, Escana dejó de moverse y Neia la sacudió. Escana. Escana. Levántate, Escana. Pero no se movió, su respiración se había ido, su cuerpo estaba quieto. Despierta. Ella chilló. Sin embargo, que no ya estaba actuando, el aura de magia se agitaba de su cuerpo mientras pronunciaba su hechizo, pero Neia no vio que seguía tratando de sacudir a su esposa para despertarla. C.Z. simplemente se arrodilló allí, colocando la cabeza sin aliento y sin vida de Escana en su regazo. No fue hasta que se liberó al hechizo, que los ojos comenzaron a abrirse y comenzó una respiración profunda, ella aspiró al aire como si hubiera salido de debajo de las aguas de un lago profundo y miró a su alrededor. Neia se relajó, tenía los ojos húmedos por las lágrimas, Escana respiraba, parpadeaba y se levantó por los codos. ¿Qué demonios fue eso? Ella preguntó suavemente. C.Z. escupió en el suelo. Eso, fue veneno. Ella dijo, Neia cayó hacia adelante y abrazó a su esposa con lágrimas en los ojos, oh, gracias a Dios. Ella dijo suavemente, pensé por un momento, miró a C.Z. y Keno, gracias. Sí, gracias, me salvaste la vida. Escana dijo sinceramente, y Neia lo soltó de malagano cuando volvieron a levantarse. Nadie se mueve. Keno gritó. Quiero a todos los camareros de este restaurante, traídos aquí ahora. C.Z. sacó su arma de hechizos y corrió hacia la entrada sin esperar las instrucciones. Nadie se va. Ella dijo rotundamente. Keno, reconociendo lo que estaba sucediendo, inmediatamente se dirigió a propósito a la parte de atrás del restaurante, empujando a varios cocineros nerviosos, luego sacó un bastón de hechizos que había recibido a su llegada al reino hechicero y empujó la punta hacia el suelo paralelo a su cuerpo frente a ella. Absolutamente nadie se va. Ella dijo sin rodeos. Cuando Neia y Escana se pusieron de pie, el papa guerrero no pudo quitarle los ojos de encima a su esposa. Escana se tocó la cabeza, Dios, eso fue desagradable. Nunca antes había sido envenenada, no me gustó. Bueno, a alguien más le va a gustar mucho menos. Neia dijo mientras se quitaba la visera y uno por uno los camareros y camareras fueron acorralados. Todos menos los servidores, se sientan. Ella dijo. Miro a los servidores mientras los otros comensales se sentaban y el silencio barría la habitación. El poder de la evangelista estaba en pleno apogeo, pero no con un calor angelical que invitaba a la aceptación de su mensaje, sino con una ira terrible que bien podría haber sido el poder de su Dios para aquellos que estaban presentes. —¡Él no está aquí! —dijo Neia mientras miraba a los nerviosos servidores temblorosos. —¿Dónde está él? Ella preguntó bruscamente. —¿Dónde está quién? Preguntó una mujer nerviosa y de aspecto cursi, el servidor que nos trajo el postre. Neia dijo y de una breve descripción. Los servidores se miraron unos a otros. —¡Qué postre! —preguntó otro joven. —¡La tarta de queso, maldita sea! Escana espetó mientras se movía para pararse al lado de Neia. —¡Ah, no servimos tarta de queso! Uno de los servidores dijo. —Lo hicimos, hace unas semanas, pero lo quitamos del menú y lo reemplazamos con un plato de crema de melón. Otro dijo de hecho. Neia fue a la mesa, tomó un menú de postres y lo volteó, lo examinó cuidadosamente. —¡Mierda, están diciendo la verdad! —dijo sin levantar la vista. Los comensales miraban en silencio mientras ella hablaba. —¿Pero, por qué alguien querría envenenar a mi esposa? —Neia preguntó, tratando de castigarme por algo. Preguntó Neia, acariciando su frente mientras su mente corría. —Escanas le tocó el hombro, no estaban detrás de mí. Ella dijo. —Te perseguían. La boca de Neia se abrió, así es, yo, cambié contigo. El sínodo, alguien no quería que hablara. Ahora no puedo hablar, tengo que encontrar a quien sea que haya hecho esto, tengo que encontrarlos y castigarlos. Una aura oscura se arremolinaba a su alrededor, una presión terrible aumentada, y a Scanas le costaba respirar. Neia, para, jadeó, varios otros comensales estaban temblando y también tenían problemas para respirar, pero Neia no escuchó nada, no por el rugido de sus propios pensamientos furiosos. —Neia. —Detente. Scana espetó de nuevo, esta vez más fuerte y le tocó la mejilla. El papa guerrero se congeló, la presión desapareció. —¿Qué demonios acaba de pasar? Preguntó en voz baja. —¿Qué fue eso? Scana negó con la cabeza, mi pregunta también. —No he sentido nada así desde, ya sabes, remedios. Neia dijo suavemente, Scana tomó su mano, escucha, detente, no hablas en el sínodo, y deshonramos a nuestro Dios, no puedes detenerte por mi culpa, o quien haya querido detenerte habrá tenido éxito. —¿Cuáles son las reglas de Nazarick? Ella preguntó, nunca conozca la derrota, nunca le permitas al enemigo una victoria, nunca falles y siempre obedeces a su majestad. Neia dijo suavemente, investigaremos, encontraremos quién hizo esto, todo lo que tienes que hacer es prestar tu voz a la voluntad del Supremo. Tendremos dos victorias de esto. Vuelve al hotel por la noche, tomaremos las declaraciones de los testigos y reuniremos toda la información que podamos, conseguiré que Kenu y C.Z. me ayuden, y si es necesario, y si necesitamos a alguien bueno en terror y tortura, preguntaré por Sifón, él puede mezclarse y oler la culpa como un perro en un camino. —Tenemos esto, confía en mí. —dijo Scanna, inclinándose y presionando sus labios contra los de Neia con dulzura reconfortante. —Sí, de, por supuesto, confío en todos ustedes. —Neia dijo cuando el beso se rompió. —Pero antes de irme a la cama, voy a informar esto al emperador Hibnick, y al rey hechicero, ellos deberían saber lo que sucedió aquí. —dijo suavemente y se alejó. —Un momento después, ella salía del restaurante y Scanna tomó prestadas hojas de papel y comenzó a tomar notas, yendo de una persona a otra y tomando declaraciones, cada detalle del misterioso camarero, la bandeja y, por si acaso, obtuvo el nombre. —Descripción y residencia de cada miembro del equipo del restaurante y de cada cliente presente. —La hora era muy tarde cuando finalmente les permitió comenzar a irse llamó a Keno y Cz, damas, ¿listas para atrapar a un asesino? —Scanna preguntó. —Sí. —dijo Cz mientras enfundaba su arma de hechizos. —Absolutamente. —Keno dijo mientras envenaba su espada. —Estoy feliz de ayudar a Neía, no hay deudas entre amigos y camaradas. —Ella dijo con firmeza. —Palacio de Armenter. Cuando el emperador Girtniff escuchó que Neía venía a verlo, no estaba seguro de si debía ser feliz o no, todos los informes que había tenido sobre el sínodo habían sido favorables, sin embargo, ella no había venido a verlo en los días previos, ¿por qué ahora? No era algo que quisiera contemplar, sin embargo, ahora se enfrentaría a lo que fuera. Su esposa se sentó a su lado en un trono que combinaba con el suyo, y ordenó que se retirara a todos los guardias menos uno. Si era malo, no quería que hubiera ninguna posibilidad razonable de que saliera. Las grandes puertas dobles se abrieron, y la mujer pequeña, pero extrañamente imponente, se dirigió a propósito hacia el trono, no se arrodilló, dada su posición como el papa de la religión de su maestro, estaban más cerca de sus pares que cualquier otra cosa, incluso si las posiciones exactas no había sido forzada, era más fácil, y más seguro, pensar en ella como una igual en el estatus social. Ella, sin embargo, se inclinó cortésmente, y él inclinó la cabeza a cambio, al igual que la emperatriz. Sin embargo, más que eso, habían tenido correspondencia desde su reunión, y uno incluso podía llamar los amigos ocasionales, incluso camaradas a distancia, que habían servido en el mismo lado de la guerra, si tenían diferentes roles, por lo que estaba lo suficientemente cómodo. Después de esa pequeña formalidad de levantarse y bajar de su trono y ofrecerle su brazo, que ella apretó firmemente, «Es bueno verte de nuevo, papá Neía. Ojalá hubieras venido antes. Te habría preparado una recepción cuando llegaste». Él dijo, «Es por eso que no lo hice, aunque rezo para que no te hayas ofendido por eso, estoy aquí en un deber para el rey hechicero, por lo tanto, debo parecer independiente de todas las demás influencias». Ella dijo con confianza, «Por supuesto, entiendo, pero entonces, ¿qué te trae a mí ahora?». Preguntó, «Alguien intentó asesinarme esta noche durante la cena, mi comida estaba envenenada, mi, mi esposa escana, se la comió por casualidad». Neía dijo suavemente, «La emperatriz le tocó el pecho y respiró profundamente conmocionada». «No», dijo el emperador suavemente. «Prometo que no tuve nada que ver con esto». Él dijo, «Sé que no lo hiciste. No me harías eso, eres leal, estás agradecido y eres un buen gobernante. Nunca pensé por un segundo que harías eso». Neía dijo con firmeza, «Para su alivio, está bien tu esposa». Preguntó, Neía sintió con la cabeza. Lo es, CZ pudo extraer el veneno y que no pudo usar su magia de sanación de inmediato. Están reuniendo declaraciones para llevar a cabo su propia investigación. Todavía estoy hablando en el sínodo mañana, pero necesita saber qué está sucediendo, y debe informar a nuestro maestro, también agradecería que los recursos estén disponibles para ellos mientras trabajan». Dijo Neía, «Por supuesto, por supuesto». El emperador Jirknif dijo con absoluta seguridad, «Cualquier cosa que necesites, los recursos del imperio están a tu disposición». Dijo suavemente «Gracias, vine solo para informarte de esto, estoy, bueno, estoy realmente exhausta, y voy a descansar, pero quería informarte antes de hacerlo». Neía dijo, su voz ahora traicionando su amplio cansancio, «¿Debo enviar una escolta contigo?». Jirknif preguntó con cierta preocupación. Neía esbozó una pequeña sonrisa, «Usar un veneno porque no pensaron que nada más funcionaría, estaré bien en llegar a casa, gracias». Ella dijo, «Muy bien, por favor mantente a salvo, y te deseo buena suerte mañana». Dijo suavemente, «Gracias». Neía dijo sinceramente, y se dio la vuelta y salió por donde había venido. Cuando ella se fue, Jirknif regresó al trono junto a su esposa y la miró con horror. «Si el asesino hubiera tenido éxito», dijo, sin terminar la oración. No tenía necesidad de terminarlo, su rostro estaba tan pálido como el suyo. Doblaría a los guardias en las calles de la capital durante el sínodo, y con severidad llamó a su primer ministro y comenzó a escribir un mensaje inmediato solo para los ojos del rey hechicero. Era tarde cuando Scanna regresó al hotel, y Neía todavía no estaba dormida, estaba acostada en la cama, pero estaba inquieta mirando el techo en la oscuridad, oyó que la puerta se cerraba. «¿Escana?». Ella preguntó, «Sí». Scanna respondió cuando la puerta se cerró detrás de ella, «Ven a la cama». Neía dijo suavemente, «Soy». Ella respondió mientras se quitaba su equipo y su ropa, «No, quiero decir, ven ya». Neía dijo con una inflexión muy diferente, «Oh». Scanna dijo que la oscuridad ocultaba la sonrisa del arco, pero no ocultaba la sonrisa en su voz. «Tímido y audaz ambos a la vez, ¿verdad?». Dijo y se quitó una capa más de ropa de lo que había planeado antes de levantar las sábanas de la cama. Neía no respondió, no con palabras, empujó a su esposa con ella como para salvarla, pero a sí misma, de ahogarse, y presionó los labios contra los labios cuando se unieron, sus manos recorrieron el cuerpo de su esposa. Ella no podía verla en la oscuridad, no necesitaba hacerlo, sus manos vieron por ella mientras alcanzaba los lugares que sabía que a Scanna le encantaba que la tocaran, bajo su cuerpo sobre su longitud, presionando los labios contra la piel y dibujando pequeños gritos de su amante, como si estuviera desesperada por escucharla y saber que todavía estaba entre los vivos. Tampoco estaba sola en esto, porque cuando Neía aflojó su agarre guerrera, Scanna, como si estuviera luchando, giró las mesas y se entregó también, los dos entrelazados y envueltos en sombras que podrían haber sido iluminadas por la llama ardiente que podría haber encendido entre ellas. Cuando la energía finalmente se gastó y sólo pudieron acostarse juntas, abrazadas, de pecho a pecho y de mano en mano, Neía susurró suavemente, casi te pierdo hoy, no habría sobrevivido a eso. Ella dijo sin rodeos, casi te pierdo hoy. Scanna dijo, y no habría sobrevivido a eso, recuerda que iban detrás de ti, no yo, y hablé con CZ sobre eso, ese veneno estaba en una dosis que te habría matado mucho, mucho más rápido, soy más grande, tiene una constitución más alta, es por eso que tuve segundos suficientes para que CZ extrajera el veneno y para que Keen usara su magia de sanación, de lo contrario, habría muerto nuevamente con el veneno todavía dentro de mí. Si lo hubieras comido en cambio, si te lo hubieras comido, dijo Scanna, y mientras cada uno contemplaba lo cerca que habían estado de perder al otro, comenzó el temblor que fue muy diferente del temblor placentero que habían provocado el uno al otro no minutos y momentos antes, ninguno de los dos podía terminar de hablar, y ninguno comenzó de nuevo, pero ayudados por su reconfortante abrazo mutuo, Neía se levantó a la mañana siguiente y se limpió, Scanna durmió solo un poco más tarde, pero se levantó lo suficientemente temprano para preparar el té y enviarla a la habitación para que pudieran compartir una taza antes de irse. Antes de hacerlo, se abrazaron y besaron una vez más. Ten cuidado allá afuera. Dijeron al unísono, luego se rieron, se besaron levemente una vez más y partieron juntos antes de ir por caminos separados. Neía fue al sínodo, los otros sacerdotes ya estaban entrando y sentándose, pero ella no estaba sentada, estaba en el centro de su vista, y así, donde casi todos subieron las escaleras y encontraron sus asientos, Neía simplemente caminó hacia el centro y esperó. Cuando se sentaron en medio del murmullo de la conversación, Neía gritó. «Buenos días, honorables sacerdotes de antaño y de los nuevos, les perdonaré la presentación, ya que si no saben quién soy, están en el lugar equivocado». Dijo, riéndose de algunos de su lado, y no, sin embargo, algunos de los sacerdotes mayores y sacerdotisas de los antiguos dioses, se aventuraron a darle a su sentido el humor algunas miradas sucias y de desaprobación. Seré franca. «Alguien trató de asesinarme anoche, trató de envenenarme durante la cena con mi esposa y mis amigos, en lugar de envenenarme, la envenenaron». La conversación se volvió fuerte y repentina cuando la gente respondió a lo que ella dijo. Silencio. Llamó y su llamada calmó a quienes la escucharon. «Mi esposa vive, pero sólo de manera justa, así que hoy estoy de mal humor, como todos deberían entender». Hubo muchos asentimientos comprensivos, muchos sacerdotes y sacerdotisas se casaron, e incluso aquellos que no lo fueron, tenían amigos que tenían esposas o esposos, y entendieron el dolor de perder a un ser querido, incluso sus enemigos no tenían esa pérdida. «Entonces, alguien deseaba silenciarme. Pero no seré silenciada. Seré escuchada, y mi Dios ha escuchado a través de mí. Sepa que usted que escucha, estaba destinado a no escuchar, a alguien, alguien temía lo que podía escuchar, que buscaron mi vida, incluso a riesgo de vidas inocentes, eso no habla del poder de lo divino. Ustedes, hombres mujeres de fi, tienen el coraje de escuchar lo que un cobarde o un pequeño número de cobardes temían. «Dejaste que sus miedos te gobiernen». Hubo un retumbar descontento de los sacerdotes, pero no hubo objeciones. «Entonces hablaré, te daré, la Escritura Divina como realmente es, y te dejaré saber dentro de ustedes si es o no la sabiduría de un Dios descubierto ante ustedes. Hizo una pausa y esperó una objeción que nunca llegó. «Entonces empiezo». Dijo y respiró hondo. «N1. Una la mayor necesidad es la verdad, ya que las creencias verdaderas producirán resultados favorables con gran confiabilidad, mientras que las falsas no lo harán. Menos 2. Puedes determinar que es verdad simplemente lanzando los dados. Menos 3. ¿Deberíamos llamar verdad solo lo que deseamos que sea así? Menos 4. No. Para afirmar que conoce la verdad, uno debe demostrar que es así. Menos 5. Quien dice que una creencia no comprobada es verdadera, se llamará mentirosa. Menos 6. Quien te dice que no preguntes, no desea que su mentira sea expuesta. Menos 7. Llamarías mentira bien porque te consuela. Menos 8. Entonces, sacarás calor de pretender tener una fogata. Menos 9. La falsa comodidad es tan mala como es la falsa seguridad, no elimina el peligro, solo lo oculta. No ofrece verdadera fuerza, solo disfraza la debilidad personal. Menos 10. ¿Cómo sabrás entonces lo verdadero de lo falso? N1. 16. Cualquiera puede verse llevado a errar, los sabios son los que, al encontrarse engañados, abandonan el engaño para evitar más ruino a lo que valoran. Menos 17. Sin embargo el tonto, al encontrar evidencia de que están engañados, no puede aceptar que se hicieron el tonto, y redobla la locura al abrazar aún más el engaño. Menos 18. Los sabios aprenderán de los errores de todos, los inteligentes aprenderán de sus propios errores, y los tontos nunca admitirán los errores, y mucho menos aprenderán de ellos. N1. 19. Ninguna verdad requerirá mentiras para protegerla o promoverla, por lo tanto, cuando se encuentra a alguien que dice la verdad, pero dice mentiras para promoverla, desconfíe de su reclamo de verdad. N1. 20. Pregunta todas las cosas, es sabio y pragmático. Aunque puede picar, duele menos que el daño causado por la falsedad. N1. 21. Necesariamente se puede decir mucho, pero lo que se debe saber primero es que debe seguirse. Menos 22. Quien nega la necesidad, sufre por el hecho. Menos 23. Haz que tus necesidades sean justas, y prosperarás, haz tus necesidades de acuerdo con tus vicios, y te convertirás en una maldición. N1. 24. En todas las cosas, la necesidad gobierna y puede requerir un gran sacrificio, incluso de los inocentes. Un encuentro con el rey hechicero. N1. 25. Un gran general, ahora conocido por nosotros como la gran matriarca, el general de ojos duros en Rimod Bariare, fue ante el rey hechicero en gran angustia, porque había salvado a su gente muchas veces y la había convertido en una gran mujer. Por la inversión de su trabajo en educación y oportunidad, así como por la orientación y tutoría de sus subordinados y del mismo. Menos 26. Estaba muy preocupada, porque conocía su poder, sabía que en la lucha resultante, muchos perecerían, que la teocracia Slane y sus despiadados aliados matarían a tantos como pudieran tan a menudo como debían para ganar una victoria. Menos 27. Ella también sabía que, debido a su poder, él podría terminar la guerra con el simple movimiento de su mano, por lo tanto, se arrodilló ante él con los ojos húmedos de lágrimas por temor a la pérdida de tantos en la guerra convencional. Menos 28. ¿Por qué, por qué mi señor, cuando tienes tal poder divino, debemos ser simples mortales pelear esta guerra como si fueras uno de nosotros, y no el Dios que eres? Le había preguntado. Una guerra, pero para construir una nación, unida, donde vampiros y humanos, cuagoyenanos, gigantes de escarcha, dragones, naga y elfos, se llaman entre sí, hermano, hermana y vecino. Menos 30. En el derramamiento de sangre común, unidos como uno solo, si niegan de una manera que ninguna fuerza pueda obligarlos. Menos 31. La necesidad exige que luchen juntos para reconocer el valor del otro, ya que está en la naturaleza de la vida, competir entre sí como carneros, o luchar como uno solo. Menos 32. No estoy dispuesta a que mueran, sin embargo, la muerte es inevitable, y si es así, tendría que ser así para que ese conflicto nunca más se libre. Menos 33. Sangrarán menos 35. Si incluso un Dios y sus generales conocen la necesidad, ¿cuánto más debe tener un mortal común e impotente? Menos 36. Puedes negarlo donde él no puede. N1. 37. Nunca se interponga en el camino de la necesidad, en lugar de eso, trate de satisfacer las necesidades, y el resultado será una mayor paz, prosperidad y felicidad para las generaciones que lo seguirán. N1. 38. En tiempos de lucha, la necesidad exige una respuesta común, si tu vecino no tiene comida ya que no tiene dinero, ¿crees que se contenta con morir de hambre? Menos 39. Reconoce siempre la necesidad común de tus compañeros y ayudanse unos a otros para cumplirlos. N1. 39. En tiempos de guerra, sepa que la necesidad no es buena, pero donde no es necesaria, no haga daño. Menos 40. Todas las guerras terminan, pero lo que se necesita no lo hará, por lo tanto, si un hogar no necesita ser destruido, déjelo así. Menos 41. Si una vida no necesita ser terminada, perdónala. Menos 42. Si se puede salvar una vida herida, guárdala. Menos 43. Si se puede otorgar misericordia, concédelo. Menos 44. Si se debe librar una batalla, lucha para ganarla. La guerra requiere victoria, pero no todas las victorias son iguales. Menos 45 es una gran victoria destruir un gran ejército para el último hombre. Menos 46 o es una gran victoria capturar, completo e intacto, todo lo que se trajo contra ti. Menos 47 o es una victoria aún mayor capturarlo todo, sin que se aplique con éxito, para que se entregue todo a una nación. Menos 48 o no es la mayor victoria de todas, destruir a tus enemigos, haciéndolos tus amigos. Menos 49 por lo tanto, pelea al final, pero cuando debes pelear, pelea para ganar de tal manera que no necesites pelear contra el mismo enemigo dos veces. Menos 50 y aunque la verdad es preferible, en la guerra, puede ser necesario engañar a tus enemigos para salvar muchas más vidas. Menos 51 hay un bosque con un solo árbol. Menos 52 hay un río con solo una gota de agua para que todos los peces naden. Menos 53 aunque una granja puede comenzar con una sola semilla, prosperará el agricultor si ese trigo se queda solo. Menos 54 no. Por lo tanto, como todas las cosas en la naturaleza se necesitan mutuamente, la mayor necesidad del individuo es que muchos individuos se unan por el bien común. Menos 55 crees que estás solo, granjero, noble, comerciante. Menos 56 no, porque el comerciante necesita al hombre que construye los caminos, el comerciante no necesita comida. Menos 57 puede comerse su riqueza. Menos 58 la moneda contiene poco sabor y nada de alimento. Por lo tanto, necesita al granjero. No es necesario que esto genere la obligación de cuidar al agricultor pobre, sin el cual no podría comer. Menos 59 la necesidad exige una obligación común, y cuantos más hagan posible tu grandeza, cuanto más debes hacer por aquellos que te levantan. Menos 60 si no hace nada por los que están debajo de usted, tienen razón para asegurarse de que caiga muy lejos y sean reemplazados por aquellos que no olvidarán sus necesidades. Menos 61 las necesidades deben buscarse en equilibrio, donde las necesidades de uno no toman demasiado de otro. Menos 62 si necesita la tierra para producir, también debe saber que la tierra necesita ser cuidada. Menos 63 si desea leña para su fuego, debe saber que los árboles que toma deben reemplazarse y reponerse con nuevas plantaciones. Menos 64 si necesita mucho ganado para carne, debe saber que su ganado debe tener espacio para ellos. Menos 65 si una necesidad se descuida demasiado, entonces el equilibrio de la naturaleza se verá afectado y el mundo mismo se volverá contra ti. Menos 66 como el rey hechicero se sacrifica para satisfacer las necesidades de sus seguidores, también debes sacrificarte a ti mismo para satisfacer las necesidades del mundo. Haga esto, y usted es un verdadero seguidor de Dios, y un verdadero padre amoroso para los hijos de muchas generaciones. N1, 77 la necesidad crea innovación, aquellos que se atreven a crear e inventar, imaginar y soñar, y actuar para hacer realidad esos pensamientos, son una bendición para sus vecinos. Menos 78 la invención requiere educación. ¿Cómo se puede resolver un problema si no se entiende? ¿Cómo se pueden entender las cosas sin aprender? Menos 79 como el cuerpo requiere comida, refugio, agua, ropa, también la supervivencia requiere la búsqueda del conocimiento y la comprensión. N1, 80 como algunas cosas preven que las necesidades continúen existiendo, otras preven la necesidad de vivir verdaderamente. Menos 81 haz todas las cosas con moderación, incluida la moderación. Menos 82 disfrute, pero no demasiado. Menos 83 trabaja, pero no tanto que olvidas jugar. Menos 84 juega, pero no tanto que olvides que necesitas trabajar. Menos 85 disfruta de una hora apasionada con un compañero dispuesto, o dos, o tres, o más, pero no viole los fideicomisos sagrados o los corazones heridos para hacerlo, ni mienta quienes te confían la seguridad y el calor de tus cuerpos. Menos 86 nunca te alejes de las consecuencias de tus acciones. Menos 87 todos los que viven desean que sus acciones tengan fines favorables, todos los que simplemente desean que los fines favorables lleguen a todos. Menos 88 pero debes saber que tú que mandas, no siempre puedes hacer que eso suceda. Menos 89 puede que tenga que tomar decisiones que terminen vidas que desea salvar, o que conducen algunas personas cuyas vidas merecen terminar. Menos 90 cualquiera que sea esta opción, sea cual sea el final, usted que da la orden, debe dar testimonio de los resultados y debe vivir con ellos por el resto de sus días. Menos 91 si no puede soportar la carga de las consecuencias, entonces no puede soportar la carga de la responsabilidad y no puede considerarse apto para mandar. Menos 92 todas las acciones que se llevan a cabo son actos de servicio y adoración a la justicia y la voluntad del rey hechicero. Menos 93 hacer lo que hay que hacer, aunque pueda causarle a usted un u otro sufrimiento, es un acto de sacrificio. N1 94 por lo tanto, debes saber lo que es realmente necesario, y si actúas por razones justas o si actúas por motivos ilícitos. Menos 95 entender estas cosas es ser sabio. Menos 96 no entenderlos es ser un tonto. Menos 97 intentar ir en contra de las necesidades que dictan muchos es estar completamente loco. Menos 98 por lo tanto, debemos volver al comienzo de este libro. Menos 99 que para saber lo que es necesario, debes saber que lo que crees es realmente cierto. Menos 100 porque a menos que sepa lo que es verdad, nunca sabrá realmente, lo que debes hacer, por tu Dios, por tu amante, tus hijos, tu comunidad o incluso tú mismo. Y sabiendo dónde te equivocas, puedes evitar arruinarlos a todos. Por lo tanto, reflexiona, razona, estudia y actúa, y serás su verdadero servidor. De ella habló con vigor y pasó mientras recitaba los 101 pasajes de memoria mientras su libro se sostenía cerca de su pecho como para consolarla. Su rostro no revelaba miedo que sentía por escana, su voz no revelaba la ansiedad que sentía por su gran misión o las amenazas que ahora temía que se le imputaran. Ella tenía un trabajo que hacer, tenía que hacerse, por lo que haría lo mejor que pudiera. Sin embargo, a pesar de todo esto, pocos creían que realmente no se había visto afectada por el envenenamiento de su esposa, lo que hizo que su convicción y su presencia fueran aún más impresionantes. Sé que hoy te he dicho mucho, pero aún queda mucho por hacer, así que debo expresar mi gratitud a aquellos que se han sentado y escuchado con los corazones abiertos y los oídos abiertos y las mentes abiertas. Incluso si aún no te encuentras de acuerdo que la sabiduría divina nos ha llegado del único Dios verdadero, tiene la sabiduría para al menos considerarlo. Por eso te doy las gracias, y como este día llega a su fin, prometo que mañana escucharé tus preguntas y lo haremos hablar sobre el significado de la divinidad. Dijo mientras miraba los muchos niveles por encima de ella. El asiento de Keh no estaba vacío, esto no era un mal presagio cuando veía cosas, sino que significaba que estaba trabajando junto a sus amigos para encontrar la causa del peligro que atravesaba Nehia. Cuando los líderes de las religiones se pusieron de pie y comenzaron a salir, Nehia pensó en Scana. Morir claramente le había pasado factura, lo había fingido lo suficientemente bien, era fuerte, pero requeriría semanas o meses recuperar su antigua fuerza. Ella había tratado de ocultarlo, Nehia sonrió un poco, fue un gesto dulce. Y así, ella no hizo ningún problema al respecto. Sin embargo, su desesperado amor la noche anterior había revelado que sólo era su alivio urgente de estar viva, y que su esposa estaba a salvo, lo que le había dado Scana la fuerza que necesitaba para corresponder el placer que Nehia había tratado de darle. El agarre en el que se habían abrazado mientras la oscuridad se cerraba a su alrededor revelaba muy claramente que Scana no tenía la fuerza que tenía el día anterior. Su corazón se aceleró, y cuando la última sacerdotisa salió, Nehia la siguió, montó su caballo no muerto y regresó al hotel. Todo lo que realmente quería en ese momento era sentir el abrazo de su esposa nuevamente y deleitarse con la certeza de que Scana todavía estaba viva, viva y con ella, como quería que fueran, siempre. XXX. A la mañana siguiente, Scana se levantó y besó ligeramente a su esposa dormida. A pesar de las sábanas, Nehia aún dormía profundamente. Se veía muy diferente en su sueño que cuando estaba despierta. Su cabello era más largo de lo que había sido durante la guerra, y aunque no le caía en cascada por la espalda, ahora estaba significativamente más allá de sus hombros. Quizás más notable fue lo mucho mejor cuidado que estaba. Este cuidado adicional lo dejó suave como la manta que los había cubierto a ambos poco antes. Cada vez que Scana miraba sobre la forma dormida de Nehia siempre se sorprendió por lo mucho más pequeña que parecía su feroz ser querido. En público, hablando ante reyes y generales, o incluso arrodillándose ante su dios, parecía una figura imponente de fuerza. Sin embargo, en esos momentos emocionales compartidos sólo entre los amantes más íntimos, era la forma de confianza más profunda y conmovedora. Acostarse con alguien y experimentar la dicha por una noche era una cosa, pero cuando estaba sola, Nehia reveló todos los bordes dentados y las partes rotas de quien era que había pegado de nuevo después de que el horror, la guerra y la tristeza la hubieran golpeado tantas veces. Revelarlos había sido como entregarle una masa a Scana. Ella siempre tenía el poder de lastimar a su esposa de la manera más profunda, y estaba decidida a que nunca lo haría. Después de compartirte cálidos deseos, Scana permaneció en su habitación de hotel un poco más de tiempo que su esposa, y pasó unos minutos más reuniendo materiales adicionales. Cuando se fue, encontró a Keno y CZ ya esperándola en el vestíbulo. «¡Buenos días Scana!» «¿Qué no?» dijo cálidamente. «¿Cómo te sientes? ¿Cómo se siente normalmente alguien que engañó a la muerte? Estoy muerta de pie y probablemente solo me muevo tanto porque solo estuve muerta por un momento, pero todavía me siento como una mierda martillada». Scana dijo rotundamente. «¡No comas veneno!» CZ ofreció amablemente, provocando una mirada sucia y una risa de Scana. «Bueno, señoras, tenemos mucho trabajo por hacer. Entonces, vamos a hacerlo». Scana dijo, tomando una expresión más seria. «Seré franco, no tengo mucha experiencia con esto, justo lo que observé cuando Neia ayudó en Kedin, que no sonaba nerviosa. Está bien, cuando estuve en Nazarick leí algunos de los mismos libros que Neia hizo, no soy tan buena en esto como ella, pero, comenzó, para ella». CZ preguntó con curiosidad. Scana se sonrojó furiosamente. «¿Alguien ya es bueno en esto?». Kedin se rió entre dientes cuando la pregunta puntiaguda de CZ expuso mucho, el enamoramiento anterior de Scana por el Papa Guerrero. «Bien, eso es suficiente, pongámonos a trabajar». Scana dijo, caminando rígidamente hacia una habitación aislada que había reservado la noche anterior. Fueron a la sala de conferencias del hotel y se sentaron a la mesa. «Primero, declaraciones de testigos. ¿Qué tenemos?». Scana preguntó mientras sacaba sus documentos. «Lo primero que se debe tener en cuenta es que nadie con quien hable reconoció al camarero que nos trajo ese plato». Scana dijo que CZ se puso de pie y se acercó a un gran tablero en la pared y comenzó a poner papeles y anotó ese detalle. «¿Qué hay de alguno de ustedes?». Ella preguntó. «Ninguna». CZ dijo, y notó sus propios resultados. Y hablé con el personal de la cocina. Nadie allá atrás preparó este plato, así que definitivamente no vino desde atrás y nadie allí lo vio. Sin embargo, pregunté a todos los que trabajaban allí si reconocían una descripción, y uno de ellos lo hizo. Uno de los cocineros recuerda a un hombre que trabajó allí varios años antes y que dijo que sonaba como a quien vimos. Hice que alguien hiciera un boceto de Lenin Lacto, y el parecido era, en palabras del chef, extraño. Agregó que Eno. Eso explicaría por qué usó un postre que el restaurante ya no tenía, no sabían que ya no se servía. Si hubiéramos mirado el menú más de cerca, podríamos habernos entendido. Scana dijo con una sacudida decepcionada de su cabeza. «No lo hice, no te culpes». CZ dijo, cortando el tren de pensamiento antes de que pudiera comenzar. «Tiene razón, por supuesto». Scana dijo y suspiró. «¿Nombre?». CZ preguntó. «No lo sabía, el dueño del restaurante dijo que pensó que comenzó con un lo, pero fue hace mucho tiempo». Dijo que Eno. «¿Qué más?». CZ preguntó. «Sus modales fueron excepcionales. Se portó con mucho aploma y gracia». Dijo Scana. «Experiencia». CZ dijo abruptamente. «Sí». Dijo que Eno. «Puede que haya trabajado aquí hace años, pero creo que es seguro decir que ha seguido sirviendo en la capacidad de un sirviente de clase alta desde entonces». «Eso reduce la cantidad de indicaciones que necesitamos buscar, ¿verdad?». Scana preguntó. «Sí». CZ dijo mientras lo escribía en la pizarra. «¿Qué Eno miró a la pared?». CZ había escrito paciente y cuidadosamente cada pieza de información, anotó el bosquejo del misterioso servidor y anotó en forma de lista todo lo que ahora sabían y lo que habían concluido sobre él. «El sonido inicial de su nombre, su haber trabajado allí anteriormente y su empleo actual más probable. Sabes, el pastel de queso, aparte del veneno, realmente estaba delicioso». Dijo Scana. «¿Tienes hambre?». «¿Qué Eno?» Preguntó con ironía. Scana se rió entre dientes. «Bueno, más o menos». Me salteé el desayuno, pero lo que quiero decir es que la presentación del plato fue de primer nivel. Nuestro misterioso camarero puede haberlo entregado, pero no creo por un segundo que él también lo haya preparado. «¿Así que de dónde vienen?» Preguntó, abriendo los brazos como si invitar a sugerencias. «Otro establecimiento de alta cocina». CZ y QE no dijeron al unísono, y CZ rápidamente puso esa información en la pizarra. «Entonces, un establecimiento de alta cocina que hace pasteles de queso y tiene un servidor con un nombre que comienza con el sonido de lo que se ve así». Dijo Scana, señalando la imagen en el pizarrón. «¿Algo más?» CZ preguntó. «Bueno, ¿qué hay de la bandeja?» Preguntó que Eno. «¿Qué hay de eso?» Scana preguntó. «Diferente». Dijo CZ. «Correcto, la tarta de queso que te sirvieron no vino de ese restaurante, y realmente dudo que haya entrado en el restaurante con un montón de ellos en la mano y luego sólo buscó una bandeja para deslizar». La que usó fue lo suficientemente agradable que podría haber sido auténtico y parte de ese establecimiento, pero ahora que lo pienso, no se parecía a las que el resto de nuestras comidas incluyeron». Dijo que Eno. «Entonces, él tenía el suyo y lo trajo del mismo restaurante del que provenía la tarta de queso contaminada». Scana concluyó. «Lo vos quejaré», dijo CZ, sacando una hoja de papel de una pila y garabateando una representación casi perfecta y pegándola en el tablero de corcho. «La pregunta es, ¿cómo sabían que íbamos a comer allí? No creo que por un segundo nos hayan encontrado por casualidad y hayan discutido todo esto en el último minuto». Scana dijo con una mirada enojada en su rostro. «¿Quién tomó las reservas?» CZ dijo mientras escribía la pregunta en la pizarra. «¿Y también, quién tenía acceso a ellos?» Agregó Scana. «La persona que los tomó y la persona que los filtró podría no ser la misma, por lo que debemos averiguarlo». «Scana, sé que esta es una pregunta desagradable, pero, ¿qué nos puedes decir sobre el veneno que ingieres?» «¿Qué no?» preguntó delicadamente. Scana frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» «¿Gusto o olor?» CZ aclaró. Scana lo reflexionó. «Tenía una especie de sabor terroso debajo del sabor normal de la tarta de queso, un poco dulce, pero no es. Si no fuera jodidamente mortal, en realidad habría dicho que estaba delicioso». Ella dijo pensativamente. CZ escribió la información en la pizarra. «Bueno, eso reduce el tipo de veneno usado bastante considerablemente». La sirvienta de batalla dijo. «¿Lo hace?» «¿Cómo es eso?» Scana preguntó. «¿Qué no dejó escapar un suspiro de disgusto?» «Soy una hechicera de principio a fin, pero durante muy tiempo en las Rosas Azules fui instruida por la Kyus en temas de creación de venenos para su eventual elaboración en nuestras misiones. Como una mujer de noble cuna, ellas aprenden todo acerca de los venenos porque sus familias a veces tratan de eliminarse unos a otros de maneras poco honestas y los rasgos el veneno que usted describe me recuerda a las lecciones de una toxina llamada Cicuta. Sus convulsiones y otros síntomas también apuntan a lo mismo. «¿Veneno común?» CZ preguntó con curiosidad. «No, en absoluto, muy mortal, pero la planta es muy rara, lo que significa que debe haber venido de otra parte. Si alguien en la ciudad la cultivara, nunca la usarían en ninguno de sus enemigos desde que la encontraran se consideraría intento de asesinato. No tiene otros usos conocidos, excepto como veneno. Por lo tanto, debe haber venido de muy lejos, y conozco sólo unos pocos lugares donde puede cultivarse o prepararse para su uso en relativo secreto». ¿Qué no dijo? «¿Alguna idea de dónde podría haber venido?» Scana preguntó. «¿Qué no frunció el ceño?» Hay dos posibilidades, alrededor de algunas de las antiguas fincas en el reino, o los bosques que rodean las ruinas de la desaparecida Caminillaco en la antigua Teocracia Slán. El reino no está en condiciones de enviar veneno, por lo que probablemente podamos eliminar esa posibilidad de inmediato. «Con la nueva nobleza, la corrupción es relativamente baja, por lo que simplemente no hay necesidad de un mercado de producción de veneno para ningún tipo de inframundo». Scana señaló. «Terrorizas de la Teocracia». Dijo C.Z. Suavemente. «Podemos preocuparnos por eso más tarde, lo primero que necesitamos para encontrar al camarero». «C.Z., ¿puedes quedarte y vigilar el material aquí mientras que Eno y yo vamos a visitar al emperador?» Scana preguntó. «Sí». Dijo C.Z., en su habitual tono monótono. Scana y Keenon se fueron tan rápido como pudieron, montando sus caballos afuera. Los caballos no muertos, aunque bastante comunes dentro del imperio hechicero, aún no estaban tan extendidos en lugares como Armenter, y aquellos que los montaban tenían un puesto amplio por su importancia, correctamente, asumida, o simplemente por miedo persistente. Esto hizo que fuera muy fácil para la pareja viajar rápidamente al palacio del emperador. En muy poco tiempo se encontraron subiendo las escaleras hacia la entrada masiva que servía como testimonio del poder del emperador y el éxito de su estado. «Identifiquense por favor». Los guardias dijeron al unísono nacido de la práctica constante. «¡Escana Baraja!» Dijo Scana, Evileye del grupo Adamant y Tablurrosi. Agregó Keenon. «Estamos aquí para ver al emperador, nos está esperando». Los dos guardias compartieron una mirada de sorpresa, luego rápidamente admitieron a las dos mujeres. Caminaron hacia la corte real con gran velocidad y urgencia en cada uno de sus pasos, hasta que el Royal Marshal buscó su identidad por las grandes puertas dobles de la corte. Comandante Scana Baraja y Lady Evileye. El Marshal abrió una de las puertas, entró y anunció su presencia en la voz resonante que seguramente le habría valido su puesto. Las bromas de la corte y los peticionarios se alinearon antes de que el emperador se congelara, sus ocupantes se dieron la vuelta para mirar a la pareja. Ni Scana ni Keenon prestaron atención a las miradas mientras caminaban hacia la base del trono. «¿Una palabra?» Scana solicitó claramente. El emperador Hirchnifa sintió y se puso de pie, «Regresaré pronto». Él anunció. «Querido», le dijo a la emperatriz, «Por favor, ve a la corte mientras estoy fuera». Dijo educadamente y luego bajó los escalones y se dirigió a su oficina privada. La pareja lo siguió rápidamente. Pronto estuvieron solos y sentados, la puerta firmemente cerrada detrás de ellos. «¿Qué puedes decirme y qué necesitas?» Preguntó el emperador, saltando directamente al grano con una expresión grave en su rostro. Cuando Keenon le informó de lo que habían resuelto y cómo se lo hicieron, sus ojos se abrieron de sorpresa. «¿Lo resolviste todo, de casi nada? Estoy impresionado, tu reputación no te hace justicia». Dijo respetuosamente. «Puedo ayudarte un poco en tu búsqueda». En todo orientar sólo hay diez restaurantes del calibre del que hablas, cada uno con un solo chef que prepara los pasteles de queso más exquisitos, uno de los cuales es el actual pastelero imperial. Viene al palacio una vez por semana, y si le describe su plato, él puede reducirlo aún más. Hirkniff grabató una breve nota y una lista de restaurantes y la deslizó sobre el escritorio. Por cierto, comandante Scanna, para que lo sepa, ha escrito y enviado una carta al rey hechicero informándole de los acontecimientos que han sucedido hasta ahora. Se ha ofrecido a enviar un investigador propio para ayudarlo si lo necesita. También ofreció, la voz de Hirkniff se volvió algo envidiosa, un feriado de un mes en su dominio para usted y sus compañeros, independientemente del resultado, como una muestra de agradecimiento por su arduo trabajo, lealtad y coraje. Scanna le dirigió una amplia sonrisa, eso hace que ser envenenado casi valga la pena. Ella rió, casi. ¿Qué no dijo dudosamente? Para eso podría envenenarte yo misma. Scanna le dirigió una mirada fingida, y el emperador también comenzó a reírse. Gracias por su rápida respuesta, su majestad. Scanna dijo, recuperando su tono serio. Ella tomó y miró la nota. ¿Si podemos tener una pequeña pieza más de asistencia? Ella preguntó, nómbralo. Respondió, independientemente de la información que nos proporcione su chef de postres, necesitaremos investigar los lugares que no puede descartar, y para decirlo suavemente, destacamos. No hay razón para pensar que los culpables esperan que lo hagamos. Estar con ellos en esta etapa, y preferiría no alertarlos de nuestras acciones. Entonces, ¿podemos pedir prestados a algunos de sus guardias? Ella preguntó, ¿para prender a la gente? Preguntó, no, queremos enviar los encubiertos disfrazados de comerciantes adinerados en una operación encubierta que estamos buscando que no respondió. El emperador Hirtniff levantó una ceja, intrigado. Explícate, si quieres. Él les preguntó a ellos. Estamos buscando varias cosas. El camarero responsable que nos trajo la comida contaminada, el restaurante donde se preparó y el chef que la horneó. Identificar al chef, identificar la bandeja nos dará el restaurante, y si tener el restaurante, entonces encontraremos el servidor, encontraremos el servidor y encontraremos el punto de contacto. Scana comenzó, luego se fue apagando. También hay otro pequeño asunto, Scana comenzó a decir, luego dudó, incómoda con el pensamiento que surgió en su cabeza. Continúa. Dijo Hirtniff, inclinándose hacia adelante. Nuestra presencia era conocida de antemano, sospechamos que los que tomaron la reserva vendieron ese conocimiento, ella comenzó y luego Hirtniff levantó la mano de mesa para detener su oración. Yo te puedo ayudar con eso. Él respondió. Los restaurantes de alto calibre tienden a ser muy discretos en principio, sin embargo, hay algo de un mercado negro en la información para los huéspedes de importancia particular. La gente desea ser vista con otros de importancia, por lo que es bastante común para ciertos corredores cambiar esa información por monedas. De esta forma, varias figuras intentan acercarse a la nobleza u otros motores y sacudidores del imperio. Él dijo, ya veo. También tendremos que averiguar a quién se vendió esa información. Keanu dijo pensativamente. Hirtniff tomó una hoja de papel, grabateó algunas instrucciones en él, luego colocó su sello personal en el fondo y lo deslizó hacia Keanu. Pero, estas órdenes te dan derecho a tantos guardias como necesites, y crédito del tesoro real por la ropa adecuada para poner a los hombres en sus roles apropiados. La Kius tomó el documento y luego ella y Skana se pusieron de pie, seguida rápidamente por el emperador. Gracias señor. Skana dijo. Agradecemos su cooperación. Siempre estoy feliz de ayudar a un compañero de servicio del rey hechicero. Ven a mí de nuevo si necesitas más apoyo. Respondió. Las dos mujeres se inclinaron cortésmente y se marcharon, dirigiéndose rápidamente a las cocinas reales, sólo para encontrar a un hombre un poco gordo pero joven con una energía casi febril sobre él en la forma en que se movía por la cocina instruyendo a sus jóvenes sobre qué exactamente hacer y cómo. Le recordó a Skana la forma en que Neía se movía alrededor de las unidades antes de la batalla, asegurándose de que todo fuera lo más perfecto posible antes de marchar a la guerra. Era una vista impresionante y Skana odiaba interrumpir la observación de excelencia en el trabajo, pero no obstante hizo un fuerte ruido como si se aclarara la garganta, y... no se dio cuenta. Sólo después de aclararse la tercera garganta apartó la vista de lo que estaba haciendo y tomó nota de la extraña pareja que esperaba su atención, hizo una pausa en lo que estaba haciendo y se acercó. «Hola, señoritas, ¿qué puedo hacer por ustedes? Si necesitan un trato especial, los sirvientes que asisten a esta parte de palacio estarán encantados de recibir sus órdenes, si estaban en algún lugar insatisfactorio, diga la palabra y lo reemplazaré de inmediato». Dijo con entusiasmo. «Nada de eso, necesito tu ayuda en un asunto de alguna importancia. Ven conmigo». Escana dijo con una voz que dejó en claro que estaba ordenando, no solicitando. Esto puso al hombre corpulento en el borde, pero él obedeció y salió de la cocina con ellos. Cuando las puertas de la cocina se cerraron detrás de ellos, Keanu le contó los acontecimientos que habían tenido lugar. Su rostro palideció primero y luego se puso rojo de ira. «Hacer tal cosa está en contra del código del chef». Dijo enfáticamente. «Es una blasfemia para los deliciosos arruinar algo tan perfecto». «Señoras, conozco a todos los chefs de esta ciudad que pueden preparar un poste a la par conmigo, y les puedo jurar que ninguno de ellos lo hará jamás». «Una cosa». Su voz era ronca con ira reprimida mientras hablaba, pero tanto Escana como Keanu se mantuvieron firmes. «Si eso es así o no, sucedió, y necesitamos saber de dónde pudo haber salido el pastel». Escana insistió. «Descríbelo en detalle». Él respondió, extendiendo diez dedos, una base de crema de mantequilla con una corteza de crumble crujiente con forma de galleta. La parte superior estaba decorada con varios tipos diferentes de frutas. Fresas y arandolos partidos por la mitad boca arriba. Dijo Escana, y el chef asintió enfáticamente antes de cerrar cinco de sus dedos en un puño. El jarabe se roció en un diseño en espiral que va desde el centro de cada rebanada hacia el borde del plato. Agregó Keanu, asintió nuevamente y cerró dos dedos más. «Hubo una pausa. ¿Algo más?» Preguntó. «Nada en particular puedo recordar sobre el postre». Dijo Escana. El chef miró a Keanu, quien también negó con la cabeza. «Yo tampoco». Ella añadió. «Ya veo, bien con la información que me has dado, puedo reducirlo a tres lugares para ti». Dijo, sacando una pluma de su bolsillo y extendiendo su mano por una hoja de papel. Escana le entregó uno y escribió tres restaurantes. «La pera dorada», dijo, «está dirigida principalmente por el chef Icabot, flaco, apasionado, talentoso, y es el cuarto mejor pastel de queso de la ciudad». El siguiente es un lugar llamado Emperor's Delig. «Está dirigido por el chef Baragón, un hombre interesante, en realidad hijo de un noble que renunció a su título a favor de su amor por la cocina, increíblemente talentoso, es el tercer mejor pastel de queso de la ciudad». El tercero se llama Aksanadu, dirigido por un chef llamado Nikan, fácilmente el segundo chef más talentoso de la ciudad en todos los ámbitos, cada uno de ellos hace su tarta de queso con fruta cortada de esa manera y el jarabe rociado de esa manera. Los demás ya no lo sirven y no lo han hecho por un tiempo, o usan diferentes diseños personalizados en la forma en que sus jarabes frutales se rocian y usan frutas completamente diferentes. «¡Gracias!», Scana dijo con una leve inclinación de cabeza. «Ha sido muy útil. Pero, por curiosidad, una pregunta más». Ella preguntó, «Sí». Pregunto. La deó la cabeza hacia un lado y le dedicó una pequeña sonrisa torcida. «¿Quién es el primer mejor en la ciudad?» Después de cómo calificaste a estos hombres y al menos uno de ellos me sirvió el mejor y el peor pastel de queso que he probado, realmente me gustaría saberlo». La miró con sorpresa y le devolvió la sonrisa con absoluta confianza en su rostro. «Porque debería pensar que es obvio, mi señora. Soy el mejor. Por eso trabajo aquí una vez a la semana, y no lo hacen. Vuelve cuando hayas terminado, y lo probaré». Él dijo, «Ahora sí me disculpas». Se inclinó cortésmente y regresó. Podían escucharlo gritar acerca de seguir las instrucciones correctamente, incluso sobre el fuerte ruido de las puertas batientes. Diría que eso nos da mucho de lo que necesitamos. Que no dijo, «Entonces tomemos prestados algunos soldados y encontremos a nuestra presa». «Sí. Vamos». Quería saber qué pensaba mi esposa sobre el sabor del veneno. Me gustaría mucho conocer su opinión sobre el sabor del acero». Scana respondió con una sonrisa salvaje y tocó el pomo de su espada mientras los dos volvían por donde habían venido. «XXX». Scana, CZ y Que no regresaron y establecieron el tablero en su centro de investigación privado lo suficientemente rápido. «Tan pronto como terminaron», Scana dijo. «Haré que el conserje del hotel llame para un guardia discreto, tendremos mucho que hacer hoy». «Bien, pero recuerda que hoy también quiero estar en el sínodo. Si llego tarde un día y no me presento hasta la hora del almuerzo, ¿a quién no le ha pasado es una sola vez?». Dijo que «Eno, es bueno tener amigos». CZ dijo simplemente «Convenido». Scana dijo, dándole a CZ y Que en una pequeña sonrisa. «Creo que es una buena idea que haya algo de apoyo allí que Neia sepa. Podemos arreglarnos la Sinti por un tiempo, volveremos a reunirnos aquí por la noche alrededor de la cena después del sínodo termina por el día. Estoy segura de que a Neia le gustaría saber qué encontramos». «Muy bien, eso funcionará». Que no dijo «Una vez que lleguen los guardias, puedes informarlos de la misión, entréguele la carta de crédito e inspecciónelos cuando regresen. Esto es más eficiente y puede hacerse cargo cuando sea hora de que yo vaya al sínodo». Scana suspiró profundamente «Creo que realmente no puedo discutir con eso». Ella dijo «Muy bien, vete, te esperaré aquí, buena suerte para ti. Gracias». Keno y CZ respondieron sobre sus hombros mientras salían de la habitación de atrás. Cuando se fueron, Scana giró su silla para mirar el tablero y simplemente lo miró, como si al mirarlo pudiera obligar al culpable a rebelarse, cruzó las manos debajo de la barbilla y lo miró, clavándose las uñas en ella. Palmas suficientes que sangraron. Alguien lo había envenenado, peor a Jun, alguien había intentado matar a su esposa de la manera más cobarde posible. La enfurecía por dentro. Pasó tanto tiempo buscando una respuesta que no estaba allí que perdió la noción del paso del tiempo y, antes de darse cuenta, alguien estaba llamando a la puerta. «Adelante», dijo en voz alta, y entró un oficial del ejército de Barut. «Señora, soy el capitán Estrega, me han pedido a su servicio, junto con mi escuadrón, por favor denme sus órdenes». Dijo bruscamente y chasqueó los pies juntos y le dio un saludo inteligente y la miró con asombro. «Supongo que me reconoces». Ella dijo, inclinándose hacia adelante en su silla. «Señora». «Sí, señora». Él dijo. Ella lo miró, era joven, tenía poco más de veinte años, un rango impresionante para un hombre de esa edad. Tenía media barba y ojos azules de aspecto honesto para complementar su esbelto pero firme cuerpo, era difícil mantener su orgullo profesional. «Vay, pero ella hizo lo mejor que pudo. Bueno, espero que hayan sido cosas buenas». Dijo con una pequeña sonrisa formándose en su rostro antes de alcanzar su bolsillo delantero y sacar una carta del emperador y se la entregó. «Señora, las mejores cosas, señora». Dijo bruscamente, y luego extendió la mano y tomó la carta. «Esa carta te autoriza a usar la propia tesorería del emperador para tus gastos, sin límite superior. Tú y tus soldados visitarán discretamente a un sastre y se equiparán como los mejores comerciantes. Luego se dividirán en equipos y visitarán varios restaurantes de esta lista». Ella dijo, poniéndose de pie y sacando una lista de la pizarra. «Mientras estés allí, buscarás dos cosas. Primero, un hombre que se parece así». Ella tomó el boceto que CZ había dibujado y se lo entregó. «La segunda es una bandeja que se ve así, exactamente así». Dijo y bajó el boceto de la bandeja y se la entregó también. «Memorice su cara y cada línea de plata u oro blanco que está grabado en esos patrones en esa bandeja. Quiero saber dónde está ese hombre y dónde se usa esa bandeja, señora. ¿Cuál es nuestro presupuesto para alimentos y bebidas, señora? ¿Supongo que debemos mezclarnos?» Preguntó formalmente mientras miraba las imágenes que tenía, bebiéndolas y quemándolas en su memoria. «Cualquiera sea el presupuesto anual del imperio». Ella dijo sin rodeos. «No hay límite, puedes emborrachar todo el lugar si quieres, no me importa, mientras uno de tus grupos encuentre las dos cosas que estamos buscando. No necesitas aprenderlo, de hecho, preferiría que no lo hicieras, solo identifica dónde trabaja y dónde vive. Ahora, ve a vestir a tu gente de nuevo y vuelve aquí para una breve inspección». Ella dijo sin rodeos. «Oh, y no debes quedarte con esas fotos, preparar a tus hombres, memorizar esas cosas, luego regresar a que las tomaré de regreso. No puedo correr el riesgo de que pueda desaparecer en el camino, o peor, exponerlos y se ve». Ella dijo. Ella sintió, saludó y dijo. «Sí, señora». Y se dio la vuelta y salió. Cuando Keno y CZ llegaron al restaurante, tuvieron un golpe de suerte. Fueron inmediatamente reconocidos por el hombre que las había sentado la noche que Scana había sido envenenada, y su primer acto al verlas fue abandonar su puesto y correr hacia las dos mujeres. Hizo una profunda reverencia y dijo con una sinceridad tan profunda como su reverencia. «Señoras, me alegra que hayan vuelto, he estado esperando volver a verlas para poder pedirles perdón por lo que le sucedió a su compañera. Por favor sepan que el propietario ha expresado su total disposición a cooperar con usted del cualquier manera para descubrir quién podría haberle hecho esto». Miro fijamente a sus pies hasta que oyó hablar a Keno. «Esa es la razón por la que estamos aquí, queremos hablar con el propietario y la persona responsable de tomar las reservas, y con cualquier otra persona que tenga acceso a ellas». Ella dijo, «De inmediato mi señora». Dijo y elevó su espalda a una posición vertical e inmediatamente se apresuró hacia adentro, seguido de cerca por CZ y Keno. El restaurante estaba lejos de estar tan ocupado como lo había estado esa noche. La mitad de las mesas estaban vacías, pero el asistente no dio señales de estar perturbado por el déficit de clientes y se abrió paso entre las mesas con la práctica gracia del hijo de un noble, que, tal como ella lo pensó, pudo haberlo estado. El reino no era el único lugar donde las casas nobles tenían repuestos. Los condujo a la parte trasera hacia una puerta delgada que se mezclaba casi perfectamente con el trabajo de la madera, al principio Keno fue cautelosa. Una entrada secreta no era algo normal, pero un momento después se rió en su propia cabeza. El propietario era tan consciente de la decoración que no quería que una puerta interrumpiera el flujo del diseño, por lo tanto, la diseñó para que se integrara con la pared. Ella puso los ojos en blanco, pero siguió un conjunto de escalones adornados que conducían por un pasillo corto a otra puerta lisa que se abría un espacio de oficina. Allí, un hombre delgado con un bigote grueso y espeso vestido de chef, se sentó detrás de un escritorio. Tan pronto como los vio entrar, se levantó y extendió la mano sobre el escritorio y extendió la mano. Mi querida señora Evileye, I, CZ, sí. Me llamo Chef Talley, lamento mucho el incidente que tuvo lugar en mi restaurante, por favor, créanme cuando digo que nunca habría permitido que algo le sucediera a ninguno de ellos. Mis clientes, esta marca negra en mi nombre, si les consuela, nunca desaparecerá. Sacudió la cabeza con gravedad. ¿Quién comerá en un restaurante donde es posible la intoxicación, si fuera la comida, entonces la comida es mala, si fue planeada y destinada, nadie cenará en un lugar tan desordenado con la privacidad y seguridad de sus clientes? Puede que no me recupere de esto. Al menos tu amiga lo hizo. Dijo. ¿Qué pérdida es peor? CZ preguntó, su voz tenía su neutralidad habitual, pero que no había llegado a conocer un poco a CZ, y vio rojo. Tu compañera habría sido la mayor pérdida, no quiero trivializarla en absoluto. Dijo, probablemente, reflexionó que Eno, salvando su vida. Por favor, comprendan, he invertido mi vida en esto, toda mi vida he trabajado y trabajado para construir un nombre y una reputación para mí mismo, me he dedicado a las artes culinarias y he servido con orgullo a la gente de la capital durante muchos años. Muchos años. Perder todo eso durante la cena, apretó los puños y los apretó contra el escritorio, se inclinó, puede que me arruinen, y es difícil lidiar con eso. Veo. Dijo CZ. Entonces tenemos un propósito, primero, entender que todo lo que nos diga se considera un secreto del gobierno, perder su restaurante es malo, perder la cabeza es mucho peor. ¿Qué Eno? Dijo con una voz tranquila y paciente. Entendido. Dijo suavemente. Primero tenemos que hablar con todos los que tienen acceso a la lista de reservas. Este fue un intento deliberado y selectivo de asesinar al Papa de la Justicia Negra. El rey hechicero se enfureció sin medida y literalmente mató a su esposa. Ella hizo esas reservas ella misma. Alguien se los filtró a su asesino. Dijo que Eno. El dueño lo pensó. Cuatro personas tienen acceso. Miró por encima de sus hombros. Olly, ve a traer a Rascos, Barximir. El asistente que los recibió y los llevó al restaurante inclinó la cabeza y se retiró rápidamente. Unos minutos más tarde había cuatro hombres esperando. Por lo general, es una mala señal cuando uno se encuentra frente a su empleador de aspecto infeliz, pero si alguien alguna vez se lo hubiera preguntado, una chica fuertemente armada con un parche en el ojo caminando detrás de ellos y cerrando la puerta audiblemente antes de plantarse frente a ella, lo hizo. No mejora el estado de ánimo de la habitación. ¿Qué Eno caminó delante de ellos? Mi nombre es Evileye, un aventurero adamantita, y seré muy clara sobre su situación. Uno de ustedes vendió información a alguien que usó esa información para hacer un intento de asesinato contra el Papa Neia Baraja, la mujer que personalmente sirve al rey hechicero, el señor de su emperador. El intento de asesinato envenenó y por poco mata a la esposa del Papa. Ahora, si eso no parece un problema suficiente, el rey hechicero se ha ofrecido a enviar a uno de sus investigadores personales, que desde lo que me dan por entender, incluye el interrogador personal de ese investigador, para ayudar en el asunto. La oferta no ha sido aceptada todavía. Hubo escalofríos muy fuertes y abundante sudoración. Tienes dos opciones. Dijo mientras se detenía frente a los cuatro justo en el centro. Extendió una mano a su izquierda a la altura de la cintura. Puedes confesar. Bajó su otra mano paralela a la izquierda. O puedes no confesar. Todo el tiempo había mantenido su voz razonable, pero tras la máscara, su mirada delataba el hecho de que estaba muy enojada. Neia y Skana son amigas mías, así que no es algo que yo tome a la ligera. Si no confiesas, mantendrás tu secreto un poco más. Pero luego te entregaré a ella. Hizo un gesto hacia la pequeña CZ Delta. Ella es una sirvienta demoníaca del rey hechicero, él la liberó de Haldabaoth. Si le ocultas tus secretos, serás entregada a Neia, quien está muy enojada por el envenenamiento de su esposa, y ella probablemente te entregará al interrogador. No sé mucho sobre ella, pero la culpa de su especie es como un sentido del olfato o de la vista. Si confiesas ahora, me inclino a ser indulgente, tal vez te deje ir, y mantente su nombre fuera de mi informe como una persona sin importancia que no estuvo involucrada en el complot y fue engañada en, fui yo. Mir gritó. Lo hice. Lo siento. Lo siento. Realmente no sabía que alguien saldría lastimado. Simplemente, quería algo de dinero extra y pensé que alguien solo quería sentarse cerca de ella, sucede todo el tiempo, juro que nadie resultó herido y que nadie me dijo nada sobre el asesinato. Dijo mientras caía de rodillas. Que no fuese paró frente a él, ella tomó su rostro entre sus manos. Te creo, si fuera realmente culpable, todavía no estarías trabajando aquí, hubieras corrido por las colinas. Que no dijo tranquilizadoramente. Entonces, lo que ahora quiero saber es todo lo que me puede decir sobre la persona a quien le vendió esa información. El resto de ustedes, salgan, hizo pena del hacha del jefe o algo peor, nunca digan una palabra. Dijo que no y miró a CZ. CZ, déjalos salir. CZ abrió la puerta, los dejó salir, desatando su intento de matar lo suficiente como para advertirles que hablar sobre los eventos de esta habitación terminaría muy mal para ellos. Luego cerró y cerró la puerta nuevamente. Lo vendía un agente de información, una mujer llamada Rilly, ella opera en una posada, la llegó a Dan Santi. Dijo, derramando todo lo que sabía con voz de pánico. Y... CZ preguntó detrás de él, tomando su palma y colocándola suavemente sobre la parte superior de su cabeza, ella apretó lo que podría haber sido gentil para ella, pero él soltó un grito lleno de agonía, como un perro que acaba de ser pateado. Nada. Nadie. Lo juro. Dijo él, y cuando ella soltó su suave toque, sus manos subieron a su cabeza y comenzó a gemir. Vas a dar tus ganancias obtenidas a la caridad, luego dejarás este trabajo o dejarás esta ciudad. Dijo que Eno, no puede renunciar. Está despedido. Cheftal le dijo furiosamente. De cualquier manera, dijo con voz fría. Tienes cinco días para abandonar la ciudad. Dio muchos pequeños asentimientos que fueron puntuados por sus gemidos doloridos. Sal. Dijo CZ, y abrió la puerta de nuevo. Salió corriendo tan rápido como sus piernas pudieron cargarlo. Eso puede resolverse, dijo el Cheftal le, pero todavía estoy arruinado. Dijo mientras se sentaba pesadamente en su silla. Quizás cuando encontremos a los culpables, celebraremos aquí. Eso podría restaurar algo de confianza en su establecimiento. Dijo que Eno, quizás. Dijo con una pizca de esperanza. Gracias por su amabilidad. Voy a cocinar mi corazón por usted, en caso de que llegue ese día, he lo mínimo y lo más que puedo ofrecerle. El Cheftal le dijo suavemente. Que Eno y CZ sintieron cortésmente y salieron del restaurante, cuando estaban de vuelta afuera, que Eno miró a CZ. Lamento dejarte ahora, pero necesito ir al sínodo, de ella no debería estar allí sola. Vamos. CZ respondió, y levantó su arma de hechizos. Las acciones hablaron más claramente que las palabras, y que Eno se inclinó en silencio y se fue. Ahora solo, CZ se acercó a un guardia y le indicó cómo llegar a Dancing Mare. Cuando llegó, echó un vistazo a su alrededor. Había muchos clientes, ninguno de ellos especialmente adinerado, pero ninguno de ellos tampoco era muy pobre. Estaban razonablemente bien vestidos y los muebles eran de calidad intermedia para los estándares del Nuevo Mundo. Madera tallada simple con un poco de barniz sobre ella. Las bebidas eran principalmente cerveza y cerveza, pero algunos bebieron lo que probablemente era vino barato. Había una decoración mínima, un poco de arte paisajístico mediocre en las paredes con colinas ondulantes y pequeñas casas aisladas, nada especial, nada lujoso, lo suficientemente bueno. Se acercó al posadero y alquiló una habitación, luego desapareció por un momento, dejando pasar un tiempo antes de volver a bajar, verificando que el antiguo empleado de recepción hubiera sido reemplazado. Y luego se acercó nuevamente al escritorio. ¿Está Riley aquí? Ella preguntó. No. El recepcionista dijo rotundamente, sin ofrecer más conocimiento. Cuando ella llegue, dile que Mir estará esperando en la habitación 313. Tiene un trato para Riley. Dijo y salió por la puerta principal. La posadero la observó irse. Luego, cuando una mujer entró y simplemente reclamó un asiento en la esquina, el empleado se acercó a ella. CZ había salido, pero ella salió a la parte de atrás de la posada, encontró la ventana de su habitación, saltó al alféizar de la ventana y subió. Unos minutos más tarde, una mujer entró y la puerta se cerró. Muy bien Mir, ¿qué tienes para mí? Una voz que sonaba feroz dijo, y fue entonces cuando CZ la golpeó en la parte posterior de la cabeza, abrupto. Pero las preguntas requieren respuestas. Le dijo a la mujer inconsciente, y luego llamó a una puerta y la arrastró por el pie tan pronto como se abrió. Cuando Riley se despertó, descubrió que le dolían las muñecas, como era de esperar, porque su siguiente descubrimiento fue que estaba acostada en una fría mesa metálica en la cual estaba sujetada impidiéndole levantarse. También descubrió que no llevaba nada. Mantuvo su respiración modulada y lenta, obligándose a mantener la calma. Los corredores de información como ella enfrentaron este tipo de cosas como un riesgo laboral. Pasaron algunos minutos observando preocupada a los alrededores, que estaban ocultos por la falta de iluminación, hasta que finalmente escuchó la voz de su posible captor escondido en la oscuridad. Hola. Soy la recopiladora de información Neuronist, tengo algunas preguntas para ti, y me dirás todo lo que quiero saber, ¿vale? Dijo aquella voz con un tono alegre que le hizo imaginar una sonrisa muy dulce. Riley no era una mujer débil, era musculosa sin bulto, tonificada, experta, pensó, al detectar una trampa de su secuestrador, evadir la captura y un combate cuerpo a cuerpo bastante decente. Después de todo, todavía estaba viva, donde muchos otros estaban muertos. Su largo cabello rojo bien podría haber representado su espíritu ardiente, y se burló desafiante. Nah, no lo creo. Ah, creo que voy a escapar, matarte y luego escapar de este lugar por completo, esto es sólo parte del trabajo para mí. La voz oculta en la sombra se rió, y la risa se convirtió en una carcajada, y luego emergió de entre la oscuridad una figura monstruosa, su piel de un tono púrpura oscuro y su cabello negro, tentáculos brotaron de su cabeza, y ella avanzó hacia adelante, su cuerpo cubriendo completamente a la hora sorprendida a Riley. Una carga de lo que parecían unas extrañas manos pasó por debajo de su barbilla y la obligó a mirar hacia arriba. La boca de Neurist se abrió, mostrando los colmillos al interior de aquel remolino de tentáculos. «Tienes un trabajo que hacer». Ella arrulló suavemente, «Mi maestro dice que puedes vivir, que serás útil para él, pero porque tuviste una mano directa al tratar de matar a su papa, debes ser castigada, y toda la información debe ser tomada de ti, y luego serás bautizada en su servicio. No sé cuál te lastimará más». Riley comenzó a temblar, Neuronist la miró a los ojos e inhaló como si Riley fuera una flor con un aroma encantador. «Hay tanta culpa en ti, tanto, lo quiero», dijo Neuronist, y la confusión de Riley seguía aumentando, cuando las garras se hundieron en la carne y el agente de información comenzó a patear y gritar. «El capitán Estrega lo estaba pasando muy bien. Estas eran las prendas más cómodas que había usado, el vino era el mejor que había probado, la comida era más que suntuosa, dudaba que pudiera volver a su antigua comida después de esto». Él y otros tres hombres se sentaron en varios lugares alrededor del restaurante, ordenando, comiendo, hablando con clientes y, en general, pasándolo muy bien mientras hacían su trabajo. Identificar el restaurante correcto por la bandeja de plata resultó ser fácil. Sin embargo, el camarero había tardado varias horas, a nadie le importaba. Cuando las cosas comenzaron a cerrarse, comenzaron a irse y se extendieron, siguiendo a un camarero normal que era un juego de niños, no sabía que lo estaban observando, e incluso si lo sentía, ¿quién sospecharía de un comerciante rico en el mejor ropa? Él sonrió a la espalda del hombre. Una hora después de su turno, sabían dónde vivía, y después de dejar a unos pocos hombres para vigilar el lugar, el capitán Estrega se dio la vuelta para regresar para informar al comandante escana. Incluso cuando regresó, pensó en todas las maravillosas comidas que podía comer con la bonificación que seguramente obtendría por esto. Sin hudo de arruintar. Neía se paseaba, era uno de sus rasgos distintivos, era una oradora activa. No se quedó quieta y miró a su audiencia, sino que se movió alrededor del centro de su vista, nunca demasiado lejos en ninguna dirección, sino dentro del centro para mantener sus ojos siguiéndola donde ella quería. Hizo un gesto con las manos, haciéndose parecer severo abierta, sonriendo cálidamente o deslumbrando con ferocidad, era más que una oradora, era una maestra intérprete y las perfectas inflexiones de su voz evangelista sonaban en el centro de cada persona que la escuchaba, incluso si no deseaban que fuera así. Sin embargo, ahora estaba siendo asada, hora tras hora por la mañana, había surgido preguntas, se esperaban desafíos, pero el más duro también era el que menos había esperado. Ella se había preparado para los desafíos a su dios, no se había preparado para lo que vino para ella, y fue cerca de la altura de este interrogatorio cercano, que Keheno entró como una llegada tardía y se sentó, solo para enfurecerse por lo que escuchó. ¿Cómo puede alguno de nosotros escucharte? Eres solo otro carnicero, un asesino, un matón que hizo su camino a través de Prat y mató a todos en un marco, ¿qué puedes saber de algún dios? Un sacerdote se burló. El silencio cayó y la presión se acumuló alrededor de Neia mientras su ira se inflamaba. Keheno lo sintió desde donde estaba sentada, era una aventurera damantita, pero esto era otra cosa. Para los sacerdotes, los que habían vivido vidas suaves, bien podría haber sido el peso de mil caballos en sus cofres. Sin embargo, al ser una aventurera que en el pasado fue conocida como una de los héroes que pelearon contra los reyes demonios, Keheno estaba segura de lo que era. Ira divina, no la de ella, sino simplemente a través de ella. Sacerdotes y sacerdotisas tenían problemas para respirar a su alrededor, y luego la presión se desvaneció cuando Keheno vio que el cuerpo de Neia se relajaba a medida que la ira se desvanecía. Mis acciones, dijo con firmeza, fueron las de un soldado y un guerrero, actúe al servicio de la vida misma, para preservar las vidas que pude. Mis fracasos, son solo mi dios, incluido mi fracaso con los esclavos de un mar que es porque he hecho estas cosas, no a pesar de ellas, que puedo y debo hablar. Para que nadie que viva después de mi fallecimiento, deba pasar por eso nuevamente. Actúo al servicio de lo divino y porque él arrancó de mí, de entre muchos y ha puesto su fe en mí como yo he puesto mi fe en él. No estoy loca por la sangre y no tomo vidas que pueda perdonar. Ahora, si está por atacarme, concentrémonos en el tema en mano. Neia dijo con firmeza de hierro, que no fulminó con la mirada al sacerdote que había dicho eso, y soltó. Yo no estaba en Winmark, pero sí en Pratt. Esa ciudad merecía su destrucción, he visto maldad en mi tiempo. He visto crueldad y la carnicería más asquerosa, pero nunca algo tan bien organizado, tan minucioso, tan enfermo y retorcido, ni siquiera por el trabajo de los reyes demonios. Esa ciudad merecía su fin. No me digas que no, si no fueras allí, y si estuviste allí y no crees que merecía ser destruido, entonces mereces el mismo destino que sufrió. La voz de la conocida aventurera del equipo Adamantita Blue Rose era de afirmación, y cualquier discusión restante sobre ese tema se calmó. La presentación continuó y que no miró a Neia con preocupación constante. Sabía muy bien que Neia había puesto una cara fuerte, pero todavía era una mujer profundamente perturbada. Escanas le había confiado en privado, con confianza sacerdotal, que Neia se despertaba con pesadillas más noches que no, y su amor había tenido más de una vez parecía más una desesperación frenética nacida de algo más que un simple deseo, como si pudiera dejarla olvidar. Se le reservó un lugar en un lugar de tratamiento y recuperación, pero incluso con la intervención de Kenu y CZ, se había negado a ir hasta que se resolviera este asunto, y abajo, sintió lo cruda que Neia todavía estaba realmente por todo lo que ella había visto y hecho. Pero Neia siguió adelante, y finalmente, cuando el tema se convirtió en generosidad entre lo divino, Neia comenzó a recitar de su texto. El libro de la generosidad. G1 1 Quien da lo que no es suyo es tres veces el ladrón. 1 2 Porque han tomado lo que no es suyo, se han dado una reputación no merecida, y al regalar lo robado, sabiendo que puede ser recuperado, han robado la felicidad y la fe del destinatario. G1 3 Habrá momentos en que los necesitados que son queridos por usted, no necesitan lo que tiene que dar. 1 4 Cuando así es como están las cosas, aún puedes dar, solo ofrecerles tu amor, tu comprensión, tu amistad. 1 5 Que estés allí en la hora de su necesidad, es un regalo suficiente. G1 6 Quien ha recorrido un largo camino para darte un regalo, te ha dado dos regalos, uno en sus manos, y el viaje que tomó para traerlo. G1 7 Acepte con gratitud lo que se da libremente, incluso si es imperfecto, puede ser todo lo que se puede manejar. G1 8 Quien trae el don de la risa, ha traído una luz a la oscuridad. Un encuentro con el rey hechicero. G1 9 Había una vez una mujer, llorando en un banco en uno de los muchos parques de Ramtel, lloró tan fuerte que cuando el rey hechicero pasó en una de sus caminatas entre la gente, él se dio cuenta de ella. 1 10 Mujer, ¿por qué lloras? Él le preguntó a ella. 1 11 Lloró porque me voy a casar, pero mi familia lo ha perdido todo, no tengo dote para llevarle a mi esposo. 1 12 Ante esto, el rey hechicero retrocedió sorprendido. ¿No estás viviendo? 1 13 No eres tu corazón palpitante, no tienes el calor de tu sonrisa, no eres capaz de traer felicidad al hogar que compartes. 1 14 Ella sintió débilmente ante sus palabras y él agregó, tomando sus manos vivas entre las suyas esqueléticas. Cuando le muestras todos los pedazos rotos de ti mismo, las cosas que te han asustado, te han asustado, has puesto un arma en sus manos para destrozarte, esa confianza es tu dote y es más preciosa que cualquier moneda. 1 15 Dicho esto, sacó de su bolsillo varias monedas de platino y se las puso en las manos y dijo, para los dos, ve y celebra tu unión. 1 16 Entonces, la generosidad y la donación provienen de más que bienes, e incluso más que nuestras acciones, también provienen de lo que ofrecemos desde adentro, la confianza que, armados con los medios para herirnos profundamente, aquellos con ese poder, nunca lo use, y en su lugar busque calmar esos dolores. 1 17 Quien sana a los enfermos y a los heridos es el verdadero siervo de Dios. 1 18 Quien crea al enfermo y al herido, a través de la avaricia u odio egoísta, sólo lleva su ira. 1 19 No hay comercio bien hecho si el bien común está mal. 1 20 Sin embargo, el comercio que se aprovecha de la desesperación es un monstruo apto para ser asesinado. 1 21 Si el hijo de tu vecino está enfermo y tienes el mana para curarla, y te niegas porque le falta la moneda, no hay distinción moral entre tú y un asesino. 1 20 No abuses de la generosidad de los demás, si un hombre te ofrece la mitad de su sándwich, no pidas el entero, si te ofrecen una cama para pasar la noche, no creas que te la debe por siempre. 1 21 La donación se realiza con intención deliberada cada vez, que un vecino le permita el uso de su herramienta el lunes, no presuma que simplemente la tomará nuevamente el martes. 1 22 Lo prestado debe devolverse también o mejor que la forma en que se recibió en primer lugar. 1 23 Acepte amabilidad con responsabilidad. 1 24 Si un hombre trae un barril de cerveza suficiente para saciar la sed de una docena, y hay una docena de presentes, no deje que una sola persona entre los doce tome tanto que otra se vaya sin ella. 1 25 Para que la generosidad se extienda justamente, no seas alvaro. 1 26 Si hace un regalo, no intente ordenar su uso. De lo contrario, no se da realmente, sigue siendo suyo. 1 27 Dar un regalo es renunciar al derecho de controlarlo. 1 28 Esto también incluye el regalo de la vida. 1 29 La vida de un niño es propia, y en la edad adulta pueden vivir como les parezca, amar como quieran, casarse como quieran, trabajar como quieran. Su regalo para usted debe ser su orgullo por su singularidad, logro o carácter. 1 30 Dar su cuerpo al abrazo de otro es siempre un regalo de igual confianza, uno que no debe romperse. 1 31 El valor de ese regalo no se degrada por la experiencia, ya sea un amante o cien, en ese momento de la oferta, lo que importa es que se lo ofrezca a usted y a usted. 1 32 El sexo de los amantes no importa, solo que son amantes por elección, por propia voluntad y tienen la capacidad de tomar esa decisión como adultos. 1 33 Quien manipula la confianza de un niño en tal acto, merece un tormento sin fin. 1 34 Quien es generoso para extorsionar, no es generoso. 1 35 Distribuya su contribución a su habilidad, no se destruya a sí mismo, ya que usted también es responsable de su propio bienestar. 1 36 Desear dar es bueno, sin embargo, no es necesario que renuncies a tu propia alegría, a ti también se te permite la felicidad. 1 37 Cuando se observa una necesidad, no diga que alguien debe hacer algo, porque usted es alguien, en cambio, diga yo haré algo. ¿Quién hace esto es el verdadero siervo de Dios? ¿Quién no, no los conozco? 1 38 Sepa que no puede, sin importar su amabilidad, siempre salvar a las personas de sí mismas o de las consecuencias de sus acciones. 1 Un encuentro con la autodestrucción. 1 39 Había una vez el hijo de un hombre rico, tenía todo lo que uno podía desear en la vida, salvo el defecto que su padre aún vivía. 1 40 Eventualmente obtuvo su último deseo, y su padre falleció, dejándolo todo. 1 41 Todo su mundo parecía perfecto, y eligió celebrar su buena fortuna, organizó fiestas lujosas, compró los mejores vinos, se entregó a las bellezas más grandes mientras sus criados de toda la vida miraban angustiados. 1 42 Los buenos sirvientes habían guardado obedientemente su paga y observaron al joven malgastar toda su riqueza, aunque le advirtieron a menudo que no escucharía. 1 43 Pronto el dinero corrió más seco que un pozo abandonado. 1 44 Cuando desapareció, intentaron salvar al niño que conocían, le prestaron dinero de sus bolsillos, que se les escapó entre los dedos en forma de otras compras innecesarias, se endeudó pidió prestado más a los sirvientes que se habían convertido en sus acreedores. 1 45 Al final, él no estaba mejor que antes, y los sirvientes mismos se volvieron tan pobres como él, ya que no les quedaba nada para prestarle y nada para vivir, la mayoría de ellos se destruyeron a sí mismos, arrojando buen dinero después. 1 43 Mal en el pozo de un hombre que no se ayudaría a sí mismo. 1 46 Por lo tanto, la ayuda a los desamparados puede llamarse buena, mientras que la ayuda a aquellos que no se ayudarán a sí mismos y que sólo tomarán más, mientras nunca buscan cambiar los medios por los cuales viven, puede llamarse una locura. 1 47 La generosidad es una inversión en un mundo mejor, y el fruto que nace de él, está creando otros con la capacidad de hacer lo mismo. 1 G 1 48 Pregunta ¿Cómo sabrá qué se necesita y qué debe hacer? 1 49 Te digo que siempre sabrás al menos algo de la respuesta. 1 49 Está enferma la gente. 1 50 Entonces no necesitan medicinas. 1 51 Tienen frío, no requieren casas y mantas. 1 52 O simplemente pregunte, ¿Qué ayuda necesitaría si estuviera en el lugar de los necesitados? 1 5 Decir que uno no sabe qué hacer, casi siempre está mal, más bien lo que realmente quieren decir es, no saben por dónde empezar. 1 54 Al principio, de la manera más simple la más pequeña de las acciones, las establece como la base de todo lo que sigue. 1 55 No hagas un mendigo de tu pareja. 1 56 Si su compañero lleva la mano de obra de la casa mientras usted trabaja por la riqueza de la misma, sepa que no son su sirviente, son su compañero. 1 57 No es un acto de generosidad alimentarlos, vestirlos o verlos provistos. 1 58 Así como no es una indicación de una gran vista ver el sol en la mañana, tampoco es para jactarse de proporcionar la comodidad y el bienestar de su pareja, ese es su deber para con ellos. 1 59 La mayor generosidad es la entrega de la propia vida, que otros no necesiten perecer, o que el futuro pueda prosperar. 1 60 Ese es el regalo del mañana, honra a los que caen para que lo tengas, y serás un buen servidor de tu Dios. 1 61 No trate de dar su vida gloriosamente por una causa, sino más bien, viva humildemente por ella siempre que sea posible y acepte que algún día llegará la necesidad. 1 62 No preste lo que no está dispuesto a dar. 1 63 No prometas más de lo que das, solo da más de lo que prometes. 1 64 Hacer lo primero es engañar. 1 65 Hacer lo segundo es sorprender alegremente. 1 66 Dar su palabra es un buen regalo solo si su palabra es confiable. 1 67 Quien trata su propia palabra como basura, encontrará que otro la tratan igual. 1 68 Quien trate su palabra como oro, la verá buscada con celo. 1 69 La generosidad hacia los no preparados puede ser destructiva, debe ser moderada con razón. 1 70 Darle a un niño todo lo que piden, mientras descuida enseñarle, pondrá una víbora en el seno de su casa y su comunidad. 1 71 Por lo tanto, modere su deseo de ser generoso con su necesidad de ser disciplinado e impartir disciplina y un sentido de obligación comunitaria. 1 72 Celebre los regalos dados a otros. 1 73 No te ahogues en tus propios celos, te comerá vivo desde dentro hasta que no quede nada de ti. 1 74 No preguntes, ¿por qué se merece eso? Más bien pregunte, ¿qué debo hacer para merecer lo mismo? Y si no te lo dan, no te aferres a lo que realmente nunca tuviste. 1 75 Aferrarse a las cosas perdidas que nunca se tuvieron, te hará alcanzar sin cesar lo que está más allá de ti, mientras dejas caer todo lo que está cerca de ti. 1 76 Regalos dados que mejoran la mente, el cuerpo y el espíritu superan el valor de los regalos que simplemente lo sostienen o lo satisfacen temporalmente. 1 77 La generosidad no compra amor, no puede sobornar para llegar al corazón de otro, y es un insulto incluso intentarlo. 1 78 No domines tu generosidad sobre aquellos a quienes das, sé humilde incluso al dar un regalo. 1 79 Busque conexión y comprensión, intente elevar a aquellos a quienes ayuda para que puedan estar a su lado. 1 80 Si tu donación está ahí solo para hacerte sentir que estás mejor, entonces el acto de dar fue solo para ti. 1 81 Díganos cuando deba hacerlo, y sin vergüenza, no hay culpa en decir no cuando se le pide que haga lo que no puede o no debe hacer. 1 82 Quien exige su generosidad a cambio de su compañía, no es amigo ni compañero para usted. 1 83 Se hacen favores entre amigos. 1 84 Nunca se pueden hacer favores que ganen amigos. 1 85 Si un amigo rompe una amistad por falta de un favor, entonces fue solo por tu favor que fue tu amigo. 1 86 No es generosidad evitarle a alguien por completos las consecuencias de sus acciones. 1 87 Quien te dice, he hecho esto mal, ve y toma la culpa por mí y te permitirá sufrir sus consecuencias, no es un compañero tuyo. 1 88 Cuando el conflicto se vuelve violento, da el don de la misericordia a los inocentes. 1 89 En los lugares donde se llevan a los cautivos, dale su dignidad, porque no te lo dan tan bien como de vida, por el que gobierna sobre ti. 1 90 Incluso en el castigo, la generosidad no necesita morir. 1 91 Enseñe con el ejemplo, para el malhechor que no ha ido demasiado lejos, puede regresar y reclamar su lugar en la comunidad. 1 92 A quien se le enseñe a vivir, llegará a los medios para ayudar a otros a hacerlo. 1 93 Quien sea castigado y no se le enseñe nada sobre cómo vivir, necesitará ser castigado nuevamente. 1 94 Quien se degrada como una simple bestia por castigo, y no se le da al donde vivir dignamente, se convertirá en una bestia a su vez, y su abuso volverá a perseguirte. 1 95 Misericordia hacia los crueles, puede ser bondad para ellos, pero es crueldad hacia las víctimas. 1 96 Por lo tanto, debe existir un equilibrio entre la justicia y la misericordia. 1 97 Quien tiene poco que dar, pero da, es muy generoso. 1 98 Quien tiene mucho, y da mucho, es el siguiente más generoso. 1 99 Quien tiene mucho y da poco es poco generoso. 1 100 Quien tiene mucho y no ofrece nada, no es digno de nada, y no es mi seguidor, ni su vecino, ni su familia. Cuando Neía terminó su recitación, el sol estaba pasando más allá de la apertura del edificio, como si lo divino le quitara la luz cuando sus palabras dejaron de salir de su boca. Se llamó al final del día, y gradualmente las figuras en los muchos asientos comenzaron a filtrarse. Neía fue la última en irse, y afuera de la puerta, que no esperó. Neía, ¿estás bien? Preguntó, su voz estaba llena de preocupación, y Neía se dio la vuelta para mirarla, y fue justo cuando lo hizo que Quien o vislumbró, solo un atisbo, de lo que había debajo de la máscara que llevaba Neía. Tenía una cálida sonrisa pegada en su rostro que habría engañado a casi cualquier persona, pero la visión que había tenido fue suficiente para dejar que Quien o atravesara el velo y ver que no, Neía Baraja no estaba bien. «Estoy bien, gracias, un mal día allí hoy», dijo, haciendo un gesto exagerado de limpiarse el sudor inexistente de su frente, era un gesto demasiado dramático del tipo en el que Neía normalmente no se involucraba, y era una señal reveladora para la aventurera experimentada. Quien o extendió la mano y agarró la mano de Neía con las suyas. «No estás bien, Neía». Ella dijo en voz baja y urgente. «Te atraparon allí, lo sentí, sentí su poder deslizarse a través de ti». Neía sacudió la cabeza, «No sé de qué estás hablando». Dijo y le quitó la mano. «Esa fue la tercera vez que lo sentí, no soy un idiota, ya sabes». Dijo que «No». Me paré en su presencia, sentí su aura, y lo sentí el otro día cuando escana, «No lo digas». Neía gritó con los ojos muy abiertos, «Por favor no lo digas». Sus puños se apretaron y cerró los ojos tan fuerte como pudo, «Por favor, solo no lo digas, no quiero pensar en eso, no puedo pensar en eso». Dijo suavemente, numerosos ojos de los transeúntes se giraron para mirar en su dirección, pero luego se movieron con un gesto de Quieno y las palabras más suaves de Neía ya no llegaron a su alcance auditivo. Quieno le hizo esa amabilidad y dijo «Y también supe que lo hiciste en Pratt». Su voz era suave, y extendió la mano y volvió a tomar la mano de Neía, esta vez con más suavidad, esta vez no se la arrancó. «Neía, no estás bien, la guerra ha terminado ahora, por favor, deja esto, el hechicero, tu dios se preocupa por ti, por favor, dile que necesitas ayuda ahora, nadie pensará menos de ti por eso». Los ojos de Neía se abrieron de golpe y miró a Quieno acusadoramente. «Lo dices porque te preocupas por mí. O lo dices porque no quieres que los dioses siguieron toda su vida a tus amigas no pierdan su lugar». Quieno reaccionó de inmediato, retiró la mano y estaba a punto de abofetear a Neía en la cara, pero se detuvo antes de acercarse, no porque vio que la otra mano de Neía iba a su espada, lo que no podía haber perdido en mil años. Pero porque cuando la miró a los ojos, vio que un alma torturada se desgarraba por dentro y arremetía con desesperación. Quieno bajó la mano. Ella se acercó a Neía de un paso atrás a darse cuenta de que casi había desenvenado su espada. «Yo, lo siento, por favor perdóname». Dijo Neía e inclinó la cabeza. «Neía, está bien, todo va a estar bien, todos estarán bien. Por favor, vamos a buscar ayuda». Dijo Quieno, «estoy bien, prometo que estaré, estaré bien. Simplemente no puedo parar ahora, ¿de acuerdo? Si me detengo ahora, todo habrá sido por nada, ¿sabe lo que dirán? ¿Quién me seguiría? ¿El dios de una mujer loca? Loca Neía no pudo mantenerlo unido. Dirán que soy débil y preguntarán qué tipo de dios haría que un debilucho hiciera esto». Ella salió bruscamente. «Se equivocarán». Quieno dijo enfáticamente, agarrando los hombros de Neía y sacudiéndola, «estarán equivocados, ¿de acuerdo? No eres débil. No hay nada malo en ti que sea tu culpa». Neía se llevó el pulgar y el índice a los ojos, miró hacia abajo, juntó los dedos hacia el puente de la nariz y sacudió la cabeza, levantó la vista con ojos más claro si se le restauró la máscara. Supongamos que tiene razón, y estarían equivocados. ¿Y qué? No cambia que lo digan, y no evitará que otro lo crean, y luego todo se irá a la mierda y yo he perdido a todos los que perdí, sin lograr la victoria final. ¿No lo entiendes? Ya sea que tengan razón o no, no importa, tengo que llegar al final de esto. Incluso si te mata. Preguntó que no. En muchos sentidos, es demasiado tarde para eso. Neía dijo suavemente, «Gracias por tu preocupación, lo digo en serio, y, lo siento de nuevo por ir por mi espada, solo estás tratando de ayudar, y no merecías esa reacción. Iré de regreso al hotel por ahora, deberías ponerte al día con Scana y CZ y ver qué progreso han logrado en la investigación». Bien. Keanu dijo, segura de que Neía ni siquiera la había escuchado, y se separaron, cada uno caminando solo, XXX. Neía regresó a su residencia temporal, pasando varios bares por el camino. Ella suspiró, quería un trago y si estaba siendo sincera, quería muchos de ellos. Sin embargo, este era un momento de gran importancia, no podía soltarse públicamente, el rumor la destrozaría. Las calles eran tranquilas y pacíficas, y eso la consoló. El gobierno del emperador bajo el mando de su dios había sido próspero. La seguridad era estripta. Dejó que sus pensamientos la llevarán mientras sus pies continuaban sin su dirección. Sabía que dibujaba una mirada ocasional, algunas de personas que la reconocían, algunas de las cuales la seguían y otras que simplemente sentían su presencia como algo inconsciente. Tener una presencia dominante se había convertido en una parte arraigada de su identidad, algo tan parte de ella que nunca se desvaneció realmente. Así que, de aquellos que estaban en sintonía con esas fuerzas, dibujó miradas. Le hizo valorar mucho más su privacidad. Ella se sintió nerviosa, por todo. La muerte cercana de sí misma y la muerte real de su esposa habían sido muy duras. Bueno, eso y el asado constante, mientras que muchos de los sacerdotes eran sus aliados allí, los del imperio Baharut, muchos de los de Restice, la mayor parte de su tierra natal, y prácticamente todo el reino dracónico, eso sí. No quiere decir que no hubo reservas. La antigua Teocracia Slane tenía la mayoría de ellos, pero de ninguna manera estaban solos. Los templos individuales que se oponían a la inclusión de un nuevo dios o al reemplazo del antiguo se unieron contra ella, y comprendieron lo suficiente como para que existiera la posibilidad muy real de derrota aquí. Haber ganado la guerra, sólo haber perdido el punto de ella, dejó escapar un profundo suspiro y se cubrió la cara, luego, al doblar la esquina, sintió una colisión. Su mano inmediatamente fue a su arco y saltó hacia atrás de la amenaza. Había sacado el arco antes de identificar la causa de la colisión. Allí en el suelo había un niño aterrorizado. Ella se congeló, dándose cuenta de lo que casi había, casi hecho, y guardó el arco. —¿Estás bien, niña? —preguntó, acercándose a él. Era un niño de unos ocho años y tenía el pelo color arena y la piel bronceada enmarcando los ojos marrones. La miró desde el suelo en estado de shock, desde su perspectiva casi había muerto, miró a Neía con absoluto terror, cuando ocurrió la colisión y ella saltó directamente a la postura de combate, se había desatado parte de su intención asesina, y como resultado, el niño no preparado quedó congelado por el terror. Incluso cuando ese intento de asesinato murió y el arco fue guardado, el enfoque de Neía no fue bienvenido. Lo siento, no quise, ella no llegó a decir más, porque a medida que se acercaba él rodó a la posición inicial de un velocista y se fue en la dirección opuesta, gimiendo de angustia. Neía se quedó allí, enraizada en el lugar por un momento, todavía extendiéndose torpemente para ayudar a la niña que huía y dejó escapar un profundo suspiro mientras maldecía su reacción exagerada y reanudó la caminata de regreso a su hotel. Ella volvió a perderse en sus propios pensamientos. Casi mató a ese niño. Ella dijo con un estremecimiento. Por Dios, si hubiera estado bebiendo, ¿me habría dado cuenta a tiempo de que fue sólo un accidente? Ella dijo suavemente. Mientras murmuraba por lo bajo reflexionó sin decir cuánto le había mentido a Keenan sobre su bienestar. Fue un gran alivio cuando llegó al hotel, no fue a la habitación que estaba siendo utilizada para la investigación, sino que se detuvo en la recepción y pidió que le enviaran unas botellas de vino a su habitación, y luego ella se apresuró a ir, ansiosa por estar solo. Cuando llegó allí, no se metió en la cama, fue y se sentó en una esquina de una habitación y no miró nada hasta que un golpe en la puerta confirmó la llegada de lo que había querido. Se levantó, formó su rostro en una máscara perfecta de sonrisas y calidez, y se acercó para dejar entrar el parto. Hola, gracias por venir. Ella le dijo al joven vestido elegantemente que llevaba un carrito. Lo empujó dentro y dejó las botellas en una mesa cercana. Por supuesto, señora, siempre feliz de servir. Dijo con una sonrisa de satisfacción que tenía una inocencia casi radiante. Sus modales eran el tipo de perfección que se espera de los establecimientos de elite como este, y Neia le dio una generosa propina cuando se fue. —Espero que usted y sus visitantes tengan una noche maravillosa. Dijo mientras salía. Neia casi negó tenerlo, y luego se dio cuenta de lo que pensaba. Miró las botellas sobre la mesa, él supuso que era para más de una y decidió no corregirlo. En cambio, ella le dedicó una sonrisa practicada y le permitió irse sin otra palabra. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, fue directamente hacia la botella y arrancó el corcho. Ella no necesitaba un vaso. No para la primera, segunda, tercera o cuarta botella. Ni siquiera lo probó, aunque sólo lo sintió cuando se sentó en su esquina y se dejó caer en el olvido mental que anhelaba. Fue un alivio desmayarse, y ella no comenzó a venir también hasta que Scana regresó. Que no se había tomado su tiempo después de abandonar el sínodo, reuniendo mentalmente todo lo que sabían mientras caminaba, pero sobre todo la verdadera que estaba preocupada por Neia, la mujer le había mentido, eso era lo que Keh no sabía. Ella no estaba bien, y no lo estaría, a este ritmo. El estrés y las secuelas de la guerra le comerían por dentro. Teniendo en cuenta todo lo que había visto, era una maravilla que ella ya no fuera un desastre. Mucha gente era así, la guerra terminó, pero en realidad nunca llegaron a casa. Mientras caminaba, tomó una decisión, sólo había alguien con quien podía hablar sobre esto. Ella lanzó un hechizo de mensaje. Sebas. Dijo mientras se conectaba. Lady Keh no, ¿qué puedo hacer por usted? Preguntó. Sería posible para mí hablar con... Se detuvo, hablando de él, y mucho menos para él, siempre fue toda una experiencia, el rey hechicero. No quiero ser una molestia, pero se trata de Neia Baraja, y él es el único a quien puedo recurrir en esto. Hubo silencio durante unos minutos, y un momento después se abrió una puerta en un callejón justo por el rabillo del ojo. Entra, dijo. Lorainz te espera en su oficina. Gracias. Ella dijo, y cortó la conexión. Dio varios pasos rápidos y largos, y luego salió de alimentar, y se encontró en una oficina privada muy funcional pero adornada. No había un elemento en la sala que no valiera el presupuesto anual de un reino rico, pero eso ya no era para nada sorprendente para la ex aventurera que por cientos de años había ocultado su naturaleza ateromorfa. Lo sorprendente fue lo rápido que obtuvo su solicitud, y que estaba sola con él en este lugar, esperaba un ambiente más público. «Siéntate», dijo el rey hechicero, sacándola de su ensueño mientras hacía un gesto hacia una silla cercana al lado del escritorio en el que estaba sentado. Ella se inclinó profundamente. «Lo siento, debería haberme inclinado tan pronto como entré, eso lo que», él rechazó su objeción. «Está bien. Esta es una situación inusual». Él dijo. «Además, me has prestado un gran servicio, Riley ha demostrado ser un tesoro de información, pero te diré lo que Neuronist le arrebató en un momento, ¿por qué no empiezas? Dime qué te preocupa de mi representante». Fue formulado como una pregunta, pero no fue una pregunta. «Señor, ¿puedo hacer una pregunta por mi cuenta?» ¿Qué no dijo mientras reclamaba el asiento al que él había hecho un gesto? Ella puso sus manos juntas en su regazo y lo miró con curiosidad hasta que él asintió. «Continua». Él dijo. «Su majestad, ¿cómo se siente con ella?» Preguntó la pequeña vampira. Claramente no era lo que esperaba que ella preguntara, y aunque su rostro esquelético no tenía expresión, se reclinó en su silla y permaneció en silencio, por lo que pareció un minuto sólido. «Ese es un tema complicado». Él respondió. Ella asintió, pero no agregó nada en respuesta. Permaneció en silencio durante mucho tiempo. «¿Sabes cómo nos conocimos?» «Por supuesto», dijo y ella asintió de nuevo. «Fue la primera humana de su reino en confiar en mí, la primera en dedicarse verdaderamente a mi voluntad. Incluso en carne, donde fueron leales a la muerte, no fue lo mismo. Ella personalmente me sirvió a través del peligro, incluso perdiendo su vida llevando a cabo mi voluntad. Los aldeanos de carne intentaron en gran medida pagar una deuda y, aunque se arriesgaron, querían continuar sus vidas como lo habían hecho antes». Neía Baraja se fue completamente en otra dirección. Ella dedicó su vida a mí de una manera constante que nadie fuera de Nazarek había hecho antes. Ainz dijo, y aunque su rostro no podía decirle nada, el tono de su voz estaba lleno de algo parecido afecto. «En un momento me pregunté si se había enamorado de mí». Él se rió un poco y la mano de Keheno se precipitó para cubrir su boca, pero sacudió la cabeza para disipar la idea. Pero me di cuenta de que ella me veía como una figura parecida a un padre en su vida. No creció felizmente, y llegué a un vacío. Con el tiempo, llegué a verla con una luz similar, antes de estar como yo. Ahora, no tenía hijos ni nietos. En cierto modo, se podría decir que es como una hija mía. Entonces, para responder a su pregunta, me preocupo por ella. Él dijo, «Esta revelación golpeó a Keheno como una tonelada de ladrillos». «Veo». Ella comenzó, pero él no había terminado. «Sé que le he pedido mucho, realmente no me di cuenta hasta después de Winmark. Las complejidades de la mente humana todavía están un tanto perdidas para mí, pero sé que ha sido profundamente herida». Dijo con un movimiento de cabeza que hablaba de un amplio arrepentimiento por su cicatrización mental. «Veo». Keheno repitió, más firmemente esta vez. «Señor, le pido disculpas por lo presuntuoso de la pregunta, pero no pregunto sin una buena razón. En pocas palabras, de ella está empeorando. El estrés del sínodo, la muerte casi permanente de su esposa, está deshilachada en los bordes y no sé cuánto tiempo más podrá mantenerla unida. Casi me tira una espada en el medio de la calle, eso no es como ella, en absoluto. Necesita ayuda. ¿No hay nada que se pueda hacer?» Preguntó, inclinándose desesperadamente no sabía que estaba tan cerca de ella. El rey hechicero dijo con curiosidad. «Bueno, nos acercamos durante mi última misión con mis hermanas en el Reino Santo». «Keheno» dijo. «Después de todo, mis hermanas y yo pasamos mucho tiempo allí». Dijo a modo de explicación. «Ya veo, así que estarías bien posicionada para reconocer cuando algo está mal». Ayns dijo pensativamente. «Sí su majestad». Dijo y asintió enfáticamente. «Se culpa a sí misma por mucho, e incluso lo que no es culpable». Bueno, ella vivió peores eventos que cualquier otra persona, incluso en el mayor de los casos, el dolor y el miedo pueden paralizar a alguien incluso después de eso. Y la amenaza de eso pasa. Ayns asintió lentamente, pensando en los veteranos de las terribles guerras de su viejo mundo. «La construcción de las salas de curación está completa». Ayns dijo. «Terminaron muy recientemente, de hecho. ¿Sabes sobre ellos, correcto?» Preguntó. «¿Qué nos sacudió la cabeza?» Escuché algunas vagas nociones de lugares de recuperación, pero, nada específico. En otro mundo que visité, hubo guerras terribles, y dejaron muchos mutilados en cuerpo y mente durante miles y miles de años de historia humana. Los reinos, imperios y naciones de ese mundo crearon, como resultado, muchos que fueron mutilado en mente como Nehía. Como resultado, tenían mucha experiencia en el tratamiento de su condición, «Los pasillos que he construido están destinados para ese propósito, para ayudar a las personas a regresar del horror que soportaron». Ayns dijo, que no casi se perdió todo el resto de lo que había dicho, cuando su mención casual de otros mundos y miles y miles de años de historia humana la golpearon, pero mantuvo el enfoque y resolvió preguntar más más tarde. «Señor, ¿por qué no está allí entonces?» Preguntó. Ayns cruzó sus dedos esqueléticos sobre el escritorio, porque, a diferencia de la magia para sanar el cuerpo, curar la mente es otra cuestión. Tiene que reconocer el problema, tiene que aceptar que necesita ayuda y debe participar activamente en él. Todo el camino. Si le ordenara que se fuera, ella obedecería, pero a menos que su corazón esté en ello, no mejorará. Además, mientras lo vea como un defecto en su carácter, o teme que otro lo hagan, no se dejará ver como alguien que necesita ayuda. Pero ella no es débil. «¿Qué no casi ciseo para evitar gritarle al rey hechicero?» «No, no lo es. Se lo dije. No necesitas convencerme de eso». Dijo rotundamente. «Oh, entonces tú no», comenzó ella. «No. No veo ninguna falla o debilidad. Si un hombre te apuñala por el ojo, ¿estás débil por perder la vista allí?» Preguntó retóricamente. «Por supuesto que no, ni ella es débil por esta lesión en su salud mental. Pero es más fácil convencer a alguien de que está lesionado cuando un globo ocular desaparece, que convencerlos de que están lesionados cuando su mente está desgarrada sin que se refleje en ninguna condición superficial». Keeno sintió la frustración saliendo de ella mientras hablaba. «¿Podemos ser nuestros propios peores enemigos, no?» Dijo con igual frustración mientras recordaba su tiempo con Keeno. «Mucho». Respondió. «¿Qué se puede hacer entonces?» Preguntó. «Hay pocas opciones». El rey hechicero admitió. «Si el sínodo de Armentar ya hubiera terminado, ella podría retirarse del ojo público, podría hacer que Peston ya la tratara aquí en Nazarick, reuniera a sus amigos, junto con algunos de los otros veteranos de la justicia negra que sufren de la misma manera que ella lo ha hecho. Muchos de ellos ya asisten a varias casas alrededor del imperio hechicero». Ains dijo con cierto alivio. «No lo sabía». Keeno dijo con sorpresa. «¿No pensaste que me olvidaría de ellos, verdad?» Preguntó con algo de reproche en su voz. «Su majestad, perdónenme por un pensamiento tan bajo. Estoy poco acostumbrada a los gobernantes que se preocupan por el bienestar de los que están muy por debajo de su posición». Dijo con una inclinación de cabeza. Ains permitió que la disculpa se pusiera de pie. «En cualquier caso, como el sínodo no está completo, esa no es una opción. Si le ordenara que se retirara, podría desmoronarse por completo. Podría ser lanzado como una recompensa. Permitir que alguien más hable, tal vez escana a uno de los otros sacerdotes de tus templos en armentar, y luego llevarla a Nazarit por un tiempo para recuperarse y lidiar con el estrés». Preguntó. Ains se tocó la barbilla en un gesto que era, muy humano a los ojos de Keeno, lo que la llevó a preguntarse si al igual que en su propio caso, ¿qué era él antes de eso? Una pregunta que decidió hacer un día pronto si se presentaba la oportunidad. «Sí, eso podría funcionar. Dime, ¿cómo va tu investigación?» Ofrecí los servicios de Demiurge y Vanisa, y la oferta sigue vigente. Ains dijo, «Somos optimistas, obtuviste a Riri de nosotros después de todo, y el emperador cooperó muy bien. Si todo salió bien con escana, los guardias apropiados habrán encontrado el origen de la comida y el servidor. Lo averiguaré cuando regrese al hotel». Riri reveló algo significativo. Preguntó. Keeno estaba segura de que si su rostro lo permitía, habría tenido una sonrisa lobuna en su rostro, dada la forma en que habló a continuación. «Oh, sí. Como dije, un tesoro de información, pero en cuanto a esto en particular, la principal revelación fue que ella también está actada al envenenador». «¿Tienes un nombre señor?» Preguntó con sorpresa. Sacudió la cabeza. «No, ella no sabía quién era, pero hay una pista en sus habitaciones, iba a tener que recuperarlo, pero como estás aquí, te lo dejaré a ti». El empleado de la recepción que trabaja el turno de noche es uno de sus contactos, él se encarga de las entregas para ella, ella dijo que buscará una botella en su habitación en el hotel, y eso te llevaría de regreso a la fuente. Según ella, y después de todo eso ella ha estado creo que su declaración, aunque ella no es la envenenadora, la ha usado antes y venía en una botella idéntica, y vio esa botella en la persona con la que habló. Encuentre el origen de la botella, y debería poder rastrearlo hasta su origen, y desde allí, ¿a quién le vendió? Que no se puso de pie, gracias, su majestad. Lo entenderé». Ella dijo, «Ah, y una cosa más». Heinz dijo, levantando un dedo esudo de advertencia. «Si notas un repentino aumento de la felicidad en ella baraja, avísame personalmente e inmediatamente». Keanu lo miró sorprendida, pero se inclinó a cambio, «Ya se hará, su majestad». Ella dijo, y en cuestión de minutos él le abrió una puerta y ella se encontró frente a un hotel. No perdió el tiempo, entró de inmediato y fue a la recepción. «Dame la llave de la habitación de Riley». Ella dijo, «El hombre de la recepción se resistió a su demanda, pero estaba demasiado sorprendido como para replicar, por lo que Keanu se inclinó y le susurró suavemente. Riley ha sido tomada por el rey hechicero por su participación en el intento de asesinato del papa Neyabaraja. Ese ataque mató a la esposa de ese papa que monta dragones, y tu conexión con Riley es conocida. Ahora tienes dos opciones, dame la maldita llave o espera ver a Riley nuevamente muy pronto y en la misma condición en la que ahora ella está. La única razón por la que me estás hablando a mí no al interrogador personal del rey hechicero es porque estaba frente a él cuando me informó al respecto y me dio la misión para comprobar su escondrijo personalmente. Ahora, dame la llave». Ella dijo. No se resistió más, extendió la mano y con un gesto practicado, lo sacó de la pared y lo colocó sobre el escritorio. «Tenga en cuenta que estoy cooperando». Dijo con un fuerte trago. «Célebre». Dijo y lo agarró y comprobó el número grabado a su lado. Unos minutos más tarde lo giró en la cerradura y entró, era una habitación bastante ordenada, la tarifa estándar para un hotel como éste. Ella fue a un armario y rebuscó en él, había varios tipos de ropa, desde la más fina hasta la más común que uno podía imaginar. Probablemente para permitir que se mezcle fácilmente en múltiples lugares. Fue a un escritorio y lo ojeó, nada especial, excepto una novela basura. «El paraíso de Pervy». Ella leyó la portada y la levantó. Abrió la novela cuando sintió el peso inusual, y allí encontró lo que buscaba. Las páginas habían sido cuidadosamente cortadas en el centro, creando un lugar para almacenar objetos pequeños, en este caso, una botella muy finamente elaborada. Que no dejó caer el libro y miró lo que ahora sostenía, estaba increíblemente adornado, claramente destinado a algo especial. Estaba tapado con una pequeña bomba, y eso delató el propósito. «Perfume». Dijo con absoluta confianza. «Entonces, así fue como se entregó, y algo como esto es lo que se almacenó». Dijo en voz alta la habitación vacía. Se fue bajo las escaleras, el recepcionista se había ido, no pensó en nada. Él ya no importaba, y estaba bastante segura de que estaría corriendo por el resto de su vida. Salió de su hotel y volvió a la suya. CZ y Scana la esperaban en su improvisada sede con el Capitán Estrega. «¿Quién es este?» Que no preguntó con curiosidad. «Señora, soy el Capitán Estrega, uno de los soldados asignados a su asistencia durante la duración de esta investigación, señora». Dijo bruscamente y pronunció un rápido saludo. «Veo». Que no dijo y tomó su asiento. «¿Tienes algo que informar?» Ella preguntó. «Señora, lo hago, señora». Dijo rígidamente. «Continuar». Scana dijo haciendo un gesto con una mano para que se parara frente a ellos, mientras CZ cerraba la puerta y lo cerraba. Mis soldados encontraron tanto al mesero como al restaurante en el que trabaja. Ese mismo restaurante usa bandejas exactamente como la que usted describió. «También sabemos exactamente dónde vive el mesero, y tengo equipos que lo siguen todo el tiempo. No puede hacer un movimiento sin que lo sepamos. Puede ser tomado en cualquier momento». «Maravilloso trabajo, Capitán». Que no dijo con una firme convicción en su voz. «Te recomendaré a ti y a tus hombres a tu emperador por esto». «Señora, gracias, señora». Dijo con firmeza. «Puedes irte por ahora, decirles a tus hombres que CZ y yo iremos a pasar esta noche para recoger el camarero personalmente», dijo. «Sólo pídales que lo vigilen por ahora, mientras lo hace, vigile también al chef del restaurante». Dudo que haya estado involucrado. Estos chefs de clase alta parecen tomar muy en serio su ética alimentaria. Pero no podría doler como precaución. «Vuelve y espera fuera después de informar a tus hombres, y deberíamos estar listos poco después de tu regreso». Que no dijo, y salió rápidamente con una corte reverencia. «¿Encontrar algo?» Scana preguntó. «Un montón». CZ respondió. «Sí». Agregó que Eno. «El que vendió la información de la reserva lo hizo a un corredor llamado Rilly, las capturamos y la enviaron a interrogar a Nazarick, ella reveló todo, aunque eso no fue todo lo que esperábamos. Ella no era la envenenadora ella misma, pero ella sabía lo que contenía el veneno. Que Eno sacó la botella de la bolsa que llevaba mientras explicaba lo que había aprendido y cómo se lo había encontrado. Esto, es para perfume, el camarero probablemente roció esto sobre la tarta de queso antes de servirlo, y aunque no era esta botella, apostaría a encontrar una igual en la casa del camarero. «¿El sistema de entrega elegante?» Scana dijo casi con admiración. «¿Entonces tenemos que encontrar de dónde vino esa botella, no?» Ella preguntó. «¿Lo hacemos?» Lo cual no será tan difícil, este es un diseño muy costoso, uno que no reconozco, lo que significa que podemos eliminar dos fuentes para ello, no vino de ninguna parte del Imperio Baharut, y no vino del Reino de Restice». Ella dijo con un asentimiento enfático. «¿Espera, cómo sabes eso?» Scana preguntó incrédula. «¿Recuerda quién soy?» Scana. «¿Qué no?» dijo con una sonrisa. «Soy un aventurero adamantita que además he sido un vampiro encubierto por cientos de años, he asistido a innumerables eventos formales en ambos países. Eso significa que no es uno usado por la realeza o la nobleza de ninguna de las ubicaciones». Teocracias Lani. CZ dijo abruptamente. «¿Cierto, no soy un jugador como tía Tina, pero estaría dispuesto a apostar a que encontraremos un perfumista en esa región que use botellas como esta, y apostaría que nuestro camarero nos puede dar un descripción exacta, o lo suficientemente cerca, de a quien estamos buscando?» Que no dijo con una sonrisa satisfecha. «¿Un problema?» Scana dijo. «Ni siquiera sabemos que estuvo tan involucrado como parece». CZ y Que no miraron a Scana con incredulidad. Ella los miró directamente. «Mira, hasta ahora todos los que hemos logrado rastrear han sido una especie de engaño. El dueño del restaurante donde sucedió no estuvo involucrado en absoluto, el que vendió las reservas no estaba en la trama», pensó. Era solo alguien que quería sentarse cerca de Neía y tal vez tener la oportunidad del conocerla. «¿A quién le vendió la información?» Es a un agente de información que no tenía idea de que era un complot de asesinato, no es que debiéramos pensar que le importaba, pero él no lo sabía. La recepcionista que lo dirigió a su habitación no sabía mucho más allá de dónde se quedó. «Probablemente podamos descartar al chef que preparó al plato porque...» suspiró y tamborileó con los dedos sobre la mesa. «Bueno, los chefs en estos establecimientos de clase alta están extremadamente orgullosos, no hay nada que ganar para el que aún no tengan, y el imperio se ha beneficiado enormemente de sus lazos con el rey hechicero, tanto que ahora se encuentran templos de justicia negra en todas las ciudades importantes. Simplemente no veo un fanático local en esto, y mucho menos alguien que destruiría su reputación. Muy bien, supongo que seremos amables con el camarero cuando lo llevemos». Keanu dijo suavemente, «no muy gentil». Scana dijo, «todavía estaba involucrado en algo que seguramente debería haber sabido evitar. Afirmativo». Dijo CZ y se levantó, seguida rápidamente por Keanu, «una cosa más antes de irnos». Keanu dijo, «y Scana se detuvo a medio paso cuando estaba a punto de irse». «Sí». Scana preguntó, «hable con el rey hechicero, después del sínodo». Ella dijo, bajando los ojos en tono de disculpa. Scana y CZ la miraron con incertidumbre. Le hablé de Neía. Ella aclaró, «el ojo de Scana se entrecerró». «Explica». Los ojos de Keanu se fijaron en el único ojo verde de Scana. Miró brevemente a CZ, como si se preguntara si debería continuar, pero un pequeño y firme asentimiento de Scana le dio permiso para continuar. CZ era una compañera cercana y de gran confianza. Scana, no está bien. Casi me tira una espada en el centro de la ciudad. Está deshilachada, como caminar por el filo de un cuchillo tratando de no caer de cualquier manera y cortándose aún más con cada paso de todos modos. Keanu mantuvo las manos abiertas a su lado, tratando de transmitir la seriedad del asunto. «Soy una guerrera, incluso con este cuerpo infantil que tengo, ha sido mi vida un tormento bañado en sangre, y te digo que, por mal que pienses que está en su cabeza, es mucho peor». Ella dijo. «¿Qué dijo el rey hechicero?» Scana preguntó. «Hablamos por un momento sobre el asunto, y él está de acuerdo en que ella necesita un tiempo lejos, pero no hay forma de que Neía se detenga o descanse durante el sínodo. Pero si hay una recompensa involucrada, si su tiempo fuera es tratado como un regalo por algún servicio, ella podría tomarlo». «¿Qué no?» dijo esperanzado. «¿Encuentra al asesino?» CZ sugirió. «Exactamente». «¿Qué no?» respondió. «Nadie en el sínodo se opondría a un descanso del proceso para lidiar con eso». Scana dejó escapar un profundo suspiro. «Sé que mi esposa no está bien. Todavía me sorprende escuchar que estuvo tan cerca de la violencia, pero, por favor, comprende que por mucho que se abra, toma mucho en sí misma, y las pérdidas han pesado mucho». «Ella». «Es cierto que también me pesan, pero para ella es diferente». Ella tuvo lo peor, y porque estaba haciendo las llamadas, siente la mayor parte de la culpa. Keanu asintió, «entiendo, y no diría nada pero, hay que hacer algo». Scana tocó el hombro de Keanu suavemente. «Gracias, por todo, creo que puedo hablar por Neía y por mí misma cuando digo que significa mucho para nosotros. En cualquier momento». Keanu dijo, tocando esa mano con la suya puesta. «Oh, él dijo una cosa más. Dijo que le avise de inmediato si hay un repentino aumento en su evidente felicidad. Extraño. ¿Por qué es eso?». Scana preguntó con una inclinación de su cabeza. «¿Qué nos encogió de hombros? No tengo idea. Pero pensé que ambos deberían escucharlo. Nunca se equivoca». Dijo CZ. «Escana dejó escapar un bostezo, lo siento, todavía me siento medio muerta, sé que no es tan tarde, pero me voy a la cama. Recordaré lo que dijiste, gracias de nuevo de nada, CZ, te unirás a mí. Tenemos un camarero para hacer justicia». Keanu dijo, provocando un gemido de la Scana que se marchaba por el juego de palabras cuando los otros dos salieron al encuentro del Capitán Estrega. Scana regresó a la habitación y descubrió que Neía estaba en el piso de la esquina. No se había desmayado, pero obviamente había estado bebiendo un poco, a juzgar por las botellas que ya hacían bastante vacías. Ella comenzó a quitarse la ropa. Scana estaba a punto de hablar cuando el veloz Papa Guerrero se acercó y le dio un beso en los labios. «Te extrañé». Ella susurró. Scana dejó caer su camisa y rompió el beso para susurrar lo mismo a cambio. Era obvio lo que Neía quería, tal vez necesitaba, y aunque todavía se sentía débil, la urgencia del cuerpo de Neía no se perdió en ella. Ella no era rea hacia el tacto de su amada, por lo que se quitó la ropa, las luces se apagaron y cayeron debajo de las sábanas. Neía estaba en un frenesí, sus dedos, labios, lengua acariciaron a su esposa en cada lugar íntimo, pero a pesar de todo, incluso a través de los placeres que sintió cuando Neía se entregó a su esposa, Scana sabía que algo estaba mal, esto no era como era ella, no era quien era ella. Pensó de nuevo en Pratt, había tropezado con una joven pareja en una pasión frenética durante el apogeo del asedio, ambos soldados, trozos de armadura y sus armas dispersas. Así era como se sentía, pero Scana, irónicamente dada a las circunstancias, no sentía que iba a morir. No entonces, y no ahora. Pero así era como se sentía Neía con ella en este momento, como una mujer poseída por la certeza de su fin. Scana se agachó hacia donde estaba presionada su amante, la agarró y la levantó con fuerza, de modo que su único ojo verde quedó atrapado con la mirada de Neía Baraja. La besó apasionadamente y cerró los brazos alrededor de la mujer para que no pudiera soltarse fácilmente, tiró de ella hacia abajo, apretada, sujetándola con fuerza. Cuando el beso se rompió y sus senos se presionaron firmemente el uno al otro, Scana susurró suavemente a la muy intoxicada Neía. «Está bien. Estoy aquí, no voy a morir, no vas a morir, todo está bueno». Acarició el cabello dorado de Neía en la parte posterior de su cabeza, acariciándola con amor. Una parte de ella había atravesado la neblina borracha, y cuando Neía la besó de nuevo, fue más lento, más fácil, y las siguientes dos horas se prolongaron como una dicha eterna, hasta que finalmente se relajaron y se durmieron o al menos, Scana lo hizo. Neía miró la cara dormida de Scana, había sido un acto de amor frenético que gradualmente se había vuelto más tierno, y había dejado a la mujer aún debilitada exhausta. Bien eso era lo que Neía quería. Suavemente se desenredó de los brazos de su esposa dormida y se deslizó por debajo de las sábanas con el tipo de sigilo que pocos más que un explorador de elite podría manejar. Cuando dejó las sábanas, Neía se levantó y miró hacia abajo, no tenía la visión oscura de un semi-humano, pero sus ojos estaban agudos y acostumbrados a tener mucha menos luz que esta. Scana se mueve ligeramente en la cama, sus largas y fuertes piernas se desplegaron maravillosamente, y pequeños murmullos que no eran del todo palabras salieron de sus labios. Era una vista impresionante, y casi había muerto. Ella había muerto, pero si no fuera por las acciones rápidas de CZ para eliminar el veneno antes de que pudiera penetrar su sistema, y si no fuera por la rápida respuesta de Kehno para restaurarla, podría muy bien haber sido permanente. Trató de imaginar la resurrección, llevándola a Nazarick sólo para que sus órganos empapados de veneno se apagaran de nuevo, Neía sacudió la cabeza, era horrible de contemplar. Se abrazó a sí misma y se sacudió, no por el frío, sino por el miedo y el dolor interno que destrozaban su mente. Quería abrazar a su esposa otra vez, abrazarla, pero muchas de las personas que había tocado habían sido destruidas como resultado. Gascón, Tixín, innumerables elfos, y Diana y Scana parecían ser los siguientes en la lista del destino. Se dirigió al baño y cerró la puerta detrás de ella. Aquí había agua corriente, un lujo raro todavía, y ella se aprovechó de eso, el sonido de su salpicadura fue interrumpido por sus manos ahuecándola en una piscina, luego se la echó en la cara. Parece que tendré uno más, sirviente del mal. Neía escuchó la voz detrás de ella y giró para enfrentar a su dueño. Remedio se quedó allí, luciendo alegre y satisfecha. Siempre supe que eras veneno, desde la primera vez que te conocí, también lo hicieron todos los demás, siempre has sido veneno, es por eso que todos los que te siguen sufren o mueren. Remedio le dio a Neía una sonrisa enferma. —¿Tú estás muerta? —dijo Neía sin aliento. —Muy. Pero no dentro de ti, como el veneno en el que te deslizas a todos los que se acercan demasiado, yo soy parte de ti, y nunca escaparás de lo que has hecho. Ella es la siguiente, lo sabes y yo lo sé, y tarde o temprano, ella lo sabrá, incluso si es lo último que aprende. Eres una carga y un veneno. —No, Neía susurró con voz quebrada. —Sí. Dijo Remedios. Así es como siempre será, no hay escapatoria, no mientras estés viva, solo vas a seguir haciéndolos daño, y desde adentro y desde más allá, te miraré y reiré de ti. Tú incluso le fallarás a tu propio Dios, tu mal genio lastimará tu causa, apuesto. Unos te llaman carnicera violenta y le muestras que tienen razón al aterrorizar a toda la sombra cerrio de ella. Ponerte como representante de los muertos vivientes fue la elección correcta, destruirá la posibilidad del estado que estás tratando de obtener para él y derribará a todos los que ama en el camino. No podría pedir un mejor final. Neía quería gritar que la sombra estaba mal, pero no lo hizo, sus labios apenas podían separarse. El temblor de Neía empeoró, todo esto, sombra, espejismo, engaño. Dijo, era cierto, solo había un extremo. Abrió la puerta y miró a las canas dormida, había tenido otras en su corazón antes, Neía estaba segura de que estaría bien. Sintió un nudo en la garganta y sus labios temblaron, ni una pizca del espíritu de Neía quería separarse de su amante, su esposa, el amor de su vida. Pero si eso es lo que se necesitó para salvarla del veneno que sentía exudando de sí misma, como un peso pesado que parecía llevar consigo, bueno, nadie la había acusado de dudar en sus elecciones. No dudaba del amor de su esposa, pero volvería a amar, era fuerte. Si permanecían juntos, tarde o temprano, ya fuera un enemigo viejo o uno nuevo, Scana moriría por los hechos de Neía. Era demasiado impensable. Sus ojos se posaron en el cinturón que colgaba de la puerta, había un cuchillo allí. Unos minutos, y dejaría de doler por dentro, y ella no podría lastimar a nadie afuera. Unos minutos, y una pequeña sensación punzante, entonces todo terminaría. Ella rezó en silencio por el perdón de su dios y sacó la espada. XXX. Armentar. La Qs y Cz no tardaron mucho, siguieron al capitán Estrega donde los condujo. La luz del día se había ido, pero las calles estaban a salvo para todos. Las lámparas iluminadas con encantamientos de luz continua, brillaban con un suave tono azul. Era un rasgo distintivo de armentar, las tenue luces azules mantenían la belleza de la noche al tiempo que permitían a las personas ver su camino de un lugar a otro sin necesidad adicional de cosas como antorchas o luces encantadas. En otras condiciones, esto podría haber sido muy encantador. Sin embargo, para la Qs y Cz, sólo había que pensar en su objetivo. El comandante Estrega los guió con facilidad por las calles de su ciudad, su cuerpo tenso por la anticipación era un marcado contraste con la facilidad de las dos mujeres detrás de él, que aunque estaban listas, no mostraban signos de tensión, sólo concentración. Pronto llegaron al distrito de viviendas donde vivían la mayoría de los trabajadores de nivel superior. Estas eran las personas que trabajaban en los mejores establecimientos, o que servían personalmente a la nobleza en el hogar, eran buenos artesanos con habilidades únicas, burdeles de clase alta con las mejores cortesanas. En resumen, era una especie de clase media alta, justo debajo de la nobleza. La Qs no esperaba que el camarero tuviera una casa propia, pero era muy probable que tuviera una bonita residencia conectada. No se sorprendió a lo más mínimo cuando resultó ser correcta. El Capitán Estrega levantó el brazo y señaló una puerta. Allí. Él dijo. Cz miró a su alrededor, escaneando el área. Múltiples adentro. Keno frunció el ceño ligeramente. Decepcionante. ¿Están dormidos? Ella preguntó. Cz sacudió la cabeza. No. ¿Qué están haciendo? Keno preguntó mientras se preguntaba si podría robar el objetivo temprano, indeterminado. Parecen estar trepando unos sobre otros. Cz dijo abruptamente. Keno se sonrojó de color rojo fresa cuando la piedra enfrentó a Cz esencialmente explicando que el camarero estaba en medio de una orgía. Ella suspiró profundamente. No quiero entrar allí. Yo tampoco Cz dijo con una leve nota de disgusto. Damas, ¿debería? Preguntó el Capitán Estrega, dando un paso adelante. No. Dijeron las dos mujeres, mirándolo al unísono, obligándolo a dar un paso atrás ya que el tono de su no era de reprensión. Esperamos entonces, dijo. Esperaron un rato, finalmente uno por uno, sus invitados dejaron su hogar, varias mujeres que probablemente no trabajaban a bajo costo, salieron con sacos de monedas agarrados en sus manos. Keno pudo escuchar el tintineo, y Cz pudo ver claramente lo que estaban sosteniendo, no fue difícil resolver los detalles a partir de eso. Seis mujeres se fueron, y Keno dijo suavemente. Incluso el mejor camarero del restaurante más caro no puede permitírselo. No, no, no pueden. Dijo el Capitán Estrega con un toque de envidia en su voz. Él está solo. Dijo Cz. Entonces vamos. Keno dijo y ella se fue en un sprint con Cz muy cerca. Keno no estaba inclinada a ser sutil esta vez, invocó un conjuro contra la pared de la casa y luego un patrón de X, abrió camino. El lanzamiento mágico generó un fuerte estallido, y su objetivo gritó con sorpresa, no había tenido la oportunidad, o tal vez no había tenido la intención de vestirse después de que las damas se hubieran ido. Trató de alejarse, pero Cz lo pateó con fuerza en la espalda y lo envió tropezando al suelo. Ella puso su pie sobre su pecho justo cuando él se dio la vuelta y bajó su arma de hechizos para apuntar a su cabeza. Keno le tendió su bastón encantado y le puso la punta debajo de la barbilla. Ella arrugó la nariz ante el olor del lugar, solo quería salir de allí. Hola. No nos conoces, pero nos has visto antes, ¿no? Ella preguntó. Mientras sus ojos miraban sus rostros, su expresión palideció. Eso es un sí. Cz dijo amablemente Keno apoyó una de sus manos sobre su cadera mientras su espada se levantaba ligeramente contra su barbilla, obligándolo a moverse para mirar más arriba. Sí, nos conoces. Eso deja solo unas pocas preguntas, ¿no? ¿Puedes adivinar cuál es la primera? Ella preguntó. Se produjo una sacudida nerviosa de su cabeza. Esa pregunta sería, ¿qué crees que te va a pasar si comienzas a decir mentiras cuando empiezas a hablar? Ella dijo sombríamente. Ella podría haber dicho más, pero Cz levantó una mano para interrumpirla. El hombre desnudo temblaba bajo los pies. Mi maestro lo quiere. Dijo Cz, respondiendo la pregunta no formulada en el rostro de Keno. Keno recogió su bastón. Espero que hayas disfrutado el tiempo de juego que acabas de tener, porque tu noche va a empeorar mucho de aquí en adelante. La vampira dijo sombríamente. Miro a Cz. Muy bien, reconozco al prisionero, le informo a su majestad que hemos encontrado el que busca y que solo necesitamos la puerta para enviarlo. Unos momentos más tarde, se abrió una puerta, y Cz le levantó el pie, luego lo agarró por el pelo mientras intentaba levantarse y lo arrojó gritando al portal. Se cerró detrás de él, dejando a los dos solos. Keno comenzó a mirar alrededor tan pronto como se cerró la puerta. Busca una botella. Le dijo a Cz sin mirar. Comprendiendo lo que quería decir, Cz comenzó la búsqueda de inmediato. El lugar era un desastre debido a la evidente actividad de las últimas horas, pero estaba claro que el antiguo dueño había sido bastante fastidioso el resto del tiempo. Había objetos bastante bonitos diseminados, su área de cocina estaba ordenada y bien organizada, tenía libros en un estante que sugerían que le gustaba leer, los libros eran en su mayoría solo ficciones populares, nada especialmente caro, pero había algunos de los clásicos. Para ser encontrados. Su habitación estaba dominada por una cama que ocupaba un tercio de la habitación solo, pero de alguna manera se sentía mal. Fue Cz quien señaló por qué. Cuando entró por detrás de Keno, inmediatamente señaló la cama y dijo, está hecho. Keno se congeló, era, porque esta habitación era la única en la que nadie estaba jodiendo. Ella comenzó a sospechar, y Cz evidentemente compartió esa sospecha porque comenzaron a destrozar la habitación, abriendo los cajones y revolviendo un armario, y ahí fue donde Cz la encontró, enterrada en la esquina trasera detrás de los zapatos y la ropa colgada, se agachó y recogió una pequeña botella de vidrio adornada, rosa con incrustaciones de oro en un diseño de hoja en espiral y una pequeña tapa de pulverización de bomba. Lo encontré. Cz dijo simplemente y lo levantó. Si eso no está lleno de veneno, me comeré mi máscara. Keno dijo con confianza. Terminado. Cz preguntó. Todavía no, veamos si podemos encontrar algo más. Keno dijo, y su persistencia fue recompensada unos minutos más tarde, cuando en la basura encontraron una carta fechada varios días antes, que detallaba el deseo de arruinar el restaurante de su antiguo empleador y cómo hacerlo. Mierda. Dijo Keno. ¿Qué? Cz preguntó. También fue un tonto. De acuerdo con esta carta, si se puede creer, no podría haber sabido que en realidad estaba interpretando el papel de un asesino. Tal vez debería haber pensado más cuidadosamente, pero al final, él es sólo un ex empleado que tomó una decisión realmente mala. Keno se frotó la frente. Creo que tenemos más que encontrar. Por ahora, sin embargo, descansa. Cualquier cosa que él sepa, el rey hechicero lo descubrirá por nosotros. Ella dijo. Afirmativo. Cz respondió, y salieron al capitán Estrega, que había reunido al resto de sus hombres. Gracias por toda tu ayuda. Keno dijo. Te recomendaré al emperador la próxima vez que lo vea. El camarero fue nuestro asesino, sin embargo, no creemos que supiera que era un asesino. Todavía no envidió su interrogatorio, pero él no es el final de la línea. Su parte en esto, sin embargo, está hecha por ahora. Keno dijo con autoridad. Señora, fue un honor, señora. Transmita nuestra gratitud por la oportunidad de ayudar y nuestros mejores deseos al comandante Scana por su rápida recuperación y la restauración de su fuerza. El capitán Estrega dijo con un rápido saludo formal, uno inmediatamente invitado por la formación de soldados que se habían formado detrás de él. Lo haré, estás despedido. Keno dijo en su voz de comando, y los soldados se dispersaron. Ahora descansa. Cz preguntó. Ahora descansa. Keno respondió con un bostezo, y juntos caminaron de regreso al hotel, evidencia en mano. La habitación de Neia. Neia sostuvo el cuchillo frente a ella, estaba tan borracha que podía oler el alcohol en su propio aliento. Ella estaba avergonzada. Avergonzada de haber perdido a Gascon, Tixi, y Diana, avergonzada de lo que les sucedió a Tinamok y a la reina Calca. No podía mirar sus manos sin verlas, la sangre de aquellos que confiaban y la seguían. Debido a quien era, Scana había muerto frente a ella. Su enojado dibujo sobre Laura de su dios bien podría haber confirmado la imagen de ella como un salvaje más sanguinario. Todo se sentía como si se estuviera desmoronando a su alrededor y no había salida ni manera de expiar. Ponerte como guardabosques y explorador mantuvo a mucha gente a salvo de tu veneno. La sombra dijo burlonamente. Cállate, no eres real. Dijo meía suavemente, sin levantar la vista del cuchillo. ¿Y qué? Todavía tengo razón. La voz crítica de Remedios dijo detrás de ella, susurrándole al oído. ¿Lo quieres en algún nivel, no? Para ver que todo se quema, tal vez tengas suerte y mates a un niño la próxima vez, te encanta la muerte, es por eso que lo sigues. Secretamente, te conoces mereces todo esto, por todos tus pecados. Deía volteó el cuchillo en la palma de su mano y volvió a golpear el codo con el brazo, tratando de apuñalar detrás de ella. No golpeó nada más que su propia oreja, y eso solo un poco. ¿Cuánto tiempo piensas antes de que escana se acerque demasiado en el momento equivocado? Antes de poner una flecha en su garganta porque no puedes distinguir la diferencia entre un enemigo y tu propia esposa. Si tienes suerte, le aterrorizarás tanto que te dejará antes de que la mates, todas sus preocupaciones, es un pozo que bajará y nunca saldrán, porque estás en el fondo. La voz usurró dulcemente, casi amorosamente, cada una de sus palabras viles, era hipnótica y meía no podía ignorarla. Se llevó las manos a las orejas para cubrirlas, su puño todavía agarraba el cuchillo y se arrodilló hacia adelante. Detente. Por favor detente. Ella sollozó. Remedios se puso de pie y resopló y luego estuvo frente al cuerpo acurrucado de Neía. La verdad duele, pero cada vez que te muestran cuánto les importa, se acercan a sus muertes, porque recuerda, eres veneno. El aura del rey hechicero es mortal, y apenas los sacaste dos veces cuando recurriste a él. Y ni siquiera quisiste hacerlo. Tu esposa se convertirá en una pasta roja, me pregunto a quién más matarás. Al final, serás como yo, sola morirás sola porque tú, destruye lo que amas. Ella se rió. No, no más, no eres real. Neía se deslizó hacia afuera, sus dedos se rasgaron a un lado de su cabeza como si fuera a sacar la voz. Aparecieron garras como rayas rojas en su piel, y tres de sus uñas retrocedieron, enviando un dolor agudo a través de su cuerpo, pero no pudo parar, incluso se alegró del dolor físico, ya que le proporcionó una distracción muy breve de la suya. Entonces sólo te estás escuchando a ti mismo. Remedios dijo con aire de suficiencia, y luego la alucinación. Desapareció, dejando a Neía gimiendo y dejando escapar jaudeos ahogados. Ella dejó caer las manos frente a ella y se levantó de su posición encrespada para arrodillarse, se tocó el cuchillo en la muñeca, sabía cómo hacer esto, había terminado con suficientes vidas, que era una más. Entonces oyó un ruido y se congeló. Era el crujir de la cama. Se puso de pie de un salto, guardó la daga y corrió al fregadero lo más rápido que pudo. Abrió el agua y comenzó a enjuagarse la cara lo más rápido que pudo. La puerta se abrió justo en ese momento, Scana estaba parada en el marco de la puerta, desnuda y hermosa. Neía, amor, ¿qué estás haciendo a esta hora? Preguntó con preocupación. Nada, no es nada, todo está bien, estoy bien. Ella dijo apresuradamente. Era sólo, nada. Ella terminó. ¿Estás segura? Preguntó Scana con una mirada preocupada en su rostro. Más sueño, estaré bien. Neía dijo, poniendo la sonrisa ganadora que había cautivado corazones duros y dado confianza a los quebrantados. Bueno, vuelve a la cama, mañana hay un gran día y necesitas descansar. Sí, descansa, mañana, dijo Neía aturdida y Scana tomó el brazo de Neía sobre su hombro y la ayudó a volver a la cama. Un gran día mañana, susurró mientras se iba quedando dormida, todo su cuerpo no sentía más que agotamiento. Scana se acostó a su lado y envolvió sus brazos alrededor del pecho de Neía y la trajo hacia sí, su rostro acarició el cabello de Neía, levantó la cabeza lo suficiente como para susurrar lo que no sabía que era el oído herido de Neía, te amo. Ella se acurrucó cerca, y Neía, que no quería dejar que su voz traicionara sus pensamientos, simplemente fingió estar dormida, y se murió el labio lo suficiente como para hacer que sangrara, preguntándose cómo iba a matar a Scana. Cuando finalmente se durmió ella misma, fue sólo una terminación del entumecimiento que ya había empezado. Se despertó a la mañana siguiente con un grito de alarma. Sus ojos se abrieron como una cuerda de arco tensa y salió de la cama y agarró su arma, sus ojos ya estaban llenos de furia de batalla y su intención asesina se desató. Cuando apareció en una posición de combate con su espada afuera, vio a Scana parada al otro lado de la cama y mirándola con horror. Neía, ¿qué demonios te pasó? Scana gritó, y saltó a la cama y bajó al otro lado donde estaba su esposa. Neía dejó caer la espada y Scana la agarró por la muñeca. Tus dedos, tu cabeza, tu oreja. ¿Cómo? Dios, no te duele. Dijo alarmada, y Neía miró aturdida sus heridas cuando Scana corrió hacia su tocador y sacó una poción curativa. Nada, no pasó nada, ¿de acuerdo? Neía dijo. Fue sólo un accidente. Scana le arrojó la poción. Bébetela. Ella dijo con fuerza. Neía suspiró, luego echó la cabeza hacia atrás y tomó la poción. Un momento después sus heridas habían desaparecido. Eso no fue un accidente. Scana dijo sin rodeos. Me cuenta lo que pasó. No es asunto tuyo. Neía gritó, asustando tanto Scana que su ojo bueno se abrió y se clavó en el de Neía. Lo siento, dijo, y puso su sonrisa más encantadora. Mira, fue sólo una pesadilla que se salió de control, ahora estoy bien. Ella dijo, no debería haberte criticado, perdóname. Ella sonrió dulcemente y tomó la mano de Scana, siempre. Scana dijo suavemente y atrajo a su esposa un abrazo. Estoy diciendo la verdad. Fue sólo una pesadilla que se salió de control. Mientras hablaba, Neía no estaba segura de si realmente estaba mintiendo tanto como pensaba. Sin embargo, ella resolvió que realmente no importaba, Scana no necesitaba saberlo. Te diré que, dijo Neía con una amplia sonrisa mientras se inclinaba hacia atrás, se supone que el sínodo continuará hoy, pero voy a hacer una moción para que todos tengan un día libre, deben estar tan cansados tal como estoy o casi, todos podemos ir a pasar un gran día juntos y regresar refrescados a la mañana siguiente. Scana sonrió, me gustaría eso. Ella dijo, entonces está resuelto, y si se niegan, bueno, les diré que pueden tenerlo sin mí hoy, eso debería influir, hoy sólo soy yo, mi esposa y algunos de mis mejores amigos. Neía dijo, realmente podría usar esto. Creo que todos podríamos hacerlo, todos con eso. Estoy seguro de que Keanu y CZ no tuvieron problemas para enganchar a ese camarero, y de todos modos es probable que interroguen ahora, si el rey hechicero ya había recibido información, estoy seguro de que ya habría oído hablar de eso. Scana agregó, nos levantamos temprano, entonces, ¿por qué no tomamos el desayuno todos juntos? Keanu y CZ pueden actualizarnos, si hay algo para actualizarnos, también sobre huevos con tocino y té como sobre nada. Sugirió Neía, sosteniendo esa sonrisa en su rostro. Hoy estás llena de buenas ideas. Scana dijo, mientras iba y se bañaba. Dices eso como si fuera inusual. Neía gritó con voz burlona. No, en realidad no, pero esta es una vista mucho mejor que ese restaurante. Lo peor, tarta de queso, jamás. Scana dijo con una sonrisa. Neía se obligó a imitar una risa a cambio, que Scana pudiera reírse de su hablaba de su fuerza, pero para Neía todavía estaba en carne viva, y sintió una reprimenda incluso sabiendo que no había una. Eres veneno. Mira, ella lo sabe. El pensamiento surgió sin pensar en su mente y lo apartó como si fuera un toque inoportuno de un extraño. Ella fue y sacó sus prendas para el día mientras Scana usaba el baño. Sin embargo, sin que ella lo supiera, cuando la puerta se cerró detrás de ella, el ojo entrenado de Scana notó algo extraño. Tan pronto como la puerta se cerró, ella lo vio. El cinturón que colgaba de la puerta sostenía sus cuchillos, y uno de ellos estaba fuera de lugar. Los soldados entrenados siempre mantuvieron su equipo en posiciones uniformes, siempre en el mismo lugar, siempre de la misma manera, de esa manera en caso de emergencia, nunca estarías buscando y buscando lo que necesitabas. Este cuchillo en particular era una base, su arma preferida en la eliminación de sentinelas, debido a la facilidad de ocultarlo, su ligereza y su diseño práctico. Scana siempre lo guardaba en la bolsa más trasera, ahora era uno más a la izquierda, sabía exactamente quién mantenía su propia daga en esa posición, y esa persona estaba en el dormitorio, más allá de la puerta. Scana luchó para encontrar una explicación de lo que Neía podría haber estado haciendo con su cuchillo en medio de la noche, no hubo una buena respuesta, sin embargo, eligió por el momento no decir nada. Se metió en el baño de la mañana y contempló lo que había visto. Llamaré para el desayuno y enviaré una solicitud de una que a mí a Keno y CZ para que nos veamos en la misma habitación de abajo en una hora. Neía gritó, «Bien». Scana respondió, manteniendo la preocupación fuera de su voz mientras se lavaba. Unos minutos más tarde, Neía entró al baño y la miró con una sonrisa de arco, era casi una persona diferente que se había despertado repentinamente hacía menos de media hora. Scana le devolvió esa mirada con un guiño, y Neía se metió en el agua caliente. «Déjame lavarte la espalda», dijo Neía suavemente, y Scana se reposicionó, y suspiró con comodidad cuando Neía comenzó a frotar diligentemente. Hubo silencio entre ellos y una rara tensión. Después de unos minutos de fregar, un acto que, entre los dos siempre había sido algo de intimidad, la tela cayó y salpicó el agua y Neía envolvió sus brazos alrededor de Scana. Un poco de agua salpicaba al costado de la bañera grande con la fuerza de su impulso hacia adelante, y Scana sintió los pequeños senos de Neía presionados contra su espalda. Por un momento, Scana pensó que Neía podría haber querido decir el cuchillo. Entonces se dio cuenta, no, Neía no se dio cuenta de que Scana había observado la diferencia y descubrió que la había dibujado anoche, se relajó, Neía estaba hablando de la espada que había agarrado cuando Scana la despertó de repente. La mano de Scana cruzó el brazo de Neía y ella se recostó, lo sé, estaba sorprendida, pero para ser justos, yo también. ¿Quieres hablar sobre eso? Scana preguntó con preocupación en su voz, no. Neía dijo con un movimiento de cabeza, hoy solo quiero ser feliz, solo quiero disfrutar de todo y de todos. Dijo, enfatizando su significado con un suave mordisco en el oído de Scana, podemos. Scana respondió, pero necesito recordarte que fijaste una hora de reunión para el desayuno con Keno y CZ y estamos a la mitad de eso ahora, además de que realmente tienes que ir al sínodo para proponer el día libre, lo suficientemente justo. Neía dijo a regañadientes y rápidamente limpiaron, se vistieron y bajaron a desayunar. Keno y CZ ya los estaban esperando, y el servidor solo estaba trayendo la comida, de hecho, cocinando platos calientes. Se colocaron frente a cada una de las cuatro mujeres y un servidor que la seguía la rodeó y comenzó a servir una taza de té y una taza de jugo para cada una de ellas. Cuando los camareros que asistieron salieron en silencio y la puerta se cerró detrás de ellos, Neía levantó su taza y dijo, para un mañana más seguro. Chocaron sus tazas con las de ella y se hicieron eco del sentimiento. Que fuera del camino, comenzaron a comer, Neía parecía ser ella misma otra vez. Ella sonrió, se rió, contó chistes, muy mal. Cuando Keno llegó a la parte sobre la orgía que habían esperado, al contar la historia de la captura del camarero, resopló y dijo, pensó que iba a venir, pero resultó que también se iba. ¿Qué? Dijo con una sonrisa cuando dos pares y medio de ojos giraron ante su intento de humor. Te amo, pero desearía tener ambos ojos para poder rodarlos dos veces más fuerte. Escana dijo con una sonrisa. Eso me recuerda, dijo Keno, ¿has considerado intentar curarte el ojo otra vez? Me parece recordar que el arma utilizada en ti tuvo su efecto cancelado por la muerte, así que si usamos un hechizo de curación lo suficientemente fuerte, incluso si un nivel bajo no es suficiente, podría volver. Escana terminó de masticar la galleta que acababa de morder y dejó al resto en su plato antes de cruzar las manos una sobre la otra. No diré que no se me ha pasado por la cabeza, pero honestamente, si no hubiera perdido el ojo, tal vez no hubiera encontrado a mi esposa, así que no me hubiera importado ir sin ella. Además, estoy tan bien conocido sin este, que la gente tal vez ni siquiera me reconozca. Supongo que se podría decir que estoy feliz como estoy, entonces, ¿por qué cambiarlo? Con la guerra terminada, no tengo que preocuparme por la efectividad del combate. Como solía hacerlo, incluso si lo hiciera, bueno, todavía estoy bien con mi espada. Veo. Keno dijo, usando su galleta para absorber un poco de sangre de su propia botella de bebida que ya estaba medio vacía. Bueno, no soy de los que llueven sobre la felicidad de otras personas. Yo tampoco dijo Neía, tocando la mano de Scana. Yo tampoco dijo CZ. Además, lindo. Dijo y puso una pegatina en el parche de Scana. Y, lo admito, extrañaría las pegatinas. Scana dijo con una sonrisa. Si bien la comida parecía bastante normal y, en muchos aspectos, lo que subyacía al estado de ánimo contento y positivo era la mirada atenta de la aventurera damantita, ella vigilaba atentamente a Neía, que parecía más feliz de lo que había estado en todo el tiempo que Keno la había conocido. Su estrecha asociación nació de conflictos y situaciones serias, y la firme mirada de acero que llevó al violento al temblor nunca estuvo lejos de la cordial cara de Neía. Más de una vez había tratado de imaginar lo que podría haber sido, debió haber sido, como en otras situaciones, y nunca podría imaginarla de manera diferente de lo que parecía. Esto fue un artisbo de eso, sus ojos aún podrían tener su apariencia criminal, lo que ayudó a ser la famosa, pero tenían calidez en ellos en este momento. Dejando de lado sus horribles bromas, bueno, era humor, y parecía más su propio tamaño, que era corto, en lugar de la imponente figura que parecía ser cuando invocó los poderes de su voz para balancearse o aterrorizar. La advertencia del rey hechicero se hizo gran en su mente. Si ella parece feliz, díselo de inmediato. Scana también sabía de la advertencia, pero si estaba preocupada, no daba señales. La naturaleza del orden aún no estaba clara, la felicidad era buena, la felicidad era deseable, la felicidad significaba que las cosas estaban mejorando. ¿Por qué entonces debería estar preocupada? Le dio vueltas al pensamiento una y otra vez en su mente hasta que Neía se limpió la boca con un palo y se levantó. Tengo que ir al sínodo, ¿por qué no esperan aquí? No tardaré. Solicitaré una votación para que todos se dispersen por un día. No creo que hagan alguna objeción. ¿Viste lo mismo, verdad, Keanu? Están cansados. Sí estoy de acuerdo. Keanu dijo, pensando más en Neía que en los otros sacerdotes y sacerdotisas. Entonces esto debería ser breve. Neía agregó. Bueno, te acompaño entonces. Neía dijo. ¿Caminarás conmigo y quieres terminar primero? Keanu miró tristemente su ti. Me pondré al día, sólo quiero terminar esta taza. Bien. Neía dijo y salió con una sonrisa y un saludo. Caminaré despacio, no te canses tratando de atraparme. Ella bromeó con el poderoso aventurero. Keanu se echó a reír y volvió a beber. Cuando Neía estuvo bien y verdaderamente desaparecida, Keanu dijo lo que pensaba. Esto es de lo que me advirtió. Scana frunció el ceño. Simplemente no veo ningún problema, quiero que mi esposa sea feliz, está bien, tuvo un mal sueño, tuvo una, muy mala noche mientras dormía, pero ahora parece estar bien. Eso es lo que me preocupa. Keanu dijo. El rey hechicero dijo que le informara si veíamos a Neía parecer feliz de repente. Entonces, esto encaja. Nunca se equivoca. CZ repitió, su voz plana tenía el más mínimo énfasis en sus palabras. Scana miró su plato pensativa, como si las respuestas tuvieran los restos del abundante desayuno. Bien. Confío en ti, y confío en CZ, y confío en la voluntad de mi Dios. Quizás no puedo ver lo que hace. Adelante, díselo. La respuesta fue rápida y Keanu informó a la pareja de lo que había dicho el rey hechicero. Un observador la vigilará durante el día, por ahora, sólo será eso. Keanu fue capaz de alcanzar a Neía fácilmente, y charlaron ociosamente sobre cómo pasar el día libre casi inevitable, en lo que respecta a los dos, se había ganado bien irrealmente, y confiaban con razón en que los sacerdotes y sacerdotisas que había viajado desde el otro lado de la tierra, desde lugares tan lejanos como el reino sagrado del sur, aprovecharía la oportunidad de experimentar arruintar por sí mismos por un día. Cuando llegaron al sínodo, las cosas se pusieron en orden de la manera habitual, y Neía presentó su propuesta en términos simples y articulados. Keanu se maravilló de la simplicidad del enfoque. Las emociones se habían elevado, esta fue la primera reunión de este tipo en la historia del servicio a lo divino. Se necesitaban cabezas claras y las mentes con fiebre eran un mal servicio para cualquier dios. Comentó su aprecio por haberla escuchado, sin importar sus creencias, y lanzó un comentario de que, para muchos, esta sería la única vez en sus vidas que verían arruintar. Si bien el clima era bueno y todavía tenían la energía de la mañana, deberían tomar el día y asegurarse de que se relajen y se relajen al día siguiente. Como muchos habían sentido la tensión de un ejercicio académico tan prolongado, esta no era una propuesta desagradable, incluso fueron una más y propusieron dos días de descanso, el primero para relajarse y el segundo para reflexionar. Neía miró hacia donde estaba sentada Keanu y compartieron una mirada de complicidad, no fueron los únicos en hacerlo, muchos compartieron el mismo pensamiento, que algunos de estos sacerdotes y sacerdotisas de dios no querían asistir al sínodo con resaca, y ya había muchas resacas planeadas ante la idea de un día de descanso. La gran multitud de asistentes respaldó la idea, y rápidamente se aprobó una votación, lo que les permitió filtrarse, y por primera vez durante el evento histórico, Neía vió expresiones de agradecimiento en los rostros de aquellos que a menudo la habían interrogado con dureza. Deía y Keanu fueron los últimos en salir, y cuando lo hicieron, Keanu le preguntó, ¿qué querías hacer con el día? La expresión feliz en el diminuto papa parecía completamente fuera de lugar, pero era claramente sincera. Me gustaría pedirle un favor al rey hechicero, que nos permita visitar Nazarik y disfrutar de un día allí, y. Yo no lo he visto en bastante tiempo, me gustaría hacerlo una vez más. Keanu fingió mucho no darse cuenta de la extraña forma en que lo dijo, como si sólo hubiera una oportunidad más, pero respaldó la idea felizmente. No podría imaginar un mejor lugar de vacaciones. Estoy segura de que lo permitirá, después de todo, te valora. Cuando regresaron con los demás, la propuesta de una solicitud para visitar Nazarik fue rápidamente aceptada, enviada y aceptada. Se abrió una puerta y, a través de ella, apareció una hermosa campesina rubia. Hola, ¿ha pasado un tiempo, no? Dijo con su gran sonrisa con dientes. Suare, es un placer. Dijo Keanu le tendió la mano. Suare lo tomó con su entusiasmo habitual y lo sacudió vigorosamente. Ella sonrió ampliamente al resto del grupo, que hizo sus propios saludos a su vez. Su majestad dice que ya tiene los trabajos, el spa, los baños, la sauna, el océano, las comidas, etc. CZ podría llevarnos a todo esto, ¿no? Deía preguntó con curiosidad. Sí, pero él dice que, como se supone que ella también se divierte, que alguien más debería hacer el trabajo de piernas para hacer las cosas, así que me ofrecí voluntariamente. Suare dijo y hizo un gesto hacia la puerta por la que había salido. Cuando cruzaron la puerta y se pararon en la orilla de un lago a unos metros de un lugar de picnic, Keanu preguntó, oh, ¿por qué es eso? Porque estás haciendo algo genial, de esta manera puedo decir, ma, gracias, así que estoy en tu servicio todo el día. Suare dijo y ella hizo una especie de reverencia exagerada antes de soltar una carcajada. Así fue el día, con vino y golosinas y todo tipo de delicias, una breve solicitud del Suare y unos minutos después tenían música para bailar, cantaban varias canciones para beber, aunque en el caso de CZ incluso con su protocolo de intoxicación activo, era algo plano. Pasaron del picnic frente al lago al ilusorio océano artificial para disfrutar de las olas, de allí a un teatro para ver las imágenes inimaginables y el movimiento que contaban una historia, gran parte de la cual era confusa, pero algo llamado el Señor de los Anillos resonó poderosamente con la fiesta. Las comidas fueron suntuosas y los postres divinos, y finalmente Keanu y Scana se desmayaron y CZ permitió que su protocolo de intoxicación se sobrecargara e imitó a los otros dos, dejando a Neía sola con su asistente voluntaria. Neía estaba, en una palabra, borracha. En dos palabras, estaba bastante borracha. Suare sin embargo, no había tocado una gota. Solos juntos junto al lago donde habían comenzado, le preguntó a la mujer. ¿Cómo lo mantienes juntos? Suare perdió su aire burbujeante y sus ojos adquirieron una expresión seria. No lo hice. Tan rápido como desapareció, la expresión alegre y burbujeante de Suare se restableció. ¿Puedo pedir ver, Ains? Estoy seguro de que está ocupado, pero quiero darle mi agradecimiento personalmente si es posible. Preguntó Nayasi. Por supuesto, parte de su instrucción fue que, si está lista para verlo, dijo que estaría en la biblioteca leyendo pero disponible para ti. ¿Puedes guiarme? Neía preguntó. No conozco el camino, ha pasado un tiempo. Por supuesto que puedo. Suare dijo, servicio de amateur. Unos minutos después de caminar a través de una puerta para llegar al piso 10, Neía se arrodilló frente a su dios y bajó la cabeza con deferencia. Ains dejó a un lado el grueso libro que estaba leyendo, marcó la página y se volvió hacia ella, se levantó y se acercó, parecía tan alto, tan masivo y poderoso, exudaba poder y presencia reales, era la encarnación de la justicia y la divinidad y dado permiso para levantar la cabeza, lo miró con ojos brillantes de lágrimas felices. Su majestad. Neía dijo suavemente, a, Ains. Raramente lo llamaba así, a pesar de tener permiso por años, solo se sentía bien cuando estaban solos, o casi, le parecía irrespetuoso a su deser tan familiar, incluso si ella sentía que él era un padre para ella. Neía, espero que hayas pasado un tiempo maravilloso aquí en mi casa. Dijo y le tocó el hombro. Sintió el calor de su mano esquelética, como un ser vivo, que firme y fuerte, era encantador para ella. Tengo, tú, Ains. Se corrigió y sonrió. Me doy cuenta de que debes estar muy ocupado, pero quería decirte gracias por todo, todo lo que has hecho para mejorar nuestras vidas, por tu perdón por mis fracasos, por mis debilidades, por darles un futuro a todos los que amo. Significas mucho para mí, mi señor, que no podía dejar pasar otro día sin haberlo dicho. Por supuesto. Dijo en voz baja. Has hecho mucho por mi causa, y aunque sé que ha sido muy difícil, sé que cuando esté listo, hay un lugar reservado para que te recuperes tomándote todo el tiempo que necesites, incluso si es el resto de tu vida. Los ojos de Neía se llenaron de lágrimas, aparte de su esposa, nadie desde que su padre le había hablado con tanta preocupación, que no era la primera vez que lo hacía, pero ahora significaba tanto para ella como lo era en ese momento, se solidificó su decisión privada, no podía convertirse en una responsabilidad para su causa, en su caso, podría convertirse en una especie de mártir, una bendición para él si la historia se contaba bien, viva, si cometía otro error, quién sabe qué. Podría suceder, o quién. Hablaron en privado durante unos minutos más, y el rey hechicero buscó detalles sobre sus intenciones para el futuro después del sínodo, a lo que Neía respondió hablando sobre el mundo en lugar de ella. Finalmente, sintió que era el momento. —Puedo abrazarte, Ainz. Ella preguntó suavemente. —Por supuesto. Dijo con la noble voz que asombró su corazón cada vez que lo escuchó, se puso de pie, se acercó y envolvió sus brazos alrededor de él, sintiendo un calor casi paternal, y luego de un paso atrás. —Gracias, gracias por todo. Ella dijo de nuevo. —Tengo que volver al hotel un poco, pero podría preguntar algo más, señor. —Adelante. Él respondió con curiosidad. —Si no quieres que te devuelvan tu arco, ¿puedo pedirte que se lo des a Scana más tarde? Ahora es posible que sane su ojo y creo que ella demostrará ser mejor en el arco de lo que cree. Neía preguntó con una sonrisa muy feliz en su rostro. Las campanas de alarma sonaron en la cabeza de Ainz cuando él dio una respuesta sin compromiso y abrió la puerta para que Neía regresara a su habitación. Se inclinó profundamente, cruzó la puerta y se encontró en la entrada del hotel. Se acercó a la recepción y pidió que alguien trajera toalla limpias a su baño en una hora. Se sentía mal por la persona que la encontraría, pero mejor sería alguien para quien no significara nada que ser un ser querido como Scana o uno de sus amigos. Se detuvo brevemente en su sede de investigación improvisada y agarró la botella que contenía el veneno que había matado a su esposa. Era una botella muy hermosa, que contenía una muerte muy fea dentro de ella. Serviría a sus propósitos. Lo guardó y se dirigió a sus habitaciones. Entró en la habitación que compartía con su esposa y miró a su alrededor. Todavía había una botella de vino, la tomó y la bebió sin dejar que la boca saliera de sus labios y luego la dejó a un lado. Bueno, dijo la habitación vacía, obtuve lo que quería, un buen día más, al menos no lo envenené. El fondo de su mente era un torbellino de pensamientos, la voz que le decía que esto era lo mejor, que si estuviera viva, sería una carga en el mejor de los casos y un peligro en el peor de los casos. Vibraba con fuerza como un tambor de guerra en sus oídos, pensó en el niño al que había derribado en la calle, pensó en casi haber desenvenado su espada sobre Keno, pensó en Scana despertando para descubrir cómo se había mutilado la noche anterior y el horror en su rostro. Ella luchó por pensar en otra opción, y no encontró ninguna. Cerró la puerta del baño y sacó el frasco de veneno que habían recuperado del camarero. Si todo salía bien, el mundo supondría que había sido asesinada con éxito. Se lo llevó a la cara, cerró los ojos, abrió la boca y se preparó para rociarlo dentro. Justo cuando lo estaba haciendo, la idea le pasó por la mente. No quiero morir. Pero ya era demasiado tarde, sus dedos ya se estaban cerrando, y el veneno empujó a través de la bomba, y el sabor terroso que Scana describió golpeó su lengua. En un momento casi humorístico, pensó, probablemente mejor con tarta de queso. Su cuerpo comenzó a tener espasmos y se agarró, cayó al suelo, sacudiéndose, su mente estaba despejada pero no tenía control sobre ninguna parte. Sintió que su boca comenzaba a hacer espuma y su sensación se desvaneció. No, pensó, y ese pensamiento continuó corriendo por su cabeza tan rápido como el veneno corría por su cuerpo. Oh, Dios, no quiero morir, no quiero morir, no quiero morir. ¿Qué demonios acabo de hacer? Pensó para sí misma mientras dejaba de lado el perfume. Trató de salir del baño, pero descubrió que la dosis era demasiado alta, ya se está encogiendo, su cuerpo temblaba, sintió la espuma formándose en su boca. Lo siento, lo siento, lo siento, trató de decir, insegura de a quién debería disculparse más, mientras su cuerpo se sacudía impotente. Escuchó la puerta abrirse y los pasos femeninos cayeron al suelo, sus ojos se cerraron, se preguntó quién era, esperaba fervientemente que no fuera escana, negrura, tinta, oscura. Entonces, esto es lo que hice. Pensó para sí misma al recordar una frase que la perseguiría para siempre. Apunta a los niños, escuchó voces y vio una luz brillante. Había escuchado historias sobre esto, un túnel largo, una luz brillante, todo lo que tenía que hacer era ir hacia allí y estaría en paz. Las voces estaban oscurecidas, ella no sabía quién era. Madre padre. Ella trató de decir, y sus ojos comenzaron a abrirse. No soy tu madre, pequeña niña muerta. Lupus y Regina dijo con una sonrisa cuando la luz curativa de su magia desapareció de su mano, pero tal vez éste puede pasar por un padre. Hizo un gesto con el pulgar hacia CZ y comenzó a reír. Neía los miró, profundamente confundida, sólo para ver a CZ arrodillarse frente a ella, levantarla y abrazarla. Demasiado cerca, dijo. Acotación. Prevé explicación del autor original, bueno, otro capítulo terminado, y una llamada muy cercana para Neía. Ahora, algunas cosas que hay que decir aquí. El comportamiento de Neía sigue los signos y síntomas del suicidio. No sólo en su frenesí sexual temprano, no sólo en el consumo de alcohol, sino también en una serie de otras características mostradas. Regalando bienes muy caros, una reversión repentina de la depresión anterior que ha resultado de una decisión de morir, porque saben que su dolor está a punto de terminar, todo lo que ella hace, incluida la certeza de que las personas estarían mejor sin ella, ya sea más seguro o de otra manera. Entonces, nuevamente, si conoce a alguien que se comporta así, pregunte cómo es, vea si puede conseguir que busque ayuda, ya que muchas personas sufren innecesariamente. Hay por cierto, según la mayoría de los estudios, ahora, otra cosa, escribir estos últimos capítulos me ha costado un poco, y estoy un poco agotado, así que espero que me perdones si me tomo un descanso de las cosas serias por un tiempo y escribir algunas piezas más humorísticas. XXX. El afecto de CZ siempre fue de naturaleza ligera. Ella se expresó sólo en una o dos palabras y algunos gestos, tomó tiempo conocerla para reconocer las sutilezas de sus sentimientos y la profundidad que podía estar debajo de una superficie exteriormente indiferente. Era un lago siempre plácido, tranquilo a la vista de uno que estaba en la orilla, pero nadaba bajo la superficie y descubrirías que estaba repleta de una rica vida interior, un profundo pozo de emoción reservado sólo para unos preciosos y preciosos pocos. En todo el tiempo que la había conocido, Neia apenas podía pensar en una ocasión en que el afecto físico había pasado entre ellos, a pesar de considerarse mutuamente como uno de los mejores amigos. Eso hizo que el abrazo de CZ fuera aún más impactante. La criada demonio no rompió el abrazo por completo, aunque apretó con tanta fuerza que si Neia hubiera sido una persona más débil, algunos huesos podrían haberse roto un poco. Sin embargo, se apartó de él mientras mantenía sus manos sobre los hombros de Neia. No lo hagas. Ella ordenó. La cara de Neia estaba muda y entumecida, su mandíbula se había abierto, la espuma todavía goteaba y sus ojos normalmente estrechos y peligrosos estaba muy horrorizado por lo que había hecho y lo que casi le había sucedido. Su rostro comenzó a resquebrajarse, y temblaron y se le llenaron los ojos de lágrimas. Lo siento, lo siento, sólo quería que terminara, sólo quería dejar de doler, no quería que nadie más saliera lastimado, soy veneno, no quería a nadie, su voz temblaba cuando la dejó salir y sus ojos se nublaron, CZ le impidió hablar colocando un dedo sobre sus labios. Amigo. No es veneno. CZ dijo en su silencio sutil monótono. Neia miró a su alrededor cuando la realidad de lo que acababa de suceder golpeó a su casa, quería decir algo más, pero la pregunta de repente se le ocurrió. No. Espera, ¿por qué están aquí? Preguntó mientras la confusión reemplazaba temporalmente todas las demás emociones. ¿Por qué sigues sentado en el suelo? Lupus Regina dijo mientras su mano caía de regreso a su lado, no moriste, sabes, aunque fue algo cercano, gracias a mis increíbles habilidades como clérigo, estás tan saludable como siempre. Su dijo con una amplia sonrisa mientras ponía su mano sobre su pecho, promocionando sus habilidades. Oh, ah, sí. Dijo Neia, y cuando CZ se levantó, le tendió una mano a Neia, quien la agarró y aceptó el tirón que la hizo ponerse de pie. Ahora, ¿cómo llegaron ustedes dos a estar aquí? Preguntó mientras se acercaba a una silla cercana, su cuerpo aún temblaba y temblaba como una hoja en una brisa de verano. Lorainz dijo que esto podría suceder, y me hizo seguirte ya. Su. Lupus Regina dijo con orgullo, nunca se equivoca. CZ dijo sucintamente. La cara de Neia estaba pálida ante sus palabras. Él, ¿él lo sabía? No, por favor dime que era de otra manera, no puedo soportar la vergüenza, su voz era suave, rota. Puso los codos en la mesa junto a ella, luego bajó la cara sus brazos verticales. Mi Dios esperaba que le fallara, ¿qué tan bajo puedo caer, que se espera que sea débil? No quiero saber eso, no quiero saber eso, dijo ella en un gemido casi infantil. Sí, Lorainz quiere verte. Lupus Regina dijo rotundamente, y un momento después la puerta se abrió cerca. Dijo que abrir eso tan pronto como pudieras moverte, puedes moverte, así que, no lo hagas esperar. Ella dijo, su voz algo más suave, pero no menos instructiva de lo que solía ser. Neia se puso de pie y miró a las dos criadas demonios que le habían salvado la vida. Gracias, dijo, limpiándose la cara y la boca, mejor me enfrento a lo que sea que tenga que hacer, ung, soy un desastre. Por favor, no, no le digas escana a los otros. C. Z. sintió, Lupus Regina se encogió de hombros y Neia cruzó la puerta. Se encontró en un lugar bastante inesperado. Había pensado encontrarse en Nazarick, en cambio, se encontró no muy lejos de Pratt, su mayor enfrentamiento, aunque no el último. Ella no estaba en las puertas o dentro de la ciudad, sino que estaba al oeste, frente a un árbol muy familiar en una colina baja. Miró a su alrededor buscando al rey hechicero, pero sus ojos se detuvieron en la tumba de Illyana por un largo momento, y mientras su mirada se demoró, su búsqueda terminó. ¿Aquí es donde la enterraron, no? El rey hechicero preguntó suavemente detrás de ella. Escogiste un hermoso lugar para descansarla. Neia se dio la vuelta y cayó hacia él, no se arrodilló, se posturó, de la forma en que aquellos que estaban más profundamente agradecidos o los más humildemente humildes se presentaban ante sus benefactores o sus mejores, una postura de súplica absoluta. Ainz no dijo nada. El silencio se extendió, su túnica negra se agitó suavemente con la brisa, el susurro de las hojas y las ramas del árbol de Illyana, estos fueron los únicos sonidos para luchar contra el silencio. Neia tardó un momento en darse cuenta de que le había hecho una pregunta. «Ese sí, señor», dijo nerviosamente. Ella mantuvo su posición, él no le había dicho que se levantara, y la verdad era que ella no quería levantarse, desde esta postura no podía ver que los ojos que habían traído terror sobre los poderosos estaban cerrados como una represa contenía un mar de lágrimas que temía que la hogar y así se dejaba caer en ellas estaba temblando por su posición, pero de lo contrario no se movía cuando él la pasaba, podía ver que sus pies esqueléticos estaban desnudos debajo de su túnica, algo inusual para él, pero ahora no era el momento de preguntar. Se acercó y tocó la lápida. Podía escuchar el chasquido de sus huesos en la piedra, fueron esos pequeños gestos los que lo trajeron con fuerza hacia ella, parecían muy humanos, lo convirtieron en una excepción casi desde el principio a como vio a los muertos vivientes. Ella se preguntó qué estaba pensando. «Ponte de pie», Neia. Él dijo. «Estaba acostumbrada a obedecerlo después de años de servicio, era tan natural como respirar». Ella se levantó lentamente, pero no se dio la vuelta. «Mírame», dijo, de pie junto a la lápida, apoyando su mano suavemente sobre ella. «Por favor», dijo Neia, su cabeza colgaba baja como si estuviera mirando al suelo, pero no quería abrir los ojos, se mantuvo de espaldas a él, luchando contra su instinto de seguir su orden. «¿Me daría la espalda?», Neia. Preguntó suavemente. Ella sacudió la cabeza de un lado a otro en una negación vigorosa. «Entonces, ¿por qué todavía me da la espalda?», preguntó. «No puedo soportar mirar y no puedo soportar que me vean». Ella dijo, grietas apareciendo en su inflexión. «¿Por qué?». Él le pidió que volviera. «Por lo que hice, intenté hacer, casi lo logro», dijo con los puños apretados y temblando a los costados. Ella lo escuchó moverse lentamente, el roce de sus huesos como un cuchillo cuando su mano se movió sobre la superficie del marcador de la tumba, luego se levantó de la piedra. «Por eso debes hacerlo». Él dijo. Lentamente se giró para mirar hacia donde él estaba, pero mantuvo los ojos cerrados. «Ábrelos, te prometo que todo estará bien». Ains dijo. Ella obligó a sus ojos a abrirse, muy lentamente, y lo vio allí parado con los brazos abiertos. «Ven acá». Dijo, y la presa estalló. Se apresuró hacia adelante con la misma urgencia que había usado anteriormente cuando se esforzaba por matar a Remedios Custodio, pero esto era más como nadar desesperadamente hacia la madera a la deriva para evitar ser llevado bajo las aguas que seguramente la consumirían. Ella cayó en su abrazo. «Lo siento, lo siento, lo siento», dijo una y otra vez, más veces de lo que pensaba que podía. Lo que ella había gritado a través de la espuma y la futilidad en lo que se suponía que serían sus últimos momentos, ahora podía decirlo claramente. Al menos por un momento, antes de que los asfixiaran los hoyosos, los mocos y el hipo. Ains se alzó sobre ella, pero cuando habló esta vez, puso el espacio suficiente entre ellos para bajar a su nivel. Para muchos otros, ver la cara esquelética en blanco y las esferas rojas ardientes habría sido un momento de terror, pero para Neía, fue como mirar a la cara a un padre. «¿De qué estás arrepentida?» Le preguntó a ella. «¿Por dónde empiezo?» Ella gimió suavemente, mirando hacia abajo mientras acariciaba su magnífica túnica. Sus ojos se dispararon. «Lo intenté, lo intenté mucho, pensé, pensé que si podía aguantar, sería lo que se suponía que debía ser, que podría ser un recipiente de fuerza sin fondo. Que podría llevar todo a como se suponía que debía ser». Su voz comenzó a alzarse, su caricia terminó y se miró las manos locamente. En lugar de eso, casi mató a mi propia esposa. No una, sino dos veces. «Ya es bastante malo que ella haya muerto una vez por su cercanía conmigo. Pero le saqué una espada. Tomé una espada y la puntí. Pequeña diferencia y podría haberla abierto. ¿Qué pasa con la próxima vez? ¿Qué pasa entonces? No veré quién es ella hasta que sea un cadáver. Soy un peligro para todos a mi alrededor, como ella». Ella gimió y golpeó su cabeza contra el inmóvil cofre del rey hechicero. No había necesidad de decir quién era ella. Ainz sabía lo que sentía por la difunta Remedios y la terrible comprensión de los similares que podían ser entre sí. Casi le disparé a un niño en la calle cuando se topé conmigo. Lo envenené todo. Tinamón nunca volverá a hablar. Y Diana murió porque le prometí libertad. Tixín, la primera persona que pensé que realmente había salvado de las profundidades personales olvido, terminó siendo una presa inquisidora. Gascón murió porque era demasiado estúpido para pensar en asignarle guardias. Calca confiaba en mí, y ahora se estremece cada vez que ve su propia cara en el espejo. Murieron, tantos, muchos otros. Los otros elfos de Winmark, los mineros de sangre, las vides, tantos de mis soldados leales. Sus pequeñas manos se apretaron en puños y comenzó a golpearlo con frustración, sus ojos se cerraron con fuerza contra el mundo y presionó su cabeza lo suficientemente fuerte contra su pecho que le dolió. Desgarré mi propio cuerpo, traté de acabar la voz, su voz, fuera de mi cabeza, me desgarré las uñas, me rompí el cráneo, me corté la oreja tratando de apuñalar a alguien muerto y desaparecido. Lo hice. Todo eso, con mi esposa dormida en la habitación de al lado, casi terminé todo esa noche. Le robé una de sus espadas, y ella podría haber encontrado mi cadáver por la mañana si, si no se hubiera despertado. Entonces yo le mentí, dormí a su lado y le grité de rabia la mañana siguiente, cuando ella hizo lo que se suponía que debía hacer, preocúpese por mis heridas y le mentí otra vez. Su voz era tan rápida que a esa apenas podía seguirla, no dijo nada, solo la dejó hablar. Traté de ser el recipiente de la fuerza que necesitabas, lo intenté, maldita sea, duro. Pero estoy vacío. No me queda nada más que veneno y me está matando. Y si no me mata, se mataré a alguien más. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que otro asesino me ataque y atrape a mi esposa? O la ataque a ella solo por rencor. Bebo para olvidar, como si el vino llenara el vacío. Sexo, es un frenesí con ella, pero no para mi placer o incluso para el de ella, sino solo para dejar que ese vacío desaparezca por un tiempo. Ella dejó de golpear contra su pecho y agarró su bate y lo miró como si fuera un salvavidas y él la estaba jalando con ella. Entonces quizá lo peor de todo es que agravé todo eso y podría haberte fallado. Me paré ante el sínodo, alguien me provocó, y yo, invoqué tu poder sin querer. En mi estúpida rabia vacía, Dios, podría haberlo aplastado todos en gelatina, incluso aquellos que te apoyan. ¿Qué no estaba allí? ¿Y si yo también la hubiera matado? Ya no sé cómo vivir conmigo mismo, las pesadillas cuando estoy dormido, entumecimiento, vacío, y un dolor miserable cuando estoy despierta, y rodeada de personas que destruiré, porque soy veneno. Es todo lo que queda, un residuo de algo tóxico en un recipiente vacío, agrietado y roto. Más sabio que tirarme. ¿De qué sirve un cascarón vacío y roto, y? Y. Y. Finalmente se apagó, sus ojos se abrieron para mirar la túnica negra brillante de su Dios divino. Ella comenzó de nuevo después de un rato. No quiero morir, susurró suavemente. Sé que ahora, ese fue mi último pensamiento antes de ser salvada, simplemente no veo otra forma, estoy perdida, tan perdida, como si me hubiera caído de un acantilado y no sé cuándo tocaré fondo. Ella lo miró con ojos más parecidos a los de un gatito cachorro asustado que la mujer que convirtió el terror en ejércitos. Majestad, dime, ella dijo, ¿cómo lo sabías? ¿Cómo sabía lo que estaba planeando? He estado tan débil por tanto tiempo, lo que fuera que iba a decir más allá de eso fue cortado por los huesos de los dedos en sus labios. Podía ver en sus ojos como ardías la pregunta, no había más remedio que responder. En el mundo del que vengo, el lugar donde mis sirvientes han venido a llamar al primer mundo sucedieron muchas cosas terribles, ¿te dije sobre eso, no? Preguntó. Ella sintió seriamente. Las necesidades de los heridos tanto en la mente como en el cuerpo eran abundantes, y nuestras mejores mentes dedicaron sus recursos al estudio de la mente humana. En el curso de esto, se hicieron descubrimientos sobre el comportamiento humano, y uno de sus descubrimientos fue que cuando alguien sufría suficiente dolor, la decisión de morir traía felicidad. Entonces, sabiendo esto, les dije a los demás que cuidaran de ti. Si parecías repentinamente feliz después de todo, me avisarían. Cuando me avisaron. De tu repentino cambio de humor, fue trivialmente fácil darse cuenta de tu intención, por lo tanto, hice que C.Z. y Lupus y Regina se despacharán para seguirte. Dijo con calma. Los ojos de Neía seguían llenos de lágrimas, su labio temblaba, quería hablar, pero su dedo todavía estaba sobre sus labios. Eso, sin embargo, es un asunto menor, lo importante es esto, Neía, nunca en todo el tiempo que he sabido que alguna vez te he considerado débil, ni creo que lo seas ahora. Solo has intentado ser fuerte por mucho tiempo. Dijo, y ella le dirigió una sonrisa frágil y apretó la mano cuyo dedo cubría sus labios. Debería haberte dado un respiro durante la guerra, o haber enviado a alguien para que te ayude en el camino, en cambio te puse mucho más sobre tus hombros, y este es el resultado. Te debo una gran deuda. Dijo inclino la cabeza. Señor, no, yo, por favor, no inclines tu cabeza hacia tu sirviente. Dijo con una voz frágil que le recordaba a su pequeño y nervioso niño elfo oscuro. Suspiró. Muy bien, pero sé que pagaré esa deuda pase lo que pase. Él respondió. Su rostro se volvió brevemente pensativo y preguntó. Señor, si no soy débil, ¿estoy loco? Ella preguntó mientras su mano se movía hacia atrás. Ainz contempló ese momento y la mejor manera de responderlo, y rápidamente dio con una respuesta. Hablé con mi criada, Tsuaré, después de que te fuiste. Ella me dijo lo que le preguntaste. Ainz comenzó. De ella parecía sorprendida, pero él continuó. Hubo más en su respuesta, pero antes de que pudiera darla, pediste verme. El hecho de que todo no pueda ser exactamente como era, no significa que no haya futuro. Obtenga la ayuda que necesite y dé el ejemplo al hacerlo tanto para toda su gente como para usted. No es vergonzoso que necesites un ejército para pelear una guerra, o un clérigo para curar una cicatriz, o incluso un equipo para construir una casa, no serás débil por necesitar unas pocas personas que entiendan, que te ayuden a sanar tu mente. Aprenderás a vivir de nuevo, a hacer frente, y sí, algunos días son más difíciles que otros, pero no eres veneno. Sé que si fueras tan tóxica como crees, habrían hecho otra cosa que tratar de ayudarte. Deja que hagan por ti lo que harías por ellos, permítete buscar la ayuda que necesitas, dijo con urgencia, apretando las manos entre las hadas del diminuto papa. Pero, ¿el sínodo, necesito terminar, o es todo por nada? Su majestad debe ser reconocida como el Dios que es. Dijo con fervor desesperado. Neía, Ayns preguntó seriamente, ¿alguna vez te he dicho algo sobre las creencias del lugar que llaman primer mundo? No señor, la verdad sea dicha, nunca pensé en preguntar al respecto, respondió ella. Mucha gente afirmó que era obra de lo divino. Cada vez que sucedía algo malo, decían que su deidad favorita era misteriosa, o que su respuesta al pedido de ayuda era un no porque tenía otro plan. Pero en todo esto, parecía lo mismo como si ninguna de sus deidades fuera real, y las cosas sucedieran o no sucedieran simplemente por intervención humana o por casualidad y naturaleza en el trabajo. Sacudió la cabeza. Esos no eran dioses de la nada. Si fueran reales, abandonaban rutinariamente a los que malos amaban para sufrir y morir, o abandonaban a los débiles y a los inocentes para sufrir males que a veces podrían haber sido demasiado pequeños como para comprenderlos. De la misma manera, los seis dioses no respondieron cuando sus altares se convirtieron en mesas de cena en las que se consumieron sus adoradores y sus hijos. Cubrió el par de manos ahuecadas con sus propios huesos esqueléticos grandes. Entonces volverán a hablar sólo por sí mismos, mientras que los que me siguen continuarán proclamándolo. ¡Qué innumerables voces se alzan en una devoción hueca, en comparación con la verdadera lealtad que me muestran tú y aquellos como tú! Preguntó Ainz, secándose una lágrima que aún no había llegado a su mejilla. Deja que Scanoquén o yo hablemos, no lleves esta carga sola, permíteme hacer algo por ti, permitiéndote ayudarte. Por favor. Ainz dijo, y la última palabra la golpeó como un rayo de un cielo despejado, nunca lo había escuchado usar esa palabra. Ella sintió con la cabeza que era tan pequeña que era casi indetectable. ¿Buscarás ayuda? Hoy mismo, por tu propia voluntad. Preguntó, lo haré. Simplemente no quiero lastimarme más, ni lastimar a nadie más en el camino, lo haré, y prometo que haré todo lo posible para mejorar. Ella dijo suavemente. Previamente, Ainz pensó en todas las historias de su infancia, los cambios emocionales repentinos, el entusiasmo en los cambios repentinos de corazón, el salto ardiente en la determinación ardiente, era atractivo de ver, pero no era la realidad. Deía no se dio la vuelta de repente, no dio una sonrisa gigante ni apareció un brillo en su mirada apagada, su voz permaneció pequeña, pero había algo de verdad en lo que dijo. Bien, ese es el primer paso, quizás sea el más difícil, particularmente para aquellos acostumbrados a las demostraciones de fuerza, que como tú, piensan que deben ser fuerte para siempre o ser débiles para siempre, y no reconocen la imposibilidad del primero. Estoy orgulloso de ti, deía, muy, muy orgulloso. Ainz dijo y le dio unas palmaditas y le acarició el pelo. Ainz estaba muy agradecido por su supresión emocional, porque como estaba ella ahora, le recordó una vez más que había puesto el mundo sobre los hombros de una niña que apenas era más que una niña de su adolescencia. Gracias, señor, dijo suavemente, su voz aún enfermiza y ahogada. Recuerda esto, cuando piensas en quitarte la vida, mientras que nadie puede ser dueño de otro, todos dejamos pedazos de nosotros mismos en aquellos que se preocupan por nosotros, y cuando una persona se quita la vida, arrancan esos pedazos de esos corazones palpitantes, y dejar sólo el luto y la tristeza en su lugar. Eso es lo que significa quitarse la vida, quitarla de aquellos que la valoran. Ella dio otro sentimiento apenas perceptible. Muy bien, llamemos a una puerta y encargaré a Atsuare que te acompañe a tu centro de tratamiento. Informaré a Keno, CZ y Skana que Neia no estará con ellos hoy. Ains ordenó, Am, Majestad. Dijo que cuando su voz alegre regresó con fuerza, se levantó y se alejó unos pasos. Ah, y una cosa más. Dijo mientras levantaba la barbilla para mirar los orbes rojos de sus ojos. Sí, su Majestad. Ella preguntó con incertidumbre. Llámame a Ains con más frecuencia de ahora en adelante. Él dijo, y aunque su cara esquelética no podía mostrar ninguna emoción, ella podía sentir una sonrisa en ella. Como quieras, Ains. Ella dijo, y lo abrazó una vez más. Cuando la puerta se abrió, Tsuare extendió su mano junto a ella, y Neia se puso de pie, Neia, caminó hacia ella, la tomó de la mano, y pasaron juntos por la puerta, dejándola a Ains o a Argon, solo contemplando la tumba. XXX. Neia cruzó la puerta con las manos de Skana, no, con la mano de Tsuare. Neia no era la mujer más cariñosa físicamente, a pesar de sus deseos urgentes, esto era parte de por qué se llevaba tan bien con CZ, cuya disposición y temperamento eran muy planos, y para quienes el afecto físico era leve en sus momentos más excesivos. Solo su esposa, solo Skana, la tocaba a menudo. Ese reconocimiento repentino en el que nunca había pensado o expresado realmente la llevó a pensar de nuevo porque era quien era. Sin embargo, entonces vio eso, lo que tenía antes y era un paraíso construido por lo divino. Era un paisaje idílico, un largo camino empedrado con colinas onduladas, hierba verde perfectamente recortada y árboles del tipo que la pequeña marimacho que había sido de pequeña le hubiera encantado escalar. Las hojas crujean como las olas del océano y las ramas se balanceaban suavemente como la brisa. Al final del largo y sinuoso camino vio un edificio tan puro y blanco que no podría haber sido construido por nada menos que un dios. Estaba enraizada en el lugar mientras lo asimilaba todo, olvidando sus pensamientos por un momento. El día era cálido y brillante, y la luz del sol bañaba su cuerpo y la hacía sentir cálida y acogedora en esa vista perfecta. Su arena parecía tener prisa, se quedó parada a su lado, sin avanzar ni soltar. Para ella, este momento fue nada menos que lo esperado, y dejó que Neía lo asimilara todo. Es, es, dijo Neía en un susurro que era casi una oración. La casa de Illyana, el lugar donde su majestad dijo que irías. Supongo que la llamó así por la chica que conocías. Suare explicó, y más o menos preguntó. Neía sintió aturdida. Tenía los ojos húmedos y empañó la visión celestial, se secó las lágrimas para que pudiera verlo claramente de nuevo y miró al sirviente del rey. ¿Te trataron aquí? Ella preguntó. Me trataron antes de construir estos lugares, fue gracias a Perentonia y Sebas que me pude recuperar en gran medida de mi vida antes de Nazarick, pero aún sigo afectada y vengo en ocasiones precisamente a este lugar. Aprender a vivir después de querer morir no ha sido fácil, no creo que sea algo que incluso la magia de su majestad pueda lograr. Ella sonrió e inclinó la cabeza, pero no dejes que los guardianes sepan que dije eso, incluso Sebas podría estar enojado conmigo. Sacó un poco la lengua y rebotó sobre sus talones, haciendo que sus senos rebotaran con ella, haciendo que cada movimiento pareciera una broma juguetona. Neía amaba a su esposa, pero aún podía mirar. ¿Sabes? Dijo Tsuare, tal vez no debería ser fácil, tal vez haciéndonos trabajar para desatar todos nuestros nudos, aprendemos lo suficiente sobre ellos como para no volver a atarlos más tarde. Ella propuso con gentil despreocupación. Pero bueno, todavía estoy trabajando en eso, ¿podría estar equivocada? No creo que ninguna de nuestras experiencias sea la misma, quiero decir, si comienzas en armentar y preguntas cómo llegar a Errantel, estas voy a usar diferentes direcciones, que se empiezo en lo que queda de Kami Miyako y trato de llegar al mismo lugar. Solo porque nuestro destino deseado sea el mismo, no significa que usaremos la misma manera para llegar allí, ¿tú sabes? Ella reflexionó en voz alta y apretó la mano de Neía. Eres más fuerte de lo que crees, mucho más fuerte que yo, y tienes muchas personas que te apoyan. Entonces, ¿está lista o quieres mirar un poco más? Su majestad lo indicó una hora de llegada, así que si quieres seguir buscando un poco, está bien. También me gusta esta vista. Tsuare dijo con dulce paciencia en su voz. Me gustaría, sentarme un rato, ¿está bien? Neía preguntó con incertidumbre. Era extraño de su parte preguntar, ladrar órdenes y dar órdenes a casi todos a su alrededor era una rutina, pero como lo veía ahora, había sido entregada al cuidado de Tsuare, al menos temporalmente, sentía que estaba Nesto, a cargo de ella. Tsuare soltó su mano y se sentó en respuesta, sus rodillas dobladas cerca de su pecho y envolvió sus brazos alrededor de la parte delantera de sus piernas. Neía imitó sus movimientos y se quedaron en silencio por un momento. El viento levantó el largo cabello rubio de Tsuare y lo sopló con gracia en el viento, se movió con el suave flujo de las extremidades de una bailarina, y algo de eso acarició el brazo de Neía como si en afecto le recordaba el largo cabello de Iyana, era su corona dorada, para Iyana había sido una correa dorada. Neía metió la cabeza, bajando la barbilla hacia el espacio entre las rodillas y miró hacia afuera. ¿Qué haces? Neía le preguntó a Tsuare. ¿Qué quieres decir? Tsuare preguntó con curiosidad. Por Nazarick, por su majestad. Preguntó Neía. Cualquier cosa que el maestro diga, por supuesto. Ella dijo casi en broma. Realmente no fue una respuesta. ¿Está bien Tsuare, a menos que él te haya jurado algún tipo de secreto? Preguntó Neía suavemente. Oh, bueno, algunas cosas, supongo que puedo decirte. Tsuare dijo pensativamente. Bueno, ¿sabes cómo dirijo todas esas tiendas de sándwiches? Tsuare preguntó. Neía sintió con la cabeza. Tsuare se echó hacia atrás, poniendo las manos detrás de ella y estirando las piernas. Trabajó como rector en dos de las academias de oficios para antiguos esclavos de los reinos humanos y también ofreciendo los mejores sándwiches en cualquier lugar. Dijo con una sonrisa orgullosa. Bueno, esos son populares por la comida y todo eso, pero también dirigiendo nuestras operaciones de inteligencia desde allí. Nadie mira dos veces a un repartidor de sándwiches. Le dio a Neía su sonrisa más tonta e inclinándose hacia atrás, sacudió su torso para llamar la atención y llamar la atención. Ella continuó después de darle a Neía una sonrisa inteligente. Así que tenemos agentes que trabajan en todo el imperio dirigiendo operaciones fuera de mil restaurantes. Los nobles no lo frecuentan, pero sus sirvientes sí, y los sirvientes escuchan cosas y los sirvientes hablan. Se puede deducir mucho de los chismes de las personas que trabajan para personas que no creen que escuchan. Ella dijo y asintió con énfasis yo solo, no quiero sentir que cada respiración es una maldición, como si no tuviera otra salida que morir, como si fuera a destruir todo, no eres un torturador, no eres un sádico, o, podrías vengarte, lastimar mucho a alguien, pero nunca puedes hacer lo que de miurgo, neuronista Sifón. Y tan malo como te sientes, incluso ofreciéndote como víctima, está arraigado en un deseo de mejorar, y es por eso que estamos aquí. Dijo Suárez reflexivamente. Entonces. Neía comenzó a preguntar. Entonces tienes que volver a estar de tus lados, es por eso que hemos venido a este lugar, para que puedas comenzar ese proceso, no es fácil, pero incluso tus peores pensamientos, bueno, son solo pensamientos, ellos pueden ser combatidos con otros pensamientos, puede trabajar en las razones de ellos, comprenderlos y luego tal vez aprenderá cómo tratarlos y mejorar. Dijo con su sonrisa encantadora que había regresado. Quizás. No eres optimista. Neía preguntó retóricamente. Suárez se encogió de hombros, ¿quieres que te mienta? No sé el futuro, al final depende de ti, creo que puedes hacerlo. Pero no sé si lo harás. ¿Quieres promesas falsas? Encuentre a uno de los viejos sacerdotes de la teocracia que todavía corren en carros vendiendo reliquias, son los reyes del autoengaño y la falsa esperanza. La verdad es que aquí nadie te curará. Dijo, provocando una mirada de sorpresa de Neía. Todo lo que harán es ayudarte a curarte a ti mismo. Ella sonrió y se levantó, su mano se extendió hacia Neía, vamos, vámonos. Neía le dedicó una sonrisa débil y aceptó la mano. Estaban de pie, pero Tsuari no la soltó, y aunque deseaba tener a su esposa con ella, Neía estaba contenta por cualquier tipo de compañía tranquilizadora. Caminaron más cerca del edificio, la hierba verde se sentía suave mientras cedía debajo de ella, el suelo era bueno. El mundo, desde aquí, se veía hermoso. Subieron las escaleras y cruzaron la puerta cuando se acercaron al edificio. Tsuari la guió suavemente, casi como una madre que lleva a un niño, hasta la recepción. Filas de sillas estaban alineadas a lo largo de la pared, y en ellas había algunas figuras demacradas con miradas perdidas en sus rostros. La vista de la famosa Neía Baraja los sacó de su expresión actual y los sorprendió y confundió, lo que como una bendición para Neía también los dejó sin palabras. Cuando llegaron a una ventana baja, un elfo vestido con un sencillo atuendo blanco y dorado, que estaba revisando un conjunto de documentos en el escritorio frente a la ventana, la escuchó acercarse y dejó los papeles a un lado. Sus ojos se abrieron y su mandíbula cayó. Hola, soy, mi nombre es Neía, Neía Baraja. Ella se congeló, la mujer elfa que estaba allí obviamente sabía quién era a la vista. Quería decir más, pero las palabras, no podía sacarlas de su garganta, lo deseaba tanto, quería decir tantas cosas. Ella quería decir, me duele todo el tiempo y no sé qué hacer. Ella quería decir, necesito el veneno de mí. Ella quería decir, todo lo que quiero hacer es morir, porque no puedo pensar de otra manera. Se le ocurrieron tantas frases diferentes, pero ninguna de ellas se movió dentro de ella, solo abrió y cerró la boca varias veces. ¿Ese sí? El elfo preguntó vacilante. Tsure volvió a apretar la mano de Neía, las lágrimas brotaban de que Neía no pudiera contenerse por más tiempo, la enfermera quedó atónita sin medida. Todos los elfos de cada uno de los reinos del imperio hechicero sabían quién era ella, el héroe que salvó a tanta gente, la cabeza de la nueva religión a la que ahora pertenecían todos menos unos pocos elfos, el humano invencible de la leyenda que había atemorizado a los dragones, había roto ciudades y cadenas, había matado a la malvada Remedios, había destruido la ciudad oscura, había clavado la cabeza cortada del gran rompedor en un poste, y aquí, frente a una enfermera común, estaba esa mujer. ¿Cómo, cómo puedo ayudarla, señora? La mujer elfa preguntó algo nerviosa, observando la cara de Neía, los legendarios ojos de terror parecían brillantes charcos de agua, mirada que hizo que los reyes volvieran la cara como las muchachas campesinas que se apartaron de los guardianes lujuriosos, se veían más suaves de lo que jamás había imaginado. Neía lo intentó de nuevo. Soy, Neía Baraja, dijo suavemente, holisqueó con fuerza, tratando de controlarse y limpiarse la cara antes de que su mano cayera a su lado y se cerró en un puño. Tsuare volvió a apretar la otra mano y la miró con paciencia, asintiendo para alentarla. Y. Yo, necesito ayuda, por favor, por favor, oh Dios, solo necesito ayuda, susurró. Ella sintió y miró, como si pudiera colapsar donde estaba parada. Esto sacó a la enfermera de su asombro y el instinto de entrenamiento se hizo cargo de ella, ella inmediatamente se levantó y salió por una puerta lateral y se acercó a la mujer legendaria, Tsuare extendió suavemente la mano de Neía para que la enfermera la tomara. Sí, por supuesto que te ayudaremos, siempre que lo necesites. Dijo suavemente, y comenzó a alejar a Neía. La mujer legendaria miró a Tsuare solo una vez y le dedicó una sonrisa de agradecimiento, y luego desapareció en una habitación, y Tsuare cruzó las manos y salió por donde había venido con un pequeño salto a su paso. Una sonrisa feliz en su rostro. Al oeste de Prat, la tumba de Indiana. Cuando Neía y Vanisa se fueron, Ains miró hacia la tumba. Sin nadie cerca, decidió hablar con el cadáver. Significaste mucho para ella. Él dijo, Extraño, no se conocían desde hace tanto tiempo, pero supongo que a veces es así, ¿y quién soy yo para juzgar eso? Nunca conocí a uno de mis mejores amigos cara a cara, y mataría a un mundo para traerlos a mi lado, tú y ella estuvieron al menos juntos por un tiempo. Realmente fastidié a esa pobre chica. Suspiró y golpeó la piedra como si esperara una respuesta. Puse todo ese peso sobre ella, ¿qué pensé que iba a pasar? Él resopló burlonamente. Estoy seguro de que Demiusge pensaría que terminar así es parte de un plan maestro, y normalmente lo dejaría pensar eso. Pero, sólo por esta vez, sólo por esta vez, no puedo dejar que eso suceda, sino por otra razón que Neía es una de mis sirvientas, y no puedo soportar la idea de que mis queridos amigos, hijos, esperan que esté dispuesto a usar a alguien tan leal a mí tan cruelmente, que podría hacerle eso a ellos. Se llevó la mano a la cara, cubriéndolo con frustración, ¡Gah! Shaltear probablemente lo suplicaría, la tortura psicológica por el juego erótico sadomasoquista es un fetiche, y hay algo que Peroroncino no haya programado en ella. No, no puedo dejar que esto vaya como lo hago habitualmente, lo expresaré con delicadeza y dejaré en claro que este no fue un resultado deseado, fue un efecto secundario no deseado, y si podría haberse evitado o evitado, debería haber sido, y si alguno de mis planes parece tener el potencial de lastimar a un sirviente leal, deberían formularme y presentarme una forma de evitarlo. Creo que si lo hago, Touche me perdonaría mi fracaso solo esta vez. Le dijo a la tumba, Bueno, duerme en paz, y Diana, tengo un mundo para remodelar. Y. Por lo que vale, lo siento por lo que te pasó. Dijo, y se abrió una puerta que lo llevó a otro lugar. esto va a empezar. Gracias. Gracias por ver el video